Muy buenas a todos, soy TheFade y os traigo un nuevo videocomentario ¿Cómo están por aquí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos ahí a Valtaluis y a Boiz, que saluda por ahí por el chat ¿Qué tal estamos? Hoy tenemos el primer día de la segunda fase de grupos Y bueno, Jan en principio va a venir en breve, así que ahora saludará Ya le tengo ahí medio metido A ver Así que nada, vamos a empezar en breve Hola, hola Ahí está, perfecto, ahí está Estoy viendo, a ver si, ¿qué tal Jan? Estoy viendo si te puedo poner la cámara, que no se ve nada todavía Ok, ok, ya va acá, voy viendo la... La... Esta en la entrevista Vale ¿Vas a traducir tú o traduzco yo? Yo te puedo traducir también si quieres Ah, perfecto, perfecto, dale, 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 dale tú A ver, pues a ver, a ver, bueno, están ahí un poquito con... Con todo el tema del... A ver si se ve cuando tengas la cámara del Discord, sí A ver si se ve cuando tengas la cámara del Discord y te pongo A ver si lo oigo el otro Vale, si lo oigo, estupendo Vale, perfecto, pues nada Ahora en cuanto empiece la entrevista lo... Lo ponemos, estaré perdiendo un poquito ahora el tema de la selección de grupos Que tuvimos el otro día, vale, ya estás en pantalla completa Pero... Por algún motivo ha cambiado el Discord de esto Y no te puedo poner la pantalla súper completa Me haces recortarte Sí, bueno Han puesto ahí abajo ahora el Discord, no sé por qué Ahora, ahora, vale, maravilloso, ahí estás Perfecto Vale, ya está, perdona ya Que tenía problemas ahí de directo A ver si vas a aparecer en 3, 2, 1 Ahí estás Ahí está, ¿cómo estamos? Bien, 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 ahí Listos, listos Bueno, como te comentaba No voy a poder comentar tan fuerte Porque acá estoy exiliado en la sala Estás ahí en Mordor, ¿no? Bueno, en Mordor, ¿no? Sí, en... 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 En algo que conozcas Espera, que estoy viendo que tu traje Tengo el croma puesto Y debe ser que no tengo justo puesto el... Azul La clave exacta Así que vamos a... A ponerte bien Porque te veo de color... A veces se te transparentan, ¿no? Como tú y tú tenéis una... Una... Un croma distinto Ah, sí Ahora ya debería Y a ver en... Segundo, eh, que estoy ahí Uf, mucho Ahí está mejor Sí Sí, esto que acá Estoy viendo a ver si consigo de alguna manera Y que no se te vea tan... Bueno, ahí yo creo que estás más o menos bien Ya te veo, ya, ahí Estás precioso ahora Estás perfectísimo Ya Pues nada Vamos a ver si ponen la entrevista Porque bueno, esto fue un poco Todo lo que explicamos otro día En el StarCast y VTalk Ahí de la fase de grupos Y ahora hará la entrevista con Mini Con Royale Tenemos un grupazo, eh Tenemos un grupazo Muy emocionado Y bueno, aquí salgando a mucha gente Tenemos aquí a... Bueno, bueno, bueno Está a tope Lupin Alus A Dan Neira Castellán Kijin407 Tenemos por aquí también a Dr. Gigi A Duffy A Void Moebius Al propio Yu ¿Qué pasa? A Yu, macho Que estás ahí A Dorsalinas15 A Keller Hiperalta Wilfred ¿Quién más? ¿Quién más por aquí tenemos? A Sedin A GTCR Y creo que a SandroSCR ¿Cómo estamos ahí? A Eduardo Y bueno, vamos a empezar con la entrevista Así que voy a poner En... Pantalla completa y con sonido Al string coreano A ver si lo consigo Vale, ahí estamos Ahí tenemos a Cheka Lee Dice que estamos en el grupo A De la ronda 16 Que hemos estado viendo Partidas muy emocionantes Así que nada Uy, tenemos un traductor distinto Que no es Skana Tenemos a Mini primero Dice que usaste tu carta de poder cambiar a alguien para Sattel No tienes ningún lamento, no te arrepientes de haber usado la carta para Sattel en vez de aquí Dice, no lo tengo Creo que las partidas iban a ser muy emocionantes Anticiparías que este grupo A ¿Parece que acabas de cambiar de traductor? Porque Skana Porque lo mismo no da gasto Acabas de pedir perdón Uy, ya no me entero, tío A ti no me entero de lo que pasa Pero no es Nioquen, ¿no? No, no Está preguntando que por qué cambia Sattel y Best Dice que quería Materios Amistad con Sattel Ahora vamos a hablar con Light Una par de temporadas atrás Tú dijiste a Mini que quería estar en su grupo Y tú la elegiste en tu grupo Pero ahora él es el que te ha elegido a ti en tu grupo ¿Cómo te sientes? ¿Qué opinas? Dice que Mini ha estado jugando bien las semanas pasadas Que Mini está muy confiado Tiene mucha confianza Dice que también ha estado fuerte Que quiere tener una buena actuación en esta ronda de 16 Vamos a ver con Royal Están hablando también de la temporada pasada Estuviste mostrando una gran actuación en la STL con muchas victorias consecutivas ¿Crees que continuaras con esta racha de victorias? Esta STL Dice como que en la fase de grupo Rain y él se estaban provocando mucho Él pensó que Rain era un jugador débil Pero cuando luego ha visto cómo juega Rain online Que piensa que es muy fuerte Dice que no se esperaba que fuese tan bueno O sea, tan bueno en tan poco tiempo ¿Cómo te sientes tú Rain en este grupo? Dice que a él le gusta a este grupo Que no le gusta esperar Para jugar contra los fuertes Así que le gusta ¿Cuánto has vuelto a tu nivel que tenías antes? ¿Hasta cuándo has llegado? ¿Cuánto has mejorado? Dice que el jugador es demasiado bueno O que los jugadores cada vez son peores Pero que él está tan peor Qué grande Dice que él había sueñado sobre algo Pero no O sea, que cuáles habían sus sueños De este grupo y dice que había sueñado algo Pero que no era un sueño malo Mini dice que es una persona Que no sueña demasiado O sea, que no tiene sueños Dice de Mini que no tiene nada O sea, nada un poco que decir Sobre el tema del sueño Royal, a ver Y dice que Royal simplemente estaba practicando Muy, 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 muy duro Y que estaba tan cansado Que cuando se quedó dormido Que no soñó en nada En el grupo de nominación Estabas usando tu poder Como campeón, ASO champ ¿Eso decidió cambiar el swap Lo mejor que un shuttle? Le están preguntando a la que hubiese usado el poder de quedar primero en caso de que hubiese sido el primero en la ASL anterior Si estuviese en la posición de Mini Que él hubiese elegido un jugador muy fuerte Jugador top Enseñando una gran performance Nada más empezar una gran actuación Yo no hubiese usado su tarjeta para shuttle La misma pregunta para Royal Dice que a él le hubiese apetecido jugar en un grupo fácil Que no quería un grupo tan difícil Estaba hablando de protos contra Terran Que Mini es uno de los mejores protos Que piensan sobre la tendencia actual de protos contra Terran Mini dice Dice que él ha estado Que ha estado mucho tiempo sin jugar Que el meta ha cambiado Que el meta ha cambiado Pero Está hablando de los High Templar Como que se juega más con más High Templar supongo Dice que antes no se usaba tanto el High Templar o el River tanto Pero que ahora sí Dice que ahora es mucho más fácil Juerda contarte Terran que antes Light dice que está de acuerdo con lo que ha dicho Rain Dice que es una raza que es muy buena si defiendes muy bien Pero si Pero que si les trastocas un poco como que todo se derrumba Dice que el Terran no puede ser emocional cuando está jugando Starcraft Y con la cara es impasible que tiene Dice que tienes que siempre tomar la decisión correcta Están hablando aquí con Royal ahora también Dice que Mini es muy bueno en En todo básicamente En jugadas agresivas En jugadas defensivas Que son muy muy buenos protos Y ahora Rain le están poniendo a su Royal Dice que Royal parece muy Muy enganchado con el Starcraft Como muy muy apasionado en Starcraft Como que le gusta muchísimo Dice que Que no es nada vago Que siempre siempre está muy enchufado en el Starcraft Y no como él Aún asunté a las palabras antes de empezar las partidas Bueno, ahora seguro de las universidades como siempre Mini dice que quiere Que quiere enseñar una Una gran atracción hoy Dice que Está muy contento de tener un grupo tan difícil Light en esta fase Y que Como que junta las manos Como cuando estás agradecido Así que Quiere enseñar unas buenas partidas Royal dice que quiere pasar el cuarto al final Y Rain dice que Que como no ha jugado hace mucho tiempo Online que quiere enseñar una buena performance En día de hoy Yo creo que ya Está hablando No, sí, ya está A ver si me he saltado algo Pero no estamos ahí ya Light Digo Jan Ya te llamo Light Ya Se me va la cabeza Jan, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido lo que han dicho? Bueno Sí es interesante Ahí Los comentarios Variados Digamos De todos los De todos los jugadores Estaba también Escuchando un poquito La atracción Y no sé quién es ¿No? No es No es Narocan ¿No? No Y parece un poquito más Y parece un poquito más Macho Metido también El No Pero bueno Vamos a ver Quién será Quién habrán traído por ahí Eh Nada Esto va a estar súper interesante Tener Tener A este grupo La verdad que es un grupo Bravísimo ¿No? Light Rain Mini Y el mismo Royal ¿No? Que siempre se está esforzando un montón Por mejorar Así que Vamos a ver Pues este Este winner ¿No? Me intriga mucho Si será un mini Rain O por el contrario Tendremos más Tendremos a los Terran ahí Así que eso lo vamos a averiguar Hoy mismo Y en un Toque nada más ¿No? Sí Nada Vamos a empezar con Mini contra Es mini contra Light ¿No? Elige contra el que te enfrentas Así que mini contra Light Y Royal contra Rain Y bueno Recuerden un poco Por el que se perdió El Starcastle y todo Que contamos un poco Sobre la fase de grupos Ya que no estuvimos haciendo El casteo de ese grupo Nomination Ya que no pensamos que tiene mucho sentido Sobre todo por el tema de las horas No mucha gente se va a levantar Para ver los grupos A las 5 de la mañana Y es casi mejor que te lo cuenten después Eh Estuvimos hablando de que Mini elige al segundo jugador Light que es el segundo jugador Elige al tercero O sea que Light elige a Royal Y Royal eligió a Rain Por lo tanto Mini sí que eligió Contra quien iba a pelear Pero Light eligió A Royal Ya que dijo Que estaba muy confiado En su Terran contra Terran Y ahí tenemos las estadísticas Un poco de mini 57,4 en total 50% contra Terran Con 15,15 No son malas estadísticas Su partida más fuerte Es contra Protoss Que siempre lo he dicho Mini buenísimo contra Protoss Pero bueno Es verdad que ganó por ejemplo A Rash ¿No? En la final pasada O sea que Es un titán también Del Protoss Terran Mini Es un jugador completísimo Y creo que Hace ya mucho tiempo Que no vemos a ese Mini Que sufre con la presión ¿No? Que pone caras ahí raras De que se angustie y tal Eh Y bueno Quizás es un poco Su contrapartida Light El Terran Robot Un poco El Terran Impertérrito ¿No? Que no gesticula nunca Tenemos un 53,6% Contra Protoss Y un 49,4% En total O sea que su mejor partida La Light es contra Protoss Y como decía Que Creo que Que eso Que Light No suele mostrar muchas emociones Y Mini es justo Todo lo contrario ¿No? Cuando gana O cuando pierde Pues se le ve sonriendo Se le ve ahí Con cara de frustración Y bueno Ya lo decía el mismo ¿No? Que Que con Terran Tienes que jugar Eh Tienes que jugar Eh Sin sentimiento ¿No? Como que tienes que tomar Siempre la mejor decisión Y tienes que estar Muy Muy atento O sea que Que las emociones Como que Hay que dejarlas de lado ¿No? Porque Este puede jugar No mala pasada Y tiene un juego muy frío Y bueno Tenemos ahí a Mini Ya calentándose las manos No tiene la bolsita esa Sino que parece que utiliza El método tradicional De soplar Y Y bueno Vamos a ver Porque Mini está Está frío Tiene las manos ahí Está calentando Yo me la frota nuevamente Cuando vaya eso Me hago así Como cuando Y bueno Vamos a tener parte Mini parece Mini siempre parece L o N No me acuerdo El anime Death Note ¿No? Siempre así ¿Te parece L Mini? Ah porque está sentado así Sí Cuando hace siempre eso Ya ¿Quién eres? ¿Qué haces haciendo referencias Sobre cosas de la tele? ¿Quién eres tú? Para que veas Para que veas Para que veas Ah bueno Este Yo no he visto películas de niño Y Pero anime he visto Ahora Ahora de grande De grande Muy bien Death Note La he visto así Cinco años Cuatro años Es genial Si no 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 Que la vea Vamos Si Es una obra Maestra Si si Tal cual Tal cual No hay nada más Que decir Obra maestra Bueno Comenzamos entonces Si Vamos a poner Sonido ahí a tope Y tenemos a Mini Contra Light Si si Compartir Compartir Este es Este es Leyeso Tenemos En la parte inferior derecha De color gris Tenemos a Mini Ahí le enfocan A Biongeonje Y en la parte superior derecha De color rojo Tenemos a Light Ahí le tenemos También muy serio Como siempre Y bueno Mapa Vermeer A la 1 en punto Light A la 5 en punto Mini Y bueno Mapa de 4 posiciones Es un poco un mapa Bastante interesante Este Vermeer Le hemos visto No demasiadas partes En la SL Pero Lo poco que se ha dejado Ver es un mapa En el que Es bastante interesante La tercera Está lo suficientemente lejos Como para que para el terra No es una fiesta Al tomarla Pero lo suficientemente cerca Como para que tampoco sea Imposible Así que creo que es un mapa Bastante bien balanceado Y bueno Vamos a ver si Mini Decide jugar Agresivo Que normalmente le gusta mucho Siempre ir agresivo A estar encima Con algún serote Y como han dicho En la propia entrevista El ser disruptivo En el juego del Terran Para hacerle obligar A cometer fallos Y demás Y Light Probablemente le veamos Con un juego más defensivo Sobre todo de primeras Para luego hacer El timing attack Y Light es muy fuerte Siempre históricamente En esos timing attacks En los que Lo hace con Normalmente más 2 Más 1 O algo así Si ha defendido bien Y bueno Va a ser básicamente Mini atacando Light defendiendo Y A ver que consigue Cuanto daño consigue Hacer Mini Si es suficiente Para Para sacar Fuera su jugador Light Que parece que va a hacer Una barraca Barraca expansión Ya que está poniendo La barraca debajo Así que tiene pinta De que lo va a poner El coman justo encima Y el depósito a la derecha Y con eso Haces un bloqueo Para el selot Así que nada Interesante Barraca va a estepar Por parte de Light Así que salía sin gas Y va a salir a explorar Para ver si encuentra a Mini Vamos a ver Donde va a ser Si va para abajo O si va para la izquierda Parece que va a ir para Abajo Así que encima Encuentra en primera posición A Mini Buena fortuna para Light Y Mini con Bueno con la salida estándar ¿No? Con Geico y Gas Por ahora sin demasiadas sorpresas Ya está Vemos el Cyanetic Square Bueno como comenté Hoy día voy a estar Un tanto No voy a castear Porque He aquí un poquito complicado Pero bueno No quiero levantar a todo el mundo Bueno comentaba ahí Que La posición La posición importante La posición de Light O en esta partida ¿No? A la una y a la cinco Están juntos Así que Eso complica un poquito Alpertos Dentro del papel Les justamente comentabas El tema del Del timing Del timing Attack De Light Que es buenísimo Y bueno Al tener al enemigo Del costado Pues también Se complica un poquito Ahí está Vemos el SIV Esperándose Si ahí Que es lo que hay ahí Pero bueno Pero el timing De ese Core Debes saber Que ha ido directamente A Cyanetic Square Así que ahí está Paseando por la base Subiendo los Ophylons Si es que hay algo extraño Bueno esta Ve la mejora de distancia Así que todo Bastante estándar Se decide retirar aquí Mientras sale Mini Ahí con el obrero ¿No? Así que bueno Todo bastante estándar Veíamos también La Veíamos también Las estadísticas Ya está Le pone el Engineering Bay Bien jugado Por parte De nuestro Mio Light Así que Mini Castiga eso Pero bueno Va a tener que sacar El Dragun Para reventar Primero ese Bueno ese Engineering Ahí en la posición Del Nexo Y como decías ¿No? Tenemos esta Posición Para Light Sus timing Bastante buenos Y a nuestro amigo Mini Que en las estadísticas Veíamos En las tres veces Que se han enfrentado Por ASL Mini ha perdido Las tres Light Ha ganado Las tres oportunidades Entonces Mini también se enfrenta A ese Ahora que es el campeón Digamos Enfrente a ese fantasma ¿No? Está No ve No ve El ECB Bien escondido Por parte de Light Hasta eso Bien jugado Y bueno El detalle Está en eso Si es que La estadística Se mantiene Sabes que yo soy Muy pegado De las estadísticas Pero bueno Ahora Mini Es el campeón Y se ha entrenado Lo suficiente Podemos estar hablando De que hoy día También tendríamos Al mismo campeón Eliminado En el primer día Podría ser una posibilidad Vamos a ver Si Mini rompe La racha Y tenemos Venciéndolo Venciendo a Light En la ESO Efectivamente Y tenemos ahí Como vemos Al Protoss Que le pega Ahí el ECB Para que no le vean La entrada Ha visto ese Pylon Pero no ha tenido Confirmación del Nexus Que es un poco Lo que buscas Como Terran Porque si no ves Un Nexus Pues probablemente Digas Me puede hacer Un próximo Algo raro Y vemos que Mini Va a ir con un Dartemplar Súper rápido Así que vamos a ver Si Light está preparada Y está plantando El Engineering Para poder sacar Ese SD O sea Perdón Esa torreta Y poder defender Ahí vemos El Templar Archive Si creo que va a ir a tiempo Así que Light Si pone una torreta A la parte delantera Que casi seguro Que lo hace No va a tener problemas Y nada Hemos visto a un Light Que ha jugado Bastante bien Ese SDL Esperaba con el trabajador Para ver si el rival Sacaba un Xelot O iba directamente A Dragon Vio que no había Xelot Y entonces No sacó demasiado Marines Sino que trató De Bueno pues ajustar Un poco Vemos que ahora Está sacando Los Marines Un poco más adelante Ya que Al no haber Xelot No lo sacó Al principio Para poder tener Mejor timing Sobre todo De las fábricas Y sobre todo En el gas también Y bueno El resultado Doble fábrica Por parte Light De Engineering Para poner la torreta Y un Mini Que va a intentar Sacar ese Dark Templar Lo más rápido que puede Pero en principio La torreta Como vemos Ya está ahí Prácticamente A mitad Así que el Dark Templar Es casi imposible Que entre Al menos por tierra Y quizás tenga que comprarle Una Satell Para pasarlo Por encima De la muralla Del Terran Ahí llega con un Dark Templar Mini Y nada Light que por ahora Está con ventaja Normalmente si sale esa barraca Fast Spam Y el Proton No te hace daño Entonces el Terran Se queda por delante Vamos a ver el tanque Que ya sale un poquito A molestar Y bueno Pues el Dark Templar Que está llegando Parece que son dos Dark Templar Pero bueno Con la torreta Si saca Light Trabajadores No debería tener problema En que se le cuelen Y bueno Vamos a ver si lo intenta Ahí Mini o no Porque directamente Podría Podría simplemente Ahí va a ir con todo Ahí estaba con todo Va a intentar colar Los Dark Templar Ahí tiene que sacar Los Trabajadores Light Mirar como abraza la torreta Y cuidado Porque le están pegando al tanque Ahí consigue matar El primer tanque Pero hay otro tanque No tenemos segunda torreta En la main creo Cuidado porque Si hay segunda torreta En la main Podría tener problemas Que bien ha hecho La entrada Mini Tío mira como está Ya Light poniendo Un montón de torretas Eso que en principio No va a tener problemas Está buscando ahí El ataque Cuidado porque Le sigue dando vueltas Por ahí de un lado Para otro Está matando a los trabajadores Y bueno Ha hecho algo de daño Mini Pero tampoco pienso Que haya Uff El segundo tanque También ha caído Y creo que la torreta También está a punto De caer La repara ahí Con todo lo que tiene El jugador Terran Que va con los bultos Parece que al limpiar Eso Dark Templar Consigue jugar El Dark Templar Del rival Para que se quede Medio atascado Y bueno Defensa con éxito Aunque un poco Un poco turbulenta Por parte de Light Cuidado porque todavía Ha perdido otro trabajador más Vemos ahí como Que todavía no puede ver El Dark Templar Si lo consigue matar Hay que hacer la torreta Perfecto Ya que le molestaba Y bueno Ha matado dos tanques Y creo que han sido Unos cuatro trabajadores No es un mal número Pero tampoco pienso Que sea tantísimo Como para darle Una ventaja brutal A Mini Simplemente con esto Yo creo que iguala Un poco la partida Ya que estaba Light Por delante Y cuidado porque Sigue saliendo Dark Templars Y ya hemos contado Tres o cuatro Así que bueno Ahí tapona totalmente Nuestro amigo Mini Y cuidado porque Puedo volver a intentarlo Ha sacado un montón De Dark Templars Ahí vemos Cuatro Casi cuatro Dark Templars Delante de la base Del Terran Y o sea Prisa Pero además Light encuentra La tercera del Protoss Pero no va a poder cancelar Y nada Todo estándar Ya Light que bueno Parece que por ahora Está simplemente Intentando por todas las minas Ha conseguido un Dragoon Y aquí va a intentar Matarlo Dark Templars A golpe de mina Y vamos a ver si Mini Saca un observador Porque claro El tema es que Salió con Citadel Y no tiene disponible Esa tecnología Si obviamente Esta salida Le ha retrasado bastante Ahí hubiera sido importante Que esa entrada En la main Que es bastante sorpresiva Y hubiera podido Causar algo más de daño Pero Light Estuvo muy atento Para encerrar Esos Uy Esos DT Que ahí se comen Las minas Que es Justamente ahí Vemos Que gran daño Causan Las minas Sobre las unidades De nuestro amigo Mini Ahí está Justamente va a guardear Por la parte inferior Ahí está Si ponchan el Titi Vamos Ahí está Bien jugado Cuidado con eso Y lo ve Light lo ve Antes que lo toque Así que viendo Lo invisible Como bueno Como nos tienen acostumbrados Los pro gamers Coreanos Vamos Ahí también El observatory En camino No se puede minar En esa base Así que Vamos a ver Que en el caso Se comienza a sacar Ya los props No quiere perder Ese timing Y ahora Light también Ya se alista Aquí A evitar Que le vayan A hacer algún Cierre En esta zona Ahí está Tiene que proteger El obrero Pero Light Está un paso adelante Y muy bien Haciendo los dos toques Para acabar Con ese props Molestando muchísimo Haciendo que gaste Ahí Y bueno Vemos también Ya la siguiente Mejora Al parecer Es el Sish Mode Y bueno Toma una posición Buena Para también Tomar esa tercera No importante Que no se atrase Tanto Ya tenemos El Cheryl Pero hemos visto También La cantidad De turrets Ahí Bastante bien Puesta Por parte De Light Que se pone Ya O se dispone A proteger Esa tercera Y bueno Me gusta bastante La posición Que tiene El jugador Terran Porque aprovecha Toda esta molestia Para meter Una tercera Sin que prácticamente La ataquen Que como decíamos En este mapa No es la más difícil De defender Pero tampoco Es tan fácil Llegar Y bueno Aprovecha Todo este tiempo Que ha ganado Color Pulture Para Bueno Poner esta base Y como vemos Prácticamente Igualan la economía Del jugador Protoss Vemos ahí Como ya está Poniendo el Starport Para seguir sacando mejor Así que Light Con garantías Con un build Que va a ser Bastante fuerte Con un timing Ataque potente Vemos aquí Al jugador Protoss Que saca una Sattel Posiblemente Sea para Quizás Tirar un Storm Drop O incluso Un celos bombing Encima de los De los tanques Del rival Ahí ya por fin Sale Mini A desactivar Un poco Las minas Light Que sigue poniendo Alguna mina más También Por si acaso Se le quieren colar Sigue poniendo Torretas por todas partes Y bueno Incluso Depósitos Suministros Que esto es algo muy fuerte Se hace en este mapa El taponar esa entrada Como Terran Con algún tipo de edificio Y cuidado porque es un river Saca un river aquí Tardío Mini Interesante opción Porque bueno Esto es un poco Lo que comentaba En la entrevista también Que a día de hoy Se juega con más rivers Y demás Normalmente Antes no se jugaba Tanto con river En el mid game Sino que se jugaba Mucho más Bueno Con templars y demás Y aquí vemos a A Mini sacando el river Rapidísimo Ahí está la segunda armería Por parte de Light Que va a empezar A hacer ese más 2 A ataque y más 1 A la vez Así que nada Todo bien para Light Que por ahora está Bastante sólido Bastante compacto Y vamos a ver si este river Es capaz de Buscarle un poquito Aquí el punto débil Al jugador Terran Porque se acerca Con peligro Tiene Sattel Speed También que es muy importante Mini que parece Que va a plantear Una cuarta base Probablemente ya Mientras que está Casi fastiando Con el river Y a ver por qué Está ya a punto De llegar a Sattel Va a llegar Y a ver A ver por qué Hay dos torretas Va a tener que sacrificarlo todo El river Que vemos ahí Cómo intenta ponerse Pero los trabajadores Cuidado porque no se ha llevado A los trabajadores Se la está jugando un poco Aquí nuestro amigo Light Pero parece que nada Que el river no consigue Hacer nada más Que matar un tanque Y bueno Inversión mala Por parte del Protoss Entiendo que aquí Light Va a poder matar A esos selos Sin que le maten Muchos más trabajadores Cuidado porque se han quedado Ahí un poco Como que los bultures No caben Ahí ya parece que por fin Consigue hacer suficiente daño Y bueno Hemos visto ahí Una inversión grande Era una Sattel Dos selos Y un river entero Para matar un tanque Y quizás dos o tres trabajadores Así que creo que No ha sido un buen cambio Para Mini Aunque bueno En la población Parece que ha estado Todavía a veintitantos Por encima Pero bueno También es verdad Que Light Se ha estado centrando Un poco en las mejoras Y ahora es cuando está empezando A poner esas fábricas Para empezar a sacar Unidades en más Así que mucho cuidado Porque podríamos tener Quizás un push Con 2-1 de Light Ya que está Con una gran cantidad De fábricas Ahora creo que tiene Unas 7-8 Y bueno Mini con esa cuarta Tratando de mantener La ventaja económica Si ahí vemos Va a ser ese push Como lo tenemos ahí Eso quería Quería romper ese turret Reducir los turrets Light También algo se va a oler Porque mandó el scan A la parte central Esos shivers Van a pasar súper limpios Vamos a ver Pasan, pasan, pasan Pero en medio pasan Ahí está Los vemos Listo Ahí los ponchan Van a pasar súper limpios Los scans que caen Y al parecer ¿Qué tal? Pero qué tal Dominio de parte De Mini Recordemos Mini ayudó a hacer Este mapa Así que tiene Algunas ventajas Sobre el mismo Buena posición Aquí Y me parece Que se va a meter Con todo Y tenemos Yo creo que hay Un ataque doble Ataque tanto En la natural Tal como en la main Va a colarse Directamente Mini Con esos High Templars Vamos a ver Está El lanza El ataque Está Se mueve un poquitín Muy bien Caen los obreros Dale 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 Que dolor Porque lo está machacando Ahí Light Que no está Madre mía Todos los trabajadores De repente Light ha acabado de morir Si no ha matado Como veintitantos trabajadores Con este Storm Drop Ha sido brutal Ha caído toda la economía De Light En segundos Tiene que levantar Ahí la fábrica También para tratar De llegar un poco Poner una mina Y mirar la cantidad De trabajadores Que han perdido Light Espectacular En la base principal Le quedan uno En el mineral Uno literalmente Y todavía Quiere buscar aquí Un poco Las cosquillas Un poco de tiro Trastorno encima Del tanque Porque no Y como le mata También le mata El tanque Maravillosa Jugada por parte De otras Storm Más encima Del gas También matando Tres trabajadores más Y le acaban Acaba perder casi Veintitantos Treinta trabajadores Incluso O sea Le han reventado Todos los de la natural Le han reventado Todos los de la base principal Y Mini Que este era un poco El daño que buscaba El daño que comentamos El Light Sabiendo que está muy por detrás Lanza el ataque a muerte Ya que sabe que Si la partida se alarga Va a perder totalmente Así que buena decisión Por parte El Light Tratando de hacer el push Ahora Cuando el protos Acaba además De invertir mucho En esas Storm Y en esas Sattles Y cuidado porque Mini no tiene más El final El Light Que sabe que tiene que atacar Ahora o si no está muerto Tiene que romper Al menos Una base entera O varios trabajadores Del rival Ahí se Se aposta En esas escaleras Y a ver si Consigue avanzar un poco más Porque Mini parece que está A puntito A puntito De querer entrar También Ahí tiene varias Sattles Tiene River Tiene bastante Dragon Y va a intentar aquí Buscar un poquito El rodeo Cuidado Cuidado Yo creo que va a intentar Rodear por detrás Inventar los tanques Y cuidado Porque si Ahí viene por detrás Viene por detrás Viene el Surround Tiene una gran cantidad De Gateways Mini Tomó justamente El Light Evita un cuidado Con esas minas Se van los River Lamentablemente Ahí está Tiene que tener cuidado Ahí Mini Buena decisión Mira eso Casi Casi Buena decisión De parte de Mini Poner esos Gates Y cuando Light Sale a atacar No pone la quinta base Que ya estaba Por ponerla Pero bueno Prefiere hacer esto Y ya tenemos el 2-1 2-1 de parte de Light Así que pesadísimo Este ataque Buena Buena respuesta De parte de Light Vamos a ver Como cae el S.B. Que venía justamente Para poner el turret Daniel Y cuidado Porque aquí tenemos A un Light Que está llegando Está a punto de llegar A la natural del Protoss A la tercera Así que ya la tiene a tiro Ha dejado un par de Rivers Muy molestos El jugador Terán Buen defensive matrix Para proteger el tanque Así lo mata a Mini Y ojito Porque aquí le está Haciendo unos celos Vaya celos Mira ahí caen 2-3 tanques Allí parece que van a caer Otros tantos más Light que no está Otra Storm incluso Y Mini que parece Que está parando el push lentamente Pero con seguridad El River que ya por fin Cae en mitad del mapa Light que puede por fin Ya traer más unidades Pero vamos a ver Cuántas consigue traer Porque Light obviamente Necesita reventar Mucha de la economía Del Protoss Vemos ahí como Mini Sigue sacándoselos Pero cuidado Porque quizá le falta Algo para matar los Vulturs El Templar Que no tiene energía Pero cuidado porque llega La Dragon por detrás Y parece que lo va a parar Aquí Mini Rodea a todos los tanques Light que tiene que correr Hacia las minas quizás Un poco ahí Y dropean Cuidado porque está el Mindrag Otros tanques Que le pegan a 3 o 4 Madre mía Lo está matando todo Mini Todo la Dragon Si Light que va a dar chichi Primera partida para Mini Primera partida para Mini Sí, sí Bien jugado Nuestro amigo Light Que se expande Y ya vemos también Light Hace el scan Y comprueba Que hay una quinta Se va a lanzar Con todo lo que tiene por ahí Pero Light también ha puesto La cuarta Y no está retrasado En las mejoras Así que Hay una diferencia Solamente en la población Me parece que no No, no, no No está perdido Pero sí Al haber parado Todo ese push Light pierde toda la fuerza De su timing Justamente Porque ha perdido Porque ha perdido Todos los tanques Ha perdido todo lo que tenía Salen unos vultures Ahí para comenzar A hacer las molestias Para aventar un poquito Ese nexo Pero bueno Ya va a tener Mini Las unidades necesarias Como para limpiar Esta zona Se trata de colar Con los vultures Vamos a ver Si puede hacer algo De daño económico Y bueno Parece que Esta parte inicial Le ha ido muy bien A nuestro amigo Mini Todo lo ha tenido Fríamente calculado Y pues Hemos visto una ejecución La verdad De una táctica Y estrategia Perfecta Le funcionó Como pensó Y este Este es un nivelón Del campeón actual De esta Genial Ese A ver Si, si, si Está siendo muy molesto Ataques por varios hitos Mutilizando muy las sattles En todos los puntos de mapa Y Light Bueno Parece que ha recuperado Algo de la economía Que había perdido Pero está bastante por detrás Todavía en esa población Es verdad que bueno Que si Mini le da minutos Pues Light Con esas cuatro bases Que tiene y demás Va a poder volver a la partida Pero el problema Es que Mini Entiendo Que una de dos O sigue expandiendo muchísimo Y consigue ganar ventaja Ya que Light Ahora como mucho Puede sacar un pelillo Pultos a pasear Y ya está No tiene demasiadas unidades Para hacer un ataque fuerte O incluso Mini Podría Podría Cambiar A unidades más potentes Meter ya También árbiters O algún Algún tipo de switch Para intentar Bueno pues Que el Terran no pueda avanzar Ahora sí Vemos el 3-2 de Light Ahí que sigue Sigue tomando posiciones Y bueno Cuidado porque Mini Le está dejando jugar Le está dejando Le está dejando metros Le está dejando espacio Vemos la operación Que empieza a igualarse un poco Y Mini Que tiene que hacer daño Ahora de vuelta Porque sobre el papel Tiene la ventaja Light que sigue poniendo mapas Esa es la parte super izquierda Y Mini no puede permitir esto Mini tiene que tratar De cualquier manera De seguir molestando De seguir encima del rival Y bueno Light que la verdad Que se ha repuesto muy bien De una pérdida Tiene que tener jugadores enorme Y de también De haber perdido Prácticamente todos sus tanques Vamos a ver si Estas atlet Consigan molestar Por la parte derecha Parecía que había 3 torretas Si mal no recuerdo antes Ahí Ahí le pega una Y ahí había 3-4 torretas Para evitar esto Mirad como Light Sabía lo que iba a pasar Y consigo con 4 torretas Parar esos rivers Antes de que lleguen a la zona Al punto álgido Ahí vemos como intenta matar Varios depósitos a la vez Con esos rivers Consigue matar Casi 4 Light Caen 3 a la vez Y los rivers Que van a caer contra el tanque Light que se marcha Al contraataque Light que sabe que Mini acaba de invertir Varios rivers ahí Así que ahora no los tiene Disponibles en la defensa Así que va al ataque El Terran Y cuidado porque Mini Parece que se lanza Al contraataque Parece que no quiere Saber nada por ahora Del Terran en la parte baja Sino que va para la derecha Y cuidado porque Light Ahí tenía un bunker Tiene ni un solo tanque De Light ahí Así que Mini Es posible que rompa Pero a Light le da exactamente igual Light va a intentar atacar Como sea ya directamente Consigue cazar varios Templars Cuidado porque hay 6 o 7 Templars Que podría matar con los Bulturs Y no los tiene subidos Mini encima de esas Ate Cuidado porque está Perdiendo ahí más economía Light que creo que Sigue a los trabajadores Aunque es posible Que haya muerto con una Storm Y bueno vamos a ver Porque ahí los Templars Se acercan pero Light tiene las torretas Muy bien puestas Y está cambiando la tercera Light Por en principio La tercera Y debería ser la cuarta Mínimo del Terran Vamos a ver que consigue Sigue utilizando muy bien Las Storm El jugador Protoss Tratando de con el contraataque De molestar bastante Incluso tratando de matar El Vesel Pero bueno Light Tiene esa posición tomada Vamos a ver si es capaz De matar a esos Templars Porque hay un montón Pero un montrazo de Templars Ahí está cayendo la tercera Tiene tanques llamando a la puerta Así que Light tratando De con poquitos tanques De matar todas las posiciones Mini que acaba de matar La tercera Y tiene que darse la vuelta Para salvar al menos Una de estas dos bases Ahí está Celos Bombing Por parte de Light Donde están los Vultors De donde están los Vultors De Light Mini que está Utilizando muy estos celos Porque Light Si no tira ninguna de estas bases Estaría muy por debajo En el marcador Si estamos ante un GG El ataque El ataque tremendo El ataque hasta el momento No ha podido sortir De efectos Vemos la cantidad De la población Ahí la tercera Que cae Pero el ataque No ha sido Lo que esperaba Tal vez Light Es más Acá me parece No caer ese Nexus Sale el Titi Además El último tanque Está ahí Y la posición Complicadísima Ahora Light Ahora Mini Justamente vuelve Aquí a hacer el daño ¿No? Vuelve con la River Revienta ese Turret La posición ahí Tiene que darse pisa También subiendo Que gran daño Mientras los tanques Es ataque contra el Command Center Va a seguir molestando Pero aquí Avanza la parte central Nuestro amigo Light Y es ahora o nunca No tiene que Tratar de hacer El mayor daño posible Pero vemos ahí también La población Que se acercó Un momento a 10 Y hoy están los salos Paseando Porque la River Está bloqueando esta zona O sea Si se da cuenta Mini Se dio una robada aquí Porque podría Ahora sí Perder ese Nexus Y recordemos Que Light Ha llegado a poner Esa quinta base Así que Si no hay daño Se puede complicar La posición Porque no olvidemos Las mejoras Que tiene Light Eso no lo ha retrasado Para nada Mini va a atacar Y sus celos Siguen paseando En el mapa Siguen paseando En el mapa ¿Dónde están Las unidades de Mini Que parece que Todavía no están defendiendo Ahí Porque han asustado Por parte del Proton De nuevo Y nada Cuidado porque Le van a atacar Abajo a la izquierda Está el River Atascado en la rampa Macho Y no consigue salir Ahí Tienen que Usar la pokeflauta Para echar al River Ahí de la rampa Porque no deja pasar Esta bloqueando Y por fin se da cuenta Y parece que Light va a reventar De gratis Esta base Por eso Y cuidado porque todavía Como le tire la bajo A la izquierda Mini podría perder Está a 30 Por encima Por encima del Terran Vaya error por parte De Mini importante Muy importante Este error del Juego de Proton Sí, sí, sí Gran detalle Ahí Y bueno Eso también le está costando Ya Perdió la tercera Perdió la cuarta Y ahora está a punto De perder La quinta Gran error de Mini Lamentablemente Y vamos a ver Qué es lo que hace Porque se lanza el ataque Y me parece que debería Si se está Va a ir Para esta posición Quiere cortar un poquito Por acá Pero Perder esa base Significa perder La partida Light no ha tenido Ningún daño económico Luego de El gran ataque Que hizo Mini Lamentablemente Así que Cómo le va jugando Muy bien Las mejoras Y la protección Que tiene Nuestro amigo Light En la base Y ahora vemos La población Al doble de población Per Light Así que Gran estrategia Por parte De nuestro amigo Light Cómo es que Voltea todo esto Y bueno No llega a hacer Tampoco el daño Todavía ahí Como podemos ver No hay más que hacer Light Y se va a llevar Esta partida Sí, sí Chichi ahí de Mini Que se rinde Y Light Que gana la partida Miráramos ahí Brutal, eh Brutal la partida Vaya partidón, tío Partidón, partidón Light Que le han matado Literalmente Como 30 trabajadores En un momento Ha salido al ataque No ha matado nada Con ese ataque Literalmente Lo exceptuó Varias unidades Pero no ha matado nada Y Y aún así Y aún así Gana la partida Porque ha puesto Base rapidísimo Y Mini Le ha dado Muchos minutos Y bueno El error del River En la rampa Ha sido Clamoroso Por parte de Mini Perdiendo Muchísimo tiempo Y Light Está demostrando Que es el Auténtico Roboterran, eh O sea Menuda máquina De jugar, tío Vaya maravilla De jugada Como se espera Además El juego del rival Con 4 torretas Justo en las posiciones Por las que llegan Las sattel de Mini Muy importante Muy importante El juego de Light Que creo que Está bastante preparado Para lo que iba a hacer Mini Creo que sabía Lo que iba a hacer Y lo está Contraestando Bastante bien Y bueno Es verdad que Se zampó ese daño Ahí con esos templos Al principio Pero a partir de ahí Prácticamente Mini no le consiguió Hacer prácticamente Nada más de daño Y bueno Además siempre Si os dais cuenta Cuando Cada vez que Mini Dropeaba y hace un drop Y hace un drop grande Light salía al ataque Directamente Dice Sé que no tiene Estos rives ahora Sé que no tiene Estas sattel Así que voy a atacar ahora Y casi siempre Conseguía molestar muchísimo Así que nada Partida que se lleva Light Y ahora veremos Entonces el Rain Royal Recordar que la primera partida Es Abestos 1 Y el resto son Abestos 3 Bueno Gran juego de parte Light Bueno ya lo conocemos Light juega muy seguro Vimos ahí Siempre se pone Muchas torretas Él siempre lo ha dicho también Yo prefiero jugar seguro Y es un poco el estilo Que cuando encontramos con Light Mini lo logra Generar Con ese triple Shadow Logra pasar ahí Y meterse Hacer daño Muchísimo Muchísimo daño También el ataque de Light Que es una buena decisión Justamente decidir Después de ese daño grande Mini es La siguiente acción Pongo mi quinta base Y aseguro El mapa A las 7 en punto Mucho gateway Y la economía Para poder hacer Más de 12 gates Pero El ataque Y la reacción Rapidísima de Light Confiando justamente En esto Con los scans Habiendo visto Todo lo que acababa De gastar Mini Le dan Este primer paso Para la victoria De esa manera Por más que no mata No mata Nada Realmente No hace ningún daño Económico Si Colateralmente Ocasiona que Mini Tenía 1200 de mineral En ese momento Iba a plantar la quinta Pero Light Se lanza al ataque Y Mini dice Espera Mejor Completo con mis gateway Y luego me expando Eso hace que no le dé la economía Y luego Mini se olvida Entre el tremendo push Porque tenía que estar Micrando con los High Templars Y todo el tema Haciéndose los Bombing Y todo eso hace que pasen Minutos y minutos Y no ponga la quinta La cual hubiera dado La economía suficiente Y bueno Y luego tenemos el tema Que Light Falla al atacar La tercera y la cuarta Pero si hace algo de daño No la llega a tumbar Porque por más que tú Haces Este Este Rojita Si sigue minando Y tú puedas defender Esa posición Bueno Vas alejando el problema Pero eso no es lo que pasó Porque se bloquea Justamente La posición De la entrada De nuestro amigo Mini Y pues No poder enviar Todas esas unidades Hace que pierda Justamente la tercera Y la cuarta base Que estaban ahí Pegaditas Y había mucho tanque Así que las podía Limpiar con los Celots Pero bueno Lamentablemente No se percató de eso Por el ataque En todos los frentes Y termina perdiendo Tercera, cuarta y quinta En esa posición Contra en Terran Con las mejoras Que obviamente Light nunca las perdió Y tampoco Luego tuvo Ningún daño económico Así que Perfecto el juego De nuestro amigo Light La verdad Que la partida Estuvo muy genial Estuvo Para uno perder Otro lado Llegamos a ser Como 315 O 19 personas 319 personas Les agradecemos Un montón Pero este grupo Todavía sigue Hoy día Se puede eliminar El campeón Así que A verlo por última vez A compartir Por todos lados Por favor Siempre lo digo Para que la gente Se moleste un poco No vamos Como va a aparecer el campeón Eso puede pasar Es la ISL Así que bueno Mini escogió a Light Y lo único que ha logrado Es irse a Losers O sea Ya prácticamente A un pasito de morir Y por otro lado Ha logrado también Estar Mejorar Las estadísticas De Light Y darle más la razón A Light 4-0 Hasta el momento Ahí está Y vemos la replay Ahí se ha equivocado Mini Porque bueno Puso los trabajadores En el gas Y si le han quedado Atascados Ahí 4 o 5 Trabajadores Eso es algo Que tienen que cambiar En el mapa Ha puesto Todos ahí Para salvarlos Y entonces No cabían Por la parte superior Que por donde salen Sino que se han ido Para abajo Y entonces Han quedado 4 trabajadores Atascados Y bueno Aún así Hemos visto Que ese justo Que es justo el momento En el que Mini Había tirado Storms Y la vida Aún así Tenía 49 Trabajadores Después de que Le hayan metido Una reventada Brutal Yo no sé De dónde Lo sacan Macho Vaya manera De aporrear La tecla Constantemente Y hacer Trabajadores Porque Mini Estaba en 70 Sí Qué bestias Bueno 70 Es el Número ¿No? Sí Ahí está Sí pues Un Baxillo En el En el Mapa Obviamente Estamos hablando De Vermeer Un mapa nuevo Así que Bueno Lamentablemente Lamentablemente Pasa Un amigo Coreano Ahí Y dice ¿Qué? Dice tanta gente Viendo Starcraft Y en español Sí Bueno Dice Básicamente Que Es esta sala De qué va Este Este stream He hecho Un money Señor Señor Vamos Vamos a tener Rain El retorno Del Rain Jan El retorno Del Rain Y cuidado Porque Rain Yo sinceramente No tengo mucha fe O sea Creo que ya Mucho tiempo Sin jugar Un poco Sin dar Pero es el mejor Rain Rain Tiene algo especial No tiene un halo Ahí ves ahí Como la oreola Encida a su cabeza Es maravilloso Como juega este hombre Y cuidado Porque si gana Rain Tendríamos otra vez Dos PBTs Y se cambiarían Un poco las tornas Rain contra Rain contra Light Y Royal contra Mini Y bueno Tenemos ahí a Royal Que solo tiene un 30% En su win rate Contra Protoss La verdad que las estadísticas De Royal Dejan bastante que sean Pero también También es verdad Que ahora está jugando Mucho mejor De lo que jugaba Anteriormente Así que Bueno Vamos a ver si Consigue ganar Porque Light Steel Hizo unas partidazas Pero delante Tiene a Rain Y Rain No es que sea el campeón Ya de la SL5 Es una maldita leyenda De este juego Ha ganado en el StarCast 2 La GSL Varias veces En el StarCast 1 Ganó la SL Creo que también Tiene alguna de las antiguas No sé si tiene una OSL O una MSL O sea Es una auténtica Máquina de matar Y él ha dicho Que ha llegado Y que no sabe Si él es Mira las estadísticas Tiene un 61,3 Es verdad que su partida Contra Terra Parece la más floja Tiene un 84,2% De win ratio Contra Protoss Que eso es una barbaridad 16,3 Y 61,5 Contra Cer Que también está muy bien Y bueno Él ha dicho en la entrevista Literalmente Que No sabe si él es Que es muy bueno O que El nivel está bajando Pero que todo el mundo Le parece muy fácil O sea Que eso es Ir decrecido ¿No? Totalmente Así que bueno A ver si lo demuestra En el día de hoy Porque ojito Ojito con Raid Sí Qué bestia Nuestro amigo Nuestro amigo Rain ¿Qué tal nivel? Claro Él considera Que bueno Entrena poco O no necesita Estar metido tanto Como para ser bueno En este juego Y en general En general sí ¿No? En general el juego Tiene un corazón Un corazón No puedes cambiar Tampoco Tanto ¿No? Pero el detalle Es que para cualquiera Es difícil retomar Hemos visto lo mismo Hasta el mismo Jedi ¿No? No es que retomas Y puntas a la cima Sino que te cuesta Te cuesta mucho trabajo Y bueno Rain parece que ha nacido Para este juego ¿No? Le va bastante bien Y ahora bueno Lo tenemos contra Un win rateo Complicado Así que vamos a ver Cómo Como este Lo tenemos en este caso Porque si gana Royal Estamos despidiéndonos De Mini ya Chao campeón Porque si Rain Tiene ese porcentaje De win rateo Va a ser Pero complicadísimo Para nuestro amigo Mini Pasar Así que prácticamente Caer en su propia trampa Por más que es un bonito juego Pero bueno Así es Así que bueno Vamos a seguir viéndolo Aquí tenemos a Royal Y Rain La verdad es que este grupo Está Está totalmente Pronóstico Reservado Total Maravilloso Maravilloso grupo Y bueno Tenemos en pantalla La parte inferior izquierda De color magenta De Vermeer Tenemos a Royal El Terran Ahí le tenemos A King Jishong Y en la parte inferior derecha De color rosado Tenemos a Rain Ahí le tenemos en pantalla El archicampeón La verdad es que no sé Cómo se llama Rain No me lo he aprendido Se llama Jongyun No Jong Jongyun Jong Si Jongyun Jong Y bueno Vamos a ver porque Ahí tenemos a Rain Claro que no ha participado En las últimas tres ESL Y nos muestran un poco Que Royal quedó En primera fase En segunda fase Y la última vez Incluso llegó a cuartos En la última ESL Pero claro Rain ha estado ahí inactivo Estaba jugando otros juegos Y vamos a ver si Si no se queda Todo en palabritas ¿No? En esa entrevista O si realmente es tan bueno Como lo recordamos Y como él dice Que está siendo Que esto creo que es Casi lo más importante Y bueno Por ahora está jugando A 400 y pico APM Que bueno Es el minuto uno O sea que tampoco dice nada Pero Ojito porque Rain Era Sobre todo Era una auténtica máquina De 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 jugar contigo Un poco como Efford ¿No? Le gusta escondérselos Y de repente ir con él Y tú no esperabas Que tuviera selos Porque lo habías Estás escondiendo De repente Te parecía que iba a hacer Una cosa y hacía otra Y bueno Rain Es capaz de sorprenderte Muy fácilmente Y vamos a ver si lo consigo Y con Royal Y bueno Royal Hemos visto que es un jugador Muy sólido También le gustan mucho Los timing attack Como cualquier terra Normalmente también Contra protos No pasa de otra cosa Normalmente tienes que jugar La timing attack Y nada Royal que también Decide salir con expansión En la parte baja Sin gas Así que cuidado Porque los terra Les tenemos Con unas salidas Muy económicas El día de hoy Parece que Rain Salfroar Y va a ir directamente Hacia la parte De la base de Royal Así que mala fortuna Para Royal Ya que Rain Le va a encontrar rápido Este barraca Y entonces Rain Podría decidir O plantar un exo Muy rápido Para igualar O directamente Tratar de meter Algún tipo de proxy O jugada arriesgada Para atacar al Terran Debida a que tiene la Farika Un poquito más tarde De lo normal Así que ojito Porque llega el Proof Y va a empezar A atacar un poquito Ese Stevie Que está construyendo la barraca Si bueno Ahí Mini Trató de mover El Proof Pero evidenció Su posición No creo que Royal No la haya visto Así que Sabe también Que el enemigo Está al costado Vamos a ver Que opción toma Pero bueno Parece que no tiene mucho Ah bueno Miren eso Ahí está Poniendo el tipo En la parte central Para defenderse Si es que Busca hacer alguna cosa Otemprano Su amigo Rain Está molestando también Para evitar La posible base Sale ya Ese Rain Bueno Tampoco tiene economía Para hacerlo Está haciendo la mejor El dragón Así que va a presionar Por el lado izquierdo Sale directamente A buscar Como decíamos El Stevie De Royal Básicamente Para validar La posición Que vio Con ese rabito Del ojo Mientras construía Ahí también estaba En la main Está Ya comienza a tomar gas Ya nuestro amigo Nuestro amigo Royal Con un solo verde Está listo Y lo vemos A Nia Mini Sacando el pylon Por el lado Izquierdo Mientras que el Stevie Bueno Ya se mete ahí A ver Comprueba la distancia Así que va a poner El bunker Seguramente Si Todo bastante estándar Todo bastante estándar Igual que la parte anterior Diría casi Ahí sale el dragón De Rain Que busca Que el Stevie No esté escondido Él es el genio Y señor De esconder unidades Así que Él va a comprobar Porque piensa Que todo el mundo Es como él Se cree el ladrón Que todos son De su condición Y bueno Vamos a ver Porque Royal Tiene que ponerse Bunker Ya Ha visto el dragón Además Tiene que poner Un bunker ahí Levantar la barraca Dejarse un poco de sitio Mete los marines Y todo bien Así que partida tranquila Tenemos la primera fábrica En principio Debería plantar Dos Royal En cuanto pueda Y hay Mini Poniendo O sea Pero el Rain Poniendo el Nexus O sea que Realmente Partida Exactamente igual Que la anterior En el early game Esto normalmente favorece Al Terran ¿Vale? Porque tiene Como acentero Bastante antes Y si No le aprietas un poco Pues va a tener Una cantidad De trabajadores Superior Que si sale Directamente Con fábrica Y luego expansión Así que nada Royal Que debería estar Bastante contento De lo que De este early game Vemos ahí La academia Y bueno Obviamente Reina no va a ir A atacar a ese Bunker Seguro Pero Royal Podría repararlo Incluso tiene Los trabajadores Ya en la expansión Por lo tanto Incluso aunque Vengan ahora Dos, tres, cuatro Va a tener Trabajadores Estos los que quiera Para poder reparar Y vamos a ver Porque mini Le vimos haciendo Citar el rápida Y Royal Que juega mucho Más estándar Con esta robot Facility Podríamos tener Algún river Pero bueno Por ahora La verdad Que creo que Parece que Quiere hacer tercera Quizás un poco antes Le vemos ahí Con el prof Ahí puesto Y podría Otra manera de jugar Tratando de En vez de presionar Tanto como mini Tratando de hacer Una tercera Un tercer ex Muy rápido Y parece que es justo Lo que va a hacer Porque no ha metido Todavía la segunda Gateway En la base principal Así que lo que va a hacer Es tratar de sacar Tres bases rápido Y no sacar Prácticamente unidades De tierra Solo va a tener Dos, tres Dragons Y de esta manera Pues ponerse por delante Económicamente Ahora va un poco Por detrás Ponerse un poco más Por delante Con ese tercer Exo rápido Así que bueno Vamos a ver Porque ahí Siguen atacando El bánker Obviamente Repara mini Repara royal Y no sé Porque ya Estoy con mini Ahí ya Que no me lo quito Encima Estoy soñando Yo con mini Como decía En la entrevista Y nada Observatorio Por parte de Rain Perfectamente Y nada Sale ya el tanque De royal Y aquí en principio Rain Debería marcharse Ahí vemos Que le pega Un par de toques Y ahora va a quitar El otro dragón Lo va poniendo ahí Hasta que no pierda Los escudos Pues es gratis El poder atacar Con ellos Así que no se va a ir Hasta que no sea Estrictamente necesario Y bueno Ese bánker Que sigue atacando Cuidado porque Ahora ya son cuatro dragón Si le van a intentar Tirar al tanque Lo van a tirar al tanque Rain que mata Al primer tanque Y cuidado porque Se cuela con el dragón Si roya Que le deja pasar Sale con los marines Y de repente Tiene que sacar Todos los trabajos De jugar Terran Cuidado porque Además está justo Al lado de la fábrica Podría perder El segundo tanque Si sale ahora Y bueno Ahí haciendo daño Ya a Rain Que vemos un poco Lo que decía Que los demás Son muy facilones Y que yo puedo Ganar la partida rápido Aunque cuidado Porque está perdiendo Cuatro dragón Y bueno Por ahora ha sido Por dos trabajadores Y un tanque Que no creo que sería El mejor cambio del mundo Para el jugador protos No sé si consigo matar Otro mejor Parece que no Y nada Rain que ha intentado Colarse pero sinceramente Ha perdido Todas sus dragón Para matar No demasiadas unidades Y no se expandió Recién cuando En la tercera En eso hablábamos De esos pequeños detalles Que pues terminan Gastando la ventaja Que tiene el jugador Así que bueno Vamos a ver Que es lo que hace Nuestro amigo Rennin Ya manda El observer Y bueno Alejando un poquito Bueno Debería saber Que no hay mucho De rerun Pero bueno Aleja un poquito Los tanques Y bueno Sigue jugando Con ese one factory Todavía Llegan los rerun Ya Y tenemos los tanques Ahí La protección También Porque no sabe Que es lo que puede venir Lance el scan Ahora si Para validar Esa tercera Ve el timing Así que debe estar feliz Nuestro amigo Royal La verdad Como comentas No hubo mucho daño Aunque Cuidado con la población Esa población Como se nota ¿No? Bajita bajita Para nuestro amigo Royal Está medio Eso está medio raro Pero bueno Ahí está Lo tenemos Mini y mi nido Reign Se nota Pero viendo Pero De una forma Tremenda Yo me acabo pensando Que podría estar Podría estar Yo pienso que a perder Yo pienso que no Que no va a clasificar Así que te pasa Ya está Ya se murió O sea Murir contra Light Es verdad Ponerse la cruz Este Pero no lo decimos De mala onda ¿No? Ni para nada Ni para nada Uy Y no puede entrar Al parecer No puede entrar Pero Contra las leyes De Starcraft Se va también Reign Buscando esa posición De la De la cuarta base También O que es lo que está haciendo Ahí Vamos a ver Que se anima a hacer Y bueno Con el tercer y cuarto Gateway Bastante tranquilo Porque Con el Observer Está tranquilo Porque Al lugar de meterse Observer Está viendo Que no hay No hay más factories ¿No? En el propio caso Ahí está Está construyendo Esa tercera Recién Así que Mucha tranquilidad Por parte De nuestro amigo Reign Para poder lanzar Ese juego económico Que le estamos viendo ¿No? Y de repente Ha sacado un River Y está sacando Seis Gateways Que son un montón Claro Ya que tiene tercera Ya iba a decir Uff Podría ser un Olin O algo así Pero no Claro Acabo de recordar Que ya tiene tercera La tercera No ha ido Lo más rápida Del mundo Pero ha ido Bastante Bastante rápida Vemos ahí Un poco Como le tiene Al Observador Y aquí Ya Royal Tiene sus Goliaths Para darle La bienvenida A la Satell Cuando llegue A su base Así que Vamos a ver Vamos a ver Porque Ahí está Pasando Forja Citadel Un poco Jugando Bastante estándar La Satell Mucho más De antaño Vamos a decir No un poco Que la de Mini Con tantísimo River Y demás Y ahí está Ya Royal Poniendo a la tercera Esperando con esos Goliaths Tiene en realidad Rango de Goliaths Cuidado porque Ya con rango de Goliaths Esa Satell Si no tiene velocidad Es bastante difícil No perderla Así que bueno Quizás Royal Haya consigo Que nuestro AutoGoliaths No hace nada Vemos ahí Que Perdón Que Rey No le haga nada Estoy ahí con Mini Que no me lo quito Encima Estoy pensando ahí Por las noches En Mini Tengo el poste Ahí de Mini Ahí pegado En la habitación Ya no me lo quito De la cabeza Y nada El Terran Que vemos Un Royal Que no ha sacado No ha sacado Torretas Hasta ahora Está sacando La Engineer En el minuto 9 Después de haber sacado La tercera base Y bueno Rey Que lo que le apetece Es poner ahí A muerte A base Ahora tiene una cuarta Ya también La pone cerquita Entre comillas De la base del Terran Y a ver Porque bueno Parece que Rey Quiere jugar a macro Por ahí dura Visto que el rival Con la Sate El que iba a poner Una tercera Así que dice Pues si pones tu tercera Pongo yo cuarta Y a ver Porque bueno Por ahora Lo que va a hacer Es esperar a que Royal salga a poner Esta tercera No dudo que vaya a atacar Y el River Que no hizo mucho Pero bueno También es verdad Que Royal invirtió Muy pronto En varios goliaths Y el rango De los goliaths Que no suele ser Algo que necesites O que quieras Tan temprano Ya que son tanques Que estás dejando hacer Para defender tu tercera base Así que a ver Si consigue Ahí consigue matar a un salvador A ver si consigue Aquí ahora Royal Pone esa tercera Con garantías Porque es justo El momento preciso Y Rey ya tiene Shatters con velocidad En este preciso momento Si acá lo mejor Que puede pasar Es que gane Rain Es en Claro En favor de Mini Si Rain gana Buenísimo Porque Mini Se tendría que enfrentar A los Terran Y yo creo que Ya no va a cometer Esos errores Nuestro new Mini Ahí está Se lanza con todo Rain Muy bien jugado Ahí cuidado Con ese Shr Baja el River Comienza a hacer muchísimo daño Ahí está Cuidado Porque pierde el River Ahí justamente Cuando lo pone Por encima Pero bueno Es un push fuerte Solamente que se queda Sin River Y Zellots Para poder meterse más Tiene que tener cuidado Ahí nuestro new Rain Muy bien Se aleja en el momento Oportuno Pero Ha Pues cancelado Las oportunidades De que nuestro new Royal Se meta en esa tercera Muy bien El ataque acá Quiere llevarse Esos dos tanques Además Tiene también Esa protección Con el Observer Así que sabe A lo que se enfrenta Ahora puede meterse A peor lado izquierdo Pero no No lo van a necesitar Hacer porque Royal solito Se lleva ese Command Center Vemos que también Royal hace el scan Sobre la cuarta posición De Rain Pero obviamente Rain tendría que mandar Ya algún trabajador Para expandirse Porque pues Ha complicado La tercera De el jugador Terra Y nuevamente Va a tener que llevarse Ese Command Center Vamos a ver si es posible Recordemos que Algunos Leruns Están dañados Ufa Acá sacrifica A los dos Se le fue Se le fue Esos Leruns Ahí Porque los otros Se quedaron Y bueno Ahí está El ataque Con los Zalots Complicado muchísimo Ese Observer Qué importante es Y le da a Rain Tal seguridad Como para lanzarse El ataque Vemos que acaba Ese Turret Así que podría perder El Observer Sigue uno todavía Así que bueno Rain lo tiene Lo tiene completo Sigue mandando más unidades Esa tercera Va a ser pues Dificilísimo de poner Pero ya estamos 11 minutos Rain pone el Pylon En la cuarta Y en cualquier momento Que le dé Algún segundito Va a poder expandirse Bueno Partidazo de Rain Que está molestando Muchísimo Esta base de Royal Parecía que no iba a poder Hacerlo tan Tanto tiempo Pero bueno Está molestando mucho Pone otra base más Tiene ya 5 Contra 3 de Terran Y lo está haciendo A parecer fácil Rain está con bastante ventaja Vamos ahí Que la Sate Que hace ahí Cuidado porque parece Que se iba un poco De paseo La Sate Ahora va a atropear Por fin Encima de los tanques Que es un poco Lo que buscaba Sotro Que está ahí arriba Ahí estás Es el tanque más difícil Y Royal Que no va a poder poner La tercera Y podría perder Aquí literalmente La partida Él está pasando Por encima a Rain Está perdido Todos los tanques La tercera está Totalmente fuera De combate La va a tener que levantar Probablemente llevársela Sigue perdiendo Trabajadores Rain que aprovecha Cada oportunidad Que puede para matar Tanques del rival Ahí mira como tarjeta La mina Mientras que ahora Intenta ganar suficiente Tiempo para matar El tanque Lo consigue Ahí esquivando las minas Que maravilla De micro por parte Rain matándolo todo Y Royal Tío que lo está machacando 60 polas por debajo Y Rain con 5 as O sea que Rain Acá me trae un palizón A Royal Pero brutal Vaya partida Que ha hecho Rain Y lo dicho Si lo hace parecer fácil Si lo hace parecer fácil Es que Es que muy bueno Cuando parece Que no ha hecho nada Y ha ganado la partida Es porque Hace un montón De pequeños detalles En cada ataque En cada movimiento Que Al ojo humano Normal Escapan Pero que para Rain Hace Y bueno Vamos a ver como hace Un mind rush También brutal Y consigue matar a los trabajadores Y entra con todo Y el Royal está muerto El Royal está totalmente muerto Que frustración deben tener Vamos a ver Hasta el GG Que frustración deben tener Los jugadores Que se preparan un montón Y todo Y viene Rain Y dice Bueno eso es talentoso No necesito practicar mucho Y seguramente Si es que yo no estoy practicando mucho Los demás deben ser malos Y viene Y tal cual Está ya en el winners Sin hacer tanto esfuerzo Como tú comentabas O es lo que parece Pero bueno Es así Si en este juego Tomas las decisiones Correctas Y eso es Una lectura Bastante buena Del juego La ha hecho Rain Y por eso está en el winners Y ahora vamos a tener Partidón De la madrugada Pues estamos madrugado De la noche Cuando lo estén viendo Partidón Light contra Rain En un best of three En nuevos mapas Así que esto va a estar Epicísimo Y me parece Que hoy día estamos En el grupo de la muerte O que todo el mundo Ha compartido Porque somos 377 personas En vivo Y gente viene Estoy feriado En muchos sitios Ah Estoy feriado En muchos sitios Ah Yo creo que en muchos sitios Es feriado Así que ahí Hay mucha gente Que ha dicho Si me levanto Que no me puedo dormir Claro Justo Justo Buenísimo 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 Bueno gente Nada No se pierdan La idea Faltan muy poquitas Faltan muy poquitas fechas En realidad Así que no se lo pierdan Por favor Por nada El mundo Tenemos hoy Martes Primero Mañana Miércoles Dos Tenemos ASL Y luego tenemos El ocho También martes Ocho Y miércoles Ocho Tenemos ASL Así que No 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 Dejen de ver Este torneo Porque ya con estas Dos martes Y dos miércoles Se acaba la ronda De 16 Que ya vemos El nivel Que tiene Y la ronda De ocho Obviamente Llega luego Los mismos días Así que Porfa gente No se olviden de eso Gracias por apoyar Gracias por compartir Timbremos Llamemos Y si no podemos Por favor Dejen like Acabamos de ver Que le han dado Bastantes likes Y estamos con bastantes vistas Que están entrando los coreanos A ver el stream Y dicen ¿Qué pasa acá? O sea Porque hay tanta gente De habla hispana En este stream ¿No? Así que Estamos como demostrando Que hay Hay bastante Apoyo Aquí en Latinoamérica Ya saben que siempre Africa nos pide El tema de los 500 Y ojalá Podamos llegar Y estas partidas Creo que lo merecen Bueno Estamos en el momento Hot 6 Así que Aquí Lo dejo a cargo No he puesto El stream coreano Así que vamos a ver Si puedo ponerlo ahí Ah ok Ok Para ver como dice Hot 6 Hot 6 A ver estoy ahí Me desapareces Un toquecito Que quiero recargar En mi casita Vale muy bien Te hago desaparecer En tres Desaparece Ahí estás Y bueno vamos Si si ya Ya desapareció Ya puedes ir ahí Ya sabéis que Ya castea de nudo De cintura para abajo Y por eso Hay que quitarle Y vamos a ver Porque tenemos el momento Hot 6 Vamos a ver si conseguimos Ahí poner Bueno es que ya están bebiendo Ya están bebiendo No me da tiempo Macha a ponerlo Están poniendo ahí Se la cabe Ya no me da tiempo A ponerlo ahí Vamos a ver si el del medio Se anima ahí también Chaval animal del medio Pim 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 Vamos ahí bívetelo Le está diciendo Oh Energy Tiene de todo Y ahí está Ahí está Pim pim Hot 6 Están al tope Madre mía Como lo hacen Madre mía El tirón Están totalmente a tope Bueno pues ahí teníamos el momento Hot 6 Ahí lo tenía repetido un poco Porque va con un poco de delay Obviamente Y nada Momento Hot 6 No da tiempo La verdad que Casi ni a Ni a darle al botón Ahí de De ponerlo Se me había olvidado Abrir el stream coreano Y bueno Sigan compartiendo chicos Y si todavía han pulsado El pulgarcito para arriba Hágalo por favor Porque se nota muchísimo ¿Vale? Se nota mucho Así que por favor Compartir ahí A muerte y de lana Al pulgar Que no cuesta nada Si todavía no estás registrando En la aplicación TV Es un buen momento Para hacerlo Es un buen momento Para registrarte en la aplicación TV Si todavía no lo estás haciendo Porque además Si le das a la estrellita Aparte de al pulgar La estrellita ves que sale así Ya como en amarillo Significa que Luego cuando te bajes La aplicación en el móvil Y te logres con esa misma cuenta Entonces te va a llegar Una notificación Para que no te pierda Ninguna Excel Y que muchos Uy me lo perdí No me enteré No sé cuánto Pues ahí si haces eso No te lo pierdes Y no hay que No hace falta Ni que os pongan el link Ni nada Va a llegar al móvil Directamente de la notificación Que pulsas y paf Directamente estás ¿Vale? Así que bueno Vamos a ver Porque vamos a empezar En breve con un Rain Contra Light Y bueno Hay que ver que Que Rain tío Es una maldita máquina tío Ha dejado arrolla La lectura del Betún tío Lo ha hecho parecer facilísimo Ha ganado sin Templars tío Solo con Xelot Dragon, Satelli, River No ha usado nada más tío Pero absolutamente nada más Y nada Tenemos aquí Vamos a ver si Pueden poner la entrevista Aquí están hablando de De Están haciendo Warm up Game Es en plan de como que El calentamiento ¿No? Dicen Y entonces tiene que hacer ahí Cositas No sabe que tiene que hacer Están como cantando Un tipo karaoke Están haciendo como una especie de coreografía en la que tienen que decir En los que tiene que decir una frase y ir haciendo gestos cuando lo dice Esos mapas de práctica Creo que es en plan de a ver cuánto tardan en consumir los 4 Zedlings Tienen que hacer un mapa de velocidad, tienen que hacer alguna cosita Y tiene ahí que pasar con Xelot que los da al cargo y no lo consigue Ahí está Chegari diciendo ahí que saludando Ahí está Rush Y yo no sé cómo se van a contar lo que tienen que hacer A veces es Ahí tenía que pinchar en la última Tenía que pinchar en el Infestest Command Terran Que estaba debajo justo del otro Y lo ha hecho en medio segundo Y ahí tiene que construir lo mismo que está puesto en abajo Claro, con la tecla Con la tecla En plan de Se lo tratan Que buenísimo Lo de poner el GAR no entiendo muy bien por qué es O sea, bueno Es en plan de Son cosas que tienes que hacer En plan de Ahora poner minas Aquí tirar en No sé si el rico lo hago Y radio ahí Es como para que estés atento En el Sabes Estás atento en el momento De que salen Y ya se se me quedó Ahí pues lo se demoró Pero qué interesante Este juego es una maravilla Lo que puedes hacer Te dice lo que tienes que hacer Aún así En el rojo En coreano Lo pone ahí En plan de Que tienes que tirar el feedback Y demás Y él dice Parece que el peor es O sea, perdón Royal Que no consigue darle lo suficientemente rápido Dos minutos Dos minutos Gente A compartir por favor Y si no han dado el like todavía Por favor Su like ahí Recuerden que se pueden suscribir Con YouTube Con YouTube O con Con Gmail O con Facebook Sin problemas Para que Y mejor aún Si se baja en la aplicación De Africa TV En el celular Más fácil Les va a notificar Quiero que está preguntando Si le da el nivel normal Porque no es capaz Royal creo que no le va muy bien Mira ahí como se sienta el mini Como le gusta a él Como dices tú Tiene que consumir algo Como el de file Ya lo sabemos Entra un poco De lo que hacen Ahí tiene que ir a la storm Ahí tiene que darle con el Stealth Ghost O sea Al este Ahí tiene que hacer feedback En todos Ahí pinchar en el command De abajo Y poner el otro Lo ha hecho súper rápido Eso la verdad Yo creo que tienes un tiempo máximo Y entonces tienes que ver Hasta qué nivel llegas Y el que ha ganado Ha sido un mini Que llega al nivel 27 Y Rain viste 25 Gracias José Por los globitos Que ya llevas dos veces Ahí sabe cuando quieres Que te ponga la cámara Ya vale Que todavía sigues ahí Sin salir en pantalla Creo que están hablando De dónde quieren llegar Como mínimo tal Ahora que no entiendo Nada de lo que dicen No sé qué es su zoom Vamos a editar la musica Que si no luego Luis se enfada A ver la música En principio Aquí en África Podríamos dejarlo Lo que pasa que Ya decimos Que luego Si no habría que editar El vídeo a mano Para ir cortando Es un rollo Así que nada Vamos a ver Porque tenemos ahí A Light y Rain preparados Y como Rain Consigue ganar De manera tan fácil A Light Como ha conseguido ganar A Royal Ojito con Rain macho Ojito con Rain Porque Qué nivel tiene este hombre Qué nivel Maribel Lo que suele decir Así que bueno Light emocionado Dicen por aquí Es Mecha Light Realmente Soy Mecha Light Y bueno Han baneado Battery Monopoly Battery Light Monopoly Rain Que nos sale ahí en centro Así que va a jugar Eclipse Alegro Y Revolver Son los mapas que ha jugado Obviamente Vermeer no estaba En el map pool Y luego Y luego El otro mapa Que falta Es Metaverso Que entiendo Que estará fuera Del pool Directamente Y quizá eso sea Para el final match Ya puedes poner la cámara Ya estás ahí a tope A ver Ahí estamos Sí Ya os he comentado A todos que Cuando haces stream Estás desnudo De cintura para abajo Sí 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 gente No es posible No es posible Estar con Con la luz Por ejemplo Y así Me muero Mi casa es muy oscura Mi casa es muy oscura Porque si no Este O Voy a ver si puedo grabar Al costar una ventana ¿No? Pero a mí se me hace Complicadito Por aquí Ahí sí te da la luz Y todo genial Bueno Comenzamos entonces Muchas gracias por compartir No se olviden de dejar To like Muchas gracias Por estar aquí en vivo Con nosotros Tempranito Y bueno Comenzamos entonces Tenemos al Terran Ahí A Light A las A la 1 en punto Y ahora enfocan a Rain El Protoss Ahí justamente A las 7 en punto Mapa Eclipse Vamos a ver Cómo les va En este mapa De que En teoría Light debe estar Mucho más Con mucho más Recorrido Pero bueno Es un best of three Entonces Esta es la fase Para mí Más difícil De la ESL Es que Es muy bueno Así que Pasar a la ronda De 8 Es una Una bendición Y hoy día Vamos a tener A dos de los jugadores Pasando a esa ronda Todos están todavía En competencia Algunos la tienen Un poquito más difícil Que otros Pero bueno También hoy Rain nos puede dar Una Realmente una Lección De que está En lo correcto Con todo lo que piensa O dice Al menos Porque en verdad Estar dentro De los 8 mejores Del mundo No es cualquier cosa No, no, no Estar dentro De los 8 mejores Del mundo Es una maravilla Y sobre todo Después de lo poco Tiempo que lleva jugando Que es que La lleva jugando En los últimos años Y Rain Pues ha venido Un mes O dos meses Ya macho Estaba aquí A un nivel Estratosférico Como para humillar A Royal La primera partida Lo ha humillado Tío O sea Ha ganado sin sacar Ni siquiera un high tem plan O sea Ha solo utilizado Dragón Dragón Seloth Y el River Con la Sattel O sea No ha hecho nada más Y bueno Tenemos aquí a Rain Que llega a la base Del terra Vamos a ver si quiere Robarle gas Ahí intenta pasar por encima Y Light Que pone Ese Refinería Antes de que se lo roben Obviamente cortando A algún trabajador Para hacer esto Así que Rain Viendo un poco La situación Decide ponerle a Grey Ahora Un poco más tarde De lo normal Ya que antes se planta Como al 10 En la planta al 12 Y bueno Aquí Light Que le está persiguiendo Al trabajador Vamos a ver Que consigue hacer Rain Por ahora Porque bueno Pensaba robar ese gas No le ha funcionado Y a ver Que cuál es el plan B En caso de que el plan A no funcione Porque estoy seguro De que tendría Obviamente algo en mente En caso de que no consiguiera Robar ese gas al Terran En esas primeras instancias Y bueno Ahí están peleando Un poquito más El trabajador Y el SDV Parece que Light Ya está metiendo ahí En el gas Mete ahora un tercero Por fin Y bueno Todo estándar Todo estándar La verdad que Rain no ha conseguido Hacer demasiado Con este Pro Vemos que incluso No consigue Molestar Ni siquiera Al trabajador De la barraca Lo suficiente Como para tener Que cambiarlo Y Light Ya está preparado Para meterse Esa fábrica Ahí estamos Dos 25 Ahí parece que sí Como en esto Un poco más Rain Ahí está Light Saliendo para poner La fábrica Y el Pro Y el Pro Es que A ver Porque creo que Ha puesto El Cybernetiscore Ahí Bastante pegadito A la rampa Todo por ahora Ahí estamos Está el Core También muy pegadito A la rampa Y a ver si le da tiempo A sacar Alguna unidad Antes de que llegue SDV para bloquear A la rampa O si directamente Decir como antes A Dragoon Antes de lo que parece Que no Pasaría Esa consola No se le da tiempo A la rampa Y que no se Cuele SDV De Light Parece que sí No Se le ha colado Light Se le coló Si ahí está Se metió Si se lo voy a meter ahí Bueno está bloqueado Rain Con el Pro Sale el Marine Así que le queda Por muy poco tiempo También en la base Sigue metido ahí Viendo el timing Sin ningún problema Para ambos Van a poder escapar Si es que Lo hacen ahora mismo Ahí está Bueno Uff parece que cae El Pro Bueno se mantiene ahí Y bueno Lo era lo era Retirarse bastante bien Y lo mismo Nuestro Miral Light Así que Es una batalla Una batalla aquí Interesante Tenemos entonces A Royal La verdad es que creo que está Ya último Al fondo de la tabla Pero Quién sabe Hay que ver todavía Las partidas Vuelven los dos Scouts Se queda Rain Ahí afuera Mientras nuestro amigo Light Y al parecer Está haciendo un fake Me parece ¿No? Me parece que hace fake Sí, sí Yo creo que no Pero no tiene ganas ¿No? O es que ha hecho Un segundo edificio Ah sí, sí, sí No, sí está bien Va a penerar Ajá Bueno, Rain con ventaja Rain ha puesto el nexo Bastante antes Y ha forzado Ha forzado un bunker Antes que el i-command Ahí ve perfectamente el command Y nada Todo bien para Rain Que ya tiene esa información Solo ha sacado un dragón Un seloth Como vemos Jugando con muy poquitas unidades Por eso se ha podido permitir Ese nexo tan rápido ¿No? Porque no ha seguido sacando dragón Sino que ha hecho solo dos Parece que también sacó del gas A algún trabajador Porque solo tiene 150 de gas ahora Así que tiene pinta eso De que sacó del gas Al menos un trabajador Para tener solo dos Solo sacó un dragón Y de esta manera Pues ha podido permitir Un nexo un poquito más rápido Pero bueno La line no está mal Y mucho menos Además está saliendo con Buntur Con mina de primeras Por lo tanto Ahora Rain va a tener que Defender de alguna manera Sin observador Ya que todavía no tiene el arrobo Así que nada Vamos a ver Va a plantar ahí Probablemente alguna mina En breve el jugador Terran Y Rain ahí Que quizá debería poner Un segundo pile o algo En la entrada Para tratar Los observatorios Se podrían haber puesto en la entrada Quizás para tratar De bloquear un poco más el paso Porque van a llegar Los Bunturs de Light Y Rain no tiene Ni siquiera dragón range Así que Como empiezan a colarse Y poner minas Podría tener algún problema Y allí tiene velocidad En vez de minas Así que se cuela Y el seloth Que justo bloquea la rampa Pero va a perder Varios trabajadores aquí En Rain Aquí la hay jugando bien Mata a un trabajador Y me voy de gratis No está mal Sí, sí, sí Sí, se va Se va a decir Irse ahí Puede Que todavía no tiene Las minas Puede detenerlas Y hacer algo Algo más valioso Que dejárselas Así que ahí pierdes todo Vemos Rain ahí también Acercándose a la tercera El Armory Ya para Nuestro amigo Light A los 5 minutos Haciéndose Hacer bloqueo Así que va a estar Va a estar aquí Algo tranquilo Ya con ese bloqueo Mientras sale El Observer Así que esos tiempos Me van a molestar muchísimo Está el turret también Importante Para Light Igual Si es que no hay Un ataque aéreo Pues lo que ahora es Seguro, seguro Algún Observer Metido por ahí Ahí Se cuela Listo Y bueno Parece que hay planes De expansión De parte de Rain Que buena lectura El juego tiene Rain Que bien jugaba Con lo poquito Lo que vio Y ahí está Tercera base Al minuto 6-10 Vemos ahí Como lo tienen Los Bultu La Dragoons Atrás Y la está escondiendo Esa Dragoons Atrás Las tiene escondidas Para que no le vean Cuánto tiene De repente Parece que salía Con ella Saber si se colara El Bultu Y está intentando Yo creo que hacer Como que el Bultu Se colara Y luego Tratar de matarlo Con la Dragoons Y nada Light Que va a poner Entiendo ya Su siguiente base Ahí no puede salir Todavía la reina Ahí está Su siguiente fábrica Dos fábricas Por parte Del Terran 3-4 tanques Ahí para tratar De Bueno por si acaso Llega un Dragoon Defender Reparando el Bultu Que está un poco Más dañado Y bueno Todo estándar Con un Rain Con una tercera Rapidísima Y con un Light Que bueno No ha estado mal Pero tampoco ha conseguido Hacer tanto daño Con esos Bultu Es verdad que la ha tenido Un poco entretenida Ahí al Protoss Pero bueno Rain La verdad que Con muy poquitas unidades En el Early Está consiguiendo Ventajas económicas Porque esta tercera Va rapidísima Y vamos a ver Si Light Consigue castigar Esta tercera De alguna manera Con los tanques Que tiene y demás O si por el contrario Es el Protoss El que se sale Con la suya Y la mantiene con vida Y sigue ganando Esa ventaja económica Esta contra El Terran De color magenta Ahí me intriga No sé Si estoy medio ciego Pero no he visto La mejor de las minas La está haciendo recién Me parece Si yo creo que si Si no La he dejado La he dejado Para después Ahí está Llega el Transfer Jazz En la tercera Así que bueno Jugando Jugando bastante económico Light Como comentabas Light Rain Como comentabas Bastante Bastante económico Y bueno También metido Con los Observers En la base Creo que eso Es siempre Importantísimo Importantísimo En el Pivity Ya que sabes Cuántos factories Qué cosas sale Todo tiene Tienes toda la información Y miren Tal cual Buscando Rain Está en esa base De las 11 en punto Para ver si hay algo Sospechoso Porque tiene tan poco Y es un poco Lo que decía Rain Que los demás jugadores Han proveado Más que él sea tan bueno Con esto Me encanta Sale el Shire también Así es la frase del día Yo no sé si es que soy muy bueno O los demás son muy malos No Pero ganan fácil ¿No? Es que Madre mía Y lo peor es que Como gane a Light Aquí a la 2-0 Manera fácil Pues lo demostraría ¿No? Porque Light Es sinceramente El segundo mejor Terran del mundo ¿No? Diría que después de Rush Y ganarle No se pasa Además Es la mejor partida Light El Sub-Pivity O sea que Es verdad que El de Royal Es contra Zer Un poco más fuerte Y contra Protos Se ataca un poco más Pero Light Su mejor partida Es contra Protos Así que vamos a ver Es capaz Aquí Ahí está tirando el Scan El jugador Terran Viendo un poquito todo A ver que está haciendo Ve ahí Pues alguna necesidad Él ha visto también Con el Scan El trabajo ahora Ahí minando En esa base Y bueno Aquí intenta desactivar La mina Rain Antes de que sea Luego una molestia El Terran que está poniendo Ahí en la serie Facility Para empezar a sacar La siguiente mejora Y Light Que parece que empieza A meter un montón de fábricas Y todavía no tenemos Tercera del Terran Vamos a ver Estamos a 9-20 Todavía no hay tercera El Protos Sí que tiene tres bases Hace un buen rato Pero bueno Es verdad que Light Sí que tiene mejoras Bueno, cuarta Cuarta base Tío Qué bestia Qué bestia Está viendo todo Además En nuestro observador Está encima De todas las fábricas Para verle Toda la Toda la producción Y Light aquí O mete un pusazo O si no Se lo van a Se lo van a Llevar por delante Porque No puedes permitir Que el Protos Está en cuatro bases Y tú ponerte a jugar pasivo Entiendo que Light Sabe que hay tercera Vamos a ver si hay un coma ¿No? Algo rápido por parte Ahí veo algún puntito Ahí de color Creo que está poniendo La tercera Light En la base principal Y ahora la va a flotar Así que bueno Al menos es un avance Ahí consigue tirar Por fin Ya se molesta el observador Y nada Ahí está la doble Armería Light Para seguir haciendo Las mejoras En cuanto tenga mineral Los bultures Que se escurran un poco Por la derecha Y aquí lo que quiere Es molestar Porque quiere plantar La tercera Que está ya En la base principal Yo creo que justo Ahora ya terminada Y Quieres tratar De con los bultures Bueno Pues poner mina Molestar un poco Para que el Protos No te esté esperando ¿No? Para que no te esté esperando Tranquilamente En En La salida Tú vas Y te mate todo Así que bueno Ahora es un poco El momento difícil El momento en el que Royal directamente Perdió la partida Así que Ahí ya está Ahí vemos al trabajador Que estaba construyendo Creo que ese Command Center Y Light Que en principio Tiene que Tiene que flotarlo En cuanto pueda Ahí Rain Mira que paciente Tío Como espera ahí al observador Aquí Light va a ver la cuarta Ya Y cuidado porque Se va a ver el trabajador Bien por parte de Light Que consiga al menos Un poquito de ventaja Aquí O al menos de cortar Un poco la ventaja Económica del Protos Sigue matando a otra Uff Ha matado ya Bastantes Yo creo que han sido Unos 8 Y bueno Rain ahí al final Los consigue salvar Pero bueno Buen daño por parte de Light Con esos Punturs Y yo creo que ya Debería estar preparado Light ahí Está flotando el Command Ahora sí Ya el Sol A ver si lo consigue Porque Rain Ya vimos que ganó antes En este momento de la partida Y esta que tiene Sayunic Storm Y cuarta base Sí Que esta Que esta Bien jugado Somos 4 440 personas Muchas gracias Gente Estamos a poquito Del número 500 Que es lo que busca FreeCatv Muchas gracias a todos Se lanza con todo Rain Entonces Ahí se lanza con todos los Seros de encima De todos los tanques Cuidado porque yo no creo Que haya suficiente Rain Tiene 60 de población Más que Light 60 de población Y lo va a ganar Con el primer ataque Que barbaridad Pero que está pasando Jan Que está pasando O sea Lo acaba de machacar Es chichi Literalmente La primera partida Para Rain Ahí está Juego contra la PC Qué barbaridad Tío Pero como lo hace Toma Toma Decisiones Es muy greedy Y no sé si lo puede repetir En esta siguiente partida Es muy greedy Es muy greedy Es completamente greedy Este Pero lo sabe defender Y creo que metió miedo ¿No? O sea También eso Eso es importante Porque Light Se aseguró ahí Importantísimo También el tiempo Que estuvieron esos Observers Metieron la base De Light Y Creo que Real Light Lo va a chequear En la replay Esto no lo puedes permitir Y bueno Y de repente También está dentro De los planes de Rain ¿No? Es la primera partida Juego así Y luego Obviamente Tiene que hacer un switch Porque no No puede ser tan greedy Yo creo que no puedes Mantenerse Ese 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 juego greedy Pero quién sabe De repente Sigues jugando greedy Y defiendes bien Y entonces Callao ¿No? Pero a mí me parece Que Rain Ha tomado mucho Las decisiones Por lo que veía ¿No? Veía un solo factor Y digo Ok me expando Sigo 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 Y este De ese Mácaro en estructuras Pero hemos visto Rain muy temprano Con el Forge Haciendo las mejoras Y tenemos pues Los push De esta manera ¿No? También Rain Muy atento Limpiando las minas Que vinieron tarde Pero limpiando muy bien También para no evidenciar Ese push Además también Otra jugada Ahí Que vimos Es que Pues las unidades Las mandaban En posiciones De no rally point Lo cual Cuando Light Lanzaba el scan Veía que no había Mucho por ahí Así que podría estar Pensando en más Más en Ah bueno Está jugando económico O vaya de repente Por ahí Con algo Con algo Stargate Pero la verdad Que increíble Juego de Rain Súper simple Lo hace Lo hace parecer muy fácil Lo hace parecer muy fácil Sí, sí Lo simple y nada Pero yo creo que Así fue la clave Light ha jugado Muy tortuga Hasta el minuto 11 Y Rain Ha puesto bases Como si no hice mañana Ha empezado base Base, base, base En medio de trabajadores Y luego de repente Tenía Pues casi 12 gates Creo que tenía Cuando Light tenía 5 fábricas Y claro Si le duplicas Si sacas más del doble De gateway Al rival Y te las puedes permitir Producir con ellas Pues suelta mucho Y tenemos aquí En la parte super izquierda De color rojito Tenemos a Rain El protocen alegro En la parte de las 11 en punto A Jong-Yun-Jong Y en la parte inferior derecha De color azul Tenemos a Light Ahí llegó A las 5 en punto Así que bueno Mapa alegro Y la hay que A ver qué pasa Y por ahora Hemos visto un Rain Jugando muy macroeconómico Es decir Muy partidas estándar Vamos a ver si Vemos también Ese Rain Que Que era bastante pillo Porque Rain Lo bueno que era Es que tan pronto Te jugaba un juego A macro brutal Como acabamos de ver Pero también Te hacía mucho proxy Muchas Muchas perrerías Que se suelen llamar Hacía muchas Muchas tretas Muchos chismes Muchas veces Y también lo ejecutaba Muy bien Así que Creo que también Está ahí un poco También el respeto Como no juegue Un poco así Me pueden colar A que Rain O una otra cosa Pero bueno Rain A día de hoy Vamos Demostrando que Que por algo Se retiró Tío Porque es que Era demasiado fácil Para él Necesitaba motivación Un reto Un reto nuevo A 430 De APM Qué increíble Y bueno Sale a buscar Rain No Como campeón de Rain O sea Si ya vimos a Bishop Prácticamente Llorando Cuando lo eliminó Porque dice Cómo puedo ser eliminado Yo Que me he esforzado Un montón Que estoy estudiando Toda la cosa Dedicándome a esto Y Rain Acaba de entrar Y dijo Ya bueno Pues voy a entrar Porque estoy En las universidades Y quiero demostrar A mis alumnos Que soy bueno Y bueno Y viene Y lo hace Y parece que está Dentro de los 8 mejores Con este nivel Que nos están mostrando Y bueno Esta era la incógnita De hoy Yo creo El Qué nivel Le va a mostrar Rain Porque Claro Lleva mucho tiempo Sin jugar Yo la verdad Que me esperaba Otra cosa Sinceramente Pensaba que Va a jugar mucho peor Pero no macho Es una auténtica máquina Y cuidado Porque esto deja Automáticamente Obviamente Royal Está fuera del grupo Pero sinceramente Esto va Huele a que Rain Va a ganar aquí Y que Mini Se va a tener que volver A enfrentar a Light En el final match Con un Best of 3 Porque entiendo Que Mini Gana a Royal Entiendo Pero bueno Podría pasar que no Y Light Que tiene bastantes papeletas Para quedar segundo De este grupo Porque ya demostra Que puede ganar a Mini Y le gana la primera partida Si le toca contra Royal Incluso porque Mini Pierde en el loser También en principio Light es superior En esa partida del DBT Así que bueno Mucho cuidado Ahí tenemos el primer 0 de Rain Que va a llegar directamente A la base del rival Pasa totalmente Dice Quiero llegar cuanto antes A molestar El Light Que ya está poniendo Esa primera fábrica Así que No debería tener Demasiado problema Y de Rain Como vemos Con una core un poco tardía Esto se hace mucho El poner la core un poco más tarde De lo normal Y de esta manera Bueno pues Consigue sacar ese Celot Incluso puede sacar dos Celots Y nada Hay Rain que va a bloquear la rampa Pero no da tiempo Se consigue con la Light Y ahí viene el ataque de nuevo Y ahí viene el ataque de Protoss Pero nada Light ahí con dos trabajadores Y tres marines No va a poder No va a poder pasar Y ahí está Nexus rapidísimo 3-22 de Rain Rapidísimo Sí Es una especie De 21 Nexus Un poquito más O sea Lo ha puesto al 23 Casi casi 22 O sea Es un 21 Nexus De parte de Rain Y se expande también Light Muy bien Lo acaba de ver Y sabe 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 eso Yo creo que Pues nada Ha jugado SuperVD Yo creo que en esta partida Esta partida es decisiva Light Light todavía lo puede ganar Todavía puede ganar esta CD Y Así que bueno Nada Vamos a ver Vamos a ver Cómo responde esta vez Light Me parece que está más atento ahora También ahí lo vemos No puede validar todavía Rain Si es que hay base o no Así que bien jugado por parte de Light Adelantando los Marines Trayendo la estrategia ahí dentro Posiciones lejanas también Como podemos ver Así que Ahí está Listo para poner ese Bunker Sale el Vulture ahí Para cazar el Observer Yo creo que esta vez Light Un poquito más atento Creo que también está jugándose Yo creo que todos se juegan Un poquito al honor Y si te pregunto ahora En este momento En este Estamos en el Winners 1 a 7 Reigns Pero todavía tenemos a Mini afuera ¿Quién tiene el peso psicológico Más fuerte En este grupo? Yo te diría que Mini ¿No? Que es el campeón Mini Sí Ah está ahí A eso quería llegar Yo creo que todo el público Va a estar pensando lo mismo El campeón Está en el grupo 1 De la ronda Bueno, grupo A De la ronda 16 El mayor peso psicológico Se lo lleva Entonces es posible todavía Que Royal Tenga por ahí Alguna ligera ventaja Contra Mini ¿No? Pero bueno Vamos a ver que tan Porque creo que a los dos Y por otro lado Royal Lo han hecho Lo han hecho Pero trizas En la primera partida Así que también Tiene algo De rollo psicológico Ahí Algo de peso Qué bien jugado Ese Vulture Cómo desactiva minas Tío Rey Cómo desactiva todas las minas Tío Es que no Desactiva todas las minas Con dos dragón solo Porque con tres es más fácil Pero con dos es muy difícil Y acaba de parar dos Vulture Y varios marines No se ha zampanido A la mina Le da perfectamente Al botón derecho Enseña a la mina Y bueno A ver porque Tenemos a un Light Que acaba de invertir Unos cuantos puntos Ahí Que no ha hecho demasiado Es verdad que hay minas Aquí que tendrá que desactivar Ahora O sea que Light Tiene dentro Que cabe Pues un poco De tiempo extra Y cuidado Porque el rey Podría intentar salir Ahí Va a plantar una base más Quiere poner la tercera Ya porque dice Uy Está más en 5 Y todavía solo tengo Todavía solo tengo dos bases Este no puede ser Yo creo que va a plantar Una tercera muy rápida Está pegando el observador Simplemente Si 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 Que bien jugado Igual A no le importa nada Él va a poner la base Estaba con los runes Ahí se podría comer La mina muy bien Ahí paciente Es que lo que pasa Es que el timing Es lo que El timing Es lo que fastiga Un poquito a rey Mira ya tiene más de 400 Y tiene que hacer bola aquí Va a querer ponerse Nexo No va a poder Porque tiene el Cuidado El overo Bien jugado Y mire eso Lo pone en 6 minutos 12 El tercer nexo Y vamos a ver ¿Cuál es la reacción De nuestro amigo Light? Porque sabe Obviamente Que está poniendo Esa tercera Bien parece Que hay doble Hasta triple Doble fábrica ¿No? Ah ya ya Claro Es el engine Bien así Poniendo en la segunda Vamos a ver Que tiene pensado Aquí Light Porque Rain Está jugando Muy parecido Si lo que pasa Que Light En esta partida Tiene mucha más información Que la parte anterior La otra partida Tuve que Con el scan Intuir que estaba Haciendo Rain Y demás Mientras que en esta partida Light ha visto Perfectamente Todo lo que ha hecho Rain Desde ese nexus Tan temprano Desde este A tercera base También muy temprana Y aquí ya solo es cuestión De tiempo De que Light Intenta atarse Si quiere intentar Meter un pusazo Antes de que Rain Pueda capitalizar Esa tercera O si quiere meter Su propio command center También rápido Para tratar de igualar Un poco la economía No mucho Obviamente el protes Siempre va a estar Apreciado un poco O sea que realmente Light tampoco tiene Una prisa enorme De meter esa tercera Pero bueno Probablemente Sobre el minuto 9 Debería tratar De hacerlo En vez de sobre el minuto 11 Que es lo que hizo La última vez Que ya Rain Tenía muchísimo Y nada Aquí el Terran Como vemos ahí Pegándose a las torretas Para tratar de evitar Que una Sattel Venga con River A molestarle Y Rain Que parece que Sí que va a hacer River ¿No? Porque hemos visto ahí La Sattel Le ve el Starport Qué genio Rain Y eso que le metió El turret ahí Como para decirle Vete, vete, vete Rain Se da cuenta Que podría haber Un drop Bueno, más adelante En Under the Vultures Así que bueno Lo acaba de ver Lo acaba de ver Con eso Bueno, yo tampoco Pienso que sea Tan, tan, tan Importante el Starport Yo creo que lo ha sacado Más light Más que nada Para, quizá Para hacer un drop Pero quizás También para hacerle Más 2 A la mejora Porque la primera mejora Se termina sobre el minuto 9 Y tienes que poner El Sight Facility Rápido Para plantar La siguiente mejora Justo lo que está haciendo La Sight Facility Entonces Y parece que ya tiene Incluso el más 1 Rain O sea, perdón Light Minuto 8 Porque no veo Antes está girando La Almería Ahora no Ahí está También la segunda Almería Y bueno La intención de Light Es hacer ese 2-1 Lo antes posible Por lo tanto Por eso tienes Starport Para poder sacar A Sight Facility O sea que Bueno, es verdad que Pues saco un espectro Puedo sacar un drop Que ya aprovechas Un poco la Tech Pero no Vamos, no creo que Automáticamente Viendo el Starport Rain Pienso Uff, drop Porque no tendría Por qué serlo Y bueno Aquí cuidado Porque la torreta Va tarde Para nuestro amigo Light En la Natural Y es muy posible Que una Sight Facility Le pudiera hacer Bastante daño Light Que ahí por fin Lo he visto con la mina Muy importante Muy importante esto Porque ahora tiene que preparar Unidas ahí para defender Si, ahí está Saca algunos tanques También Para que no le hagan Un poco de agua En esta zona Y bueno Rain Que ya está viendo La economía Para poner la cuarta Es que estos caminos No le conviene transitar Muy bien Ahí sale el Goliath Justamente Y parece que se podría Llevar Muy bien Ese River Que tiene que hacer Un intento de ataque Bueno El ataque iba sobre Nuevamente sobre Los obreros Se bubea Vamos a ver Si la Diosa Fortuna Bueno Se queda ahí Así que bueno No pierde nada Nuestro amigo Light No se puede expandir todavía Rain Tiene que llevar Algún Observer Hacia esa zona Llega un punto Pero ahí Vamos a ver Que es lo que se puede ¿Vale un drop? Ahí está El drop Y bueno Vamos a ver Por qué momento Perfecto para atacar El Observer Que se acerca Vamos a ver Si baja ahí Los Butchers Muy bien Y también Correr Hacia la Main Podrían bajar En ese momento También Se tienen que quedar No hay mucho daño Y bueno Por aquí también Nuevamente Podría poner Alinda Miner Si así lo desea Ya que salen Directamente Hacia el gas Pero bueno Se queda ahí Tratando de hacer Un poquitín De daño Y se esconde Por esta zona También Para atacar Muy bien Hacia la tercera Molestando O malogrando Todas las líneas De Mineral Hoy he jugado Por parte Del Light Esta vez Sigue haciendo Algo de molestias Vuelven Los Sobereros Aquí Así que acá Se van dos Como mínimo Seguro Seguro Cae uno En los Ultras A ver Si se acabó El acoso Por acá Salen los Celots Ya Y tenemos Un River En la parte externa Pasó un poquito El peligro Y bueno Ha puesto Esa cuarta Nuestro amigo Rain Mientras que Light También está terminando Esa tercera Y esta vez Jugando muy diferente El Light Pero Sigue Sigue retrasando Poquitito Pero igual Sigue avanzando Nuestro amigo Rain Así que igual Sigue limpiando Las minas Y dando Esa sorpresa Que busca Si Estupendamente Ahí La tercera Light Que esta vez Está teniendo Una partida Mucho más seria Rain Ha perdido Trabajadores No ha hecho daño Con su River Que lo ha perdido De manera tonta Así que Light En principio Pues debería estar En una buena posición Sobre todo Porque esta tercera Pues la ha plasto Muy pero que Muy muy fácil Rain Ahí metiendo Un par de Canons En cada base No quiere Tener que estar Tan pendiente Y queda de su otro Mientras que está atacando Y ahora viene Otra vez él Para hacer esta molestia Vamos a ver Si encuentra un hueco Porque tiene Satell Speed Así que es posible Que pueda colarse Ahí vemos Ahí como se cola Con la Satelli A ver porque Puede tirar Al River Tira un serrota Ahí Tira al River Y ahí ya Quiere intentar matar La mayor cantidad De trabajadores posibles O sea De depósitos Y el River Que quiere atacar Ahí de nuevo Le falta un disparo Le falta un disparo Ahí está Y No va a conseguir matar Tiene que pegar otro más Otro más Uff Lo pasa que ahora va a perder El River Es decir, baja Lo puede bajar De la esquina justo Le pone una mina Justo Le pone una mina Y subir rápidamente A ver si consigues Que la mina flote Sí, porque la mina Ah, puede bajar En la primera línea Vamos a ver aquí también Lo repara Cuidado con ese Lo tiene loco Ahí Que venga más Que venga más Que venga más Pone el tanque también Con mucho cuidado Y vamos a ver Llega el Wright A tiempo Tiene que bajar Vamos a ver No, no lo hace Muy bien El turret Que acaba con el Cheryl Y bueno Rain Que en este momento Lo veríamos con quinta Y el 2 de daño Para Light Muy bien jugado Light Tiene una respuesta rápida En el segundo juego Contra el juego De Rain Y bueno Ahí lo que Siento que le falta Un poquito de minas Porque Rain Está básicamente Limpiando siempre Esto para sus Celots Y hemos visto Que tiene una gran cantidad De unidades Como está Menos Wases Va a tener más Celots Y bueno Ahí viene un ataque Muy bien también Por parte de Light Miren la población 138 Y vamos a ver Cuántos volveros caen Porque ahí hay Un Cannon Y ese Vulture La tercera también Muy molesto Porque está matando Trabajo de la tercera A mí parece que el Cannon Se va a cargar de matar A Vulture Pero se ha ido los cuantos Y mira la población Jan 156 contra 140 Muy igualada 4 bases contra 3 Es verdad que Ahí parece que Rain Ya va a poner la quinta Pero Comparado con la partida anterior Por ejemplo Ha sido un cambio brutal Light parece que Ha encontrado un poco Cuál es la adaptación Que tenía que hacer Ahí consigue matar un Temple Quizás Consigue 1 2 Y he jugado Sin perder Un solo Vulture Así que nada Perfecto Joder ahí por ahora Que encima también Se queda más trabajadores Haciendo daño Light Daños Pequeños daños Pero miren eso 2 1 13 minutos exactos Va a poner una cuarta Ya Así que está jugando Lo mismo que Rain En realidad Está jugando lo mismo Que Rain No está descuidando Las mejoras Por ese timing Impresionante La verdad 13 minutos exactos Nada te vas a correr Ruto a Flash Nuestro amigo Rain Light Y haciendo daño A Rain Que es lo importante Ha hecho alguna Escrita de molestia Matando esos obelitos Y demás Retrazas definitivamente También con las minas En las bases Vamos a ver Si en igualdad De condiciones Porque va a poner Ya también La otra base Nuestro amigo Rain Le dice Ok Vas a jugar de esa manera Y vamos a ver Si es el antídoto Contra Rain En su pibit Estamos ya casi A los 500 Ya en 494 Personas Tenemos ahora mismo Así que estamos A punto de llegar A puntito de llegar Ahí a los 500 Chicos sigan compartiendo Vamos Gracias Y por el apoyo Chicos recuerden Darle al like Es importante En coreano Te lo dice Jan También Y bueno Aquí cuidado Porque Rain Viene al ataque Jan Viene al ataque Y bueno Por ahora hemos visto A Rain Que cada vez que ataca Gana Vamos a ver Porque esta vez Parece que va a ser distinto Pero bueno Quien sabe Rain Y puede hacer Todavía la genialidad Ahí está Se tirando las minas Y se va a lanzar Al ataque con todo Y cuidado Porque Light Está preparado Tiene un montón De ataques a esa posición Ya está Vamos a ver Cuando lanza Los Vultures Todavía Muy bien Buena posición Para que los Vultures Hagan el ataque Y bien bajan Esos Zalots Sabe que le han reducido Muchos a Templars Y vamos a ver Cuidadito Porque igual Es muy fuerte El push Muy muy fuerte Cuidado ahí Es la línea De Vultures Defendiendo Y parece Que no se va a meter Parece todavía Bueno Llegan los Zalots Qué fuerte El push En nuestro amigo Rain Está Defensive Mate Súper preparado Light Cómo se nota La diferencia En las mejoras De 2-1 Importante Salen los tanques Ya Y esa base También Una cuarta Que le va a vender Con un muy interesante Al Terran Y vamos a ver Cómo plantea el juego Ahora Rain Porque el primer push Ha sobrevivido Ya Ha sobrevivido Light Y parece que Rain va a intentar Hacer daño económico 3-1 Ya Así que Muy bien jugado Apelando a los Apelando a las mejoras Light Cuando tremendo La población Exactamente Todavía Está igualada Así que Vamos a ver Si Rain Lo que piensa Es de repente Jugar a nivel De economía Nuevamente Acá Tomarse Todo el mapa Dice Ok Está jugando Tortuga Me tomo Todo el mapa Esta vez Mucho más atento Avanzando Muy bien En las líneas Y Se viene Este drop Recordemos En ese drop Se encuentran Cuatro High Templar Avanza 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 Ahí está La cámara Corea Acaba Javi Chao Los obreros De la tercera Muy buena reacción De parte Light Perfecta Reacción Pierde Uno o dos Sb's Como mucho Y bueno Vuelven al trabajo Ya Así que Bueno Esto Se dejó Un Shiger Se dejó Cuatro High Templars Esto Es muy beneficioso Para Light Sigue haciendo El macro De Gateways Y parece Que se va a expandir Hazla uno En punto Vamos a ver Va a poner un pylon Seguramente por ahí Y luego La expansión También toma Esta zona Nuevamente viene El drop Creo que Ese drop Está venido Ah no Este va Sanito Pero bueno Estaban las minas También Buena posición De los turrets Y Básicamente Perdió Toda la vida De ese sherman Lo cual Los deja Casi casi Inútil Light Está Haciendo Pues esta Maya De De minas Y tiene que Tener también Algún Goliat Por ahí Vamos a ver Si es que lo vemos A ver si puede lanzar El ataque Con esas mejoras Puede reventar Estos canons Pero rapidísimo Y puede matar Muchos obreros Si así lo deseamos A ver si se intenta Colar Pero el lado izquierdo Avanza Rain Para defender Y bueno Y bueno El daño Va a ser Interesante Y bueno Estamos en 511 Personas Así que Muchas gracias Hemos conseguido Pasar las 500 Cansando Y tal Como dice Jack Gracias chicos De corazón Y bueno Tenemos a un Light Que está Está plantándole cara A Rain En esta partida La Isla Tiene muy de cara 3-2 200 de Pobla Molestando a trabajadores De Rain Así que Rain Por fin Que parece mortal En el día de hoy Pero pone la sexta En la parte superior derecha Aquí vemos como quedan Todos los trabajadores A pesar de los canons En esta base De la izquierda Y bueno Light Que ha conseguido Molestar muchísimo Con los bultos Ese 3-2 Se nota Que es muy Pero que es muy Muy fuerte Y tenemos ahí El árbitro tribunal Por parte de Rain En la base principal Para cambiar Árbitros Y bueno Light Que sabéis Poner ataque Ya estás al 200 Estar entre 2 No hay otra cosa que hacer Ahí vemos como Las ATEL Van a llegar a la tercera Light Que por ahora Un montón de torretas Tira las torres Tornos 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 Todavía Y las tira un poco Consigue tirar otra Storm muy buena Y al final Y consigue matar Varios trabajadores Así que esta vez Sí que hizo daño Esas storm De jugar Light Que va a tirar otra más Ahí con ese templar Que tiene ahí En cuanto vea Que se juntan Un poco los trabajadores Y nada El Terran que sale ataque Vamos a ver si Rain Aquí está preparado O que se inventa Para parar Porque ahí mira la cantidad De tanque Heidelight Al 3-2 O sea Las ramos están derritiendo Ni siquiera Las tiene que plantear Y Rain jugando igual No pone la otra base Y MP perfecto Sobre justamente Todos los Justamente Sobre todos Los templar Estaban Lloran Lloran salvarse Algunos Que van a avanzar Pero es un 3-2 Tremendo 18 minutos Esa base No está minando Por ejemplo Ni va a minar Y buena posición De parte de Light Pero acá tiene que tener cuidado Se dejó Se dejó aquí Sin vultures Y Rain jugando Con muchos Light Templar Complicando bastante Ahí El avance De Light Llegan ya los refuerzos Muy bien Aquí Light también Podría estar atacando Esas bases Que están un poco Más descuidadas Light que se expande También ponen a quinta Justo debajo De la base Rain Sigue avanzando Y ahí se nota Esta forma de ser greedy Te quita las mejoras Y lo dicho Ahí está Muy bien Haciendo dodge Con los tanques Grande Light Tremendo Y esto es un Y casi Si Ni los está poniendo En modo asedio O sea Está pasando por encima Rain Light tira otra base Ahí pegada Y nada Directamente Ray lo sabe Así que empate a uno Y ya vemos partida Rain que por fin Parece que alguien Le ha pido el puntito Y Light que ha estado Muy pero que muy muy serio En esta partida Con un early muy bueno En el que defendió Perfectamente El shuttle drop Con river del rival No le hicieron nada De daño prácticamente En esos dobles Que le hicieron También defendió muy bien Los drops Después en el mid game De storms Esta vez sí que al final Se zampó uno Pero cuando ya estaba Casi al 200 Y además Él haciendo su propio daño Con los vultures Con dos drops Bastante buenos Que han retrasado mucho La economía del protos Así que nada Rain Que por fin parece Que le planta cara Y ya vamos a ir A la tercera partida A la tercera de este winner El que gana pasa El que pierde Tendrá que enfrentarse Probablemente a Mini Así que ojito Porque perder aquí Significa que Que te toca Contra otro titán ¿No? Mucho cuidadito Mucho cuidadito Sí Va a estar Esto va a estar Elucinante Última partida Todos tienen las opciones Exactamente igual Gente Hemos llegado a los 500 Les agradecemos un montón Ese número que buscamos Tener en estas transmisiones Las partidas ¿No? Más que yo diría Más que por nosotros Las partidas Las partidas de la ISL También estar casi Que hacen gran esfuerzo Así que no se olviden Aquí por favor Dejar en el botoncito De app O la estrellita Por favor En la estrellita Se suscriben al canal Y de esa manera Cuando nosotros Estemos transmitiendo Les va a poder llegar La notificación Y no van a tener Que buscar en otro lado Sino simplemente Hacerle la notificación Y van a entrar A ver Nosotros Solamente hacemos En vivos En esta En esta En esta plataforma Entonces Siempre que estemos Exactamente en vivo Van a poder vernos Así que es Es el único aviso El único llamado Sin estar en otros lugares Y bueno Así como está este grupo Están los demás Todos están alucinantes Porque ya solamente Estamos viendo jugar Y enfrentarse En En digamos El stage Para mí más difícil A los A los 16 mejores del mundo Así que no tenemos Pierde para ver Estas partidas Así que los esperamos Este martes Miércoles La próxima semana Martes Miércoles también Para disfrutar De estas De estas partidas Ok Así que nada Eso es Hemos perdido ya Hemos perdido ya La partida aquí La hemos perdido Ahora Apuenta Apuenta Por visto Ok 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 Vamos gente Ojo Ojo que a ver si soy yo Ojo que ahora se ha parado esto Yo estoy viendo Estoy viendo la transmisión Segundo Y si Si se ha quedado parado Un momentito Vamos a darle a la pausa Y vamos a darle a dar Rápidamente Nos podemos esperar A última partida Si no lo pongo en el de En un momento Pero en el de Pero vamos a darle Un segundito Porque no sé que ha pasado Yo tú me oyes O sea que internet Está bien Vale Ahí hemos vuelto No Todo bien Todo bien Lo que pasa es que La transmisión oficial Es la que se legió Un poquito Ahí está Perfecto Ahí estamos Tenemos en la parte inferior izquierda De color azul Tenemos a light En el mapa revolver En la parte superior derecha De color amarillo Tenemos a rain Así que nada Vamos a ver que pasa Ha habido un pequeño susto Hemos perdido 0.1 frames Y ahí ya parecía que se cortaba todo Pero no hemos vuelto Y bueno Es el mapa revolver Second edition El revolver 2.0 En el que Básicamente Dijeron Vamos a hacer revolver 2.0 ¿Qué vamos a hacer? Pues quitar un mineral De la natural Y quitar los dos mineralcitos Que están pegados A las bases Porque antes había un par de minerales Ahí encima de la rampa Para poder pasar con el trabajador O para poder hacerle drills Incluso por encima de los huevos Y ahora directamente Eso todo lo han quitado Y estamos en este second edition En el que bueno Vamos a ver Porque Se lo juegan a todo por el todo Y históricamente Este mapa ha sido muy pronto Yo no sé si con esos cambios Que han hecho en el mineral Y demás Ha cambiado algo Yo entiendo que no Así que bueno A ver porque Light ya está aplastando Esa primera barraca Parece que va a salir esta vez Barraca Gas Y Rain que va a salir Con Nexo primero ¿Eh? ¿Hola? Sí, sí, sí Totalmente Ahí está Vale, vale Estás ahí Y como he tenido problemas Digo no Ya estamos bien Estamos bien Yo estoy viviendo en el móvil Estamos también Estamos por todas partes bien Ha sido Ha sido un mini corte Que no dura nada Encima no se ha cortado Ni siquiera la transmisión Así que nada Tenemos ahí Como vemos Vamos al Terran Que sale por arriba A la izquierda Y Rain que ha puesto Es en Nexo primero Y va directamente En diagonal Y vamos a ver Porque si sale hacia abajo Va a encontrar en primera posición A su rival Y es justo lo que hace Ahí están los mages De Rain Totalmente Y bueno Light que al final No ha puesto gas Así que Parece que el barraca Para este pan Por parte del Terran Y tenemos a un Rain Yendo con Nexo primero Y esto es siempre ventaja Para el Protoss Porque al haber puesto ese Al no haber puesto gas No hay fábrica Y al no haber fábrica Es muy complicado Hacer el push Con Marine STB y Vulture Ya que el Vulture no existe Y entonces Es mucho más fácil De pararlo con Nexo primero Así que nada Rain con ventaja En esta partida Gracias Joey Por el 10 globitos Y gracias Johnny Y por su castilla Cruz Por permitirnos tener esto Ahí un corazoncito Y nada A ver Cuidado porque Light parece que ahora De repente pone el gas Una vez que lo han visto Ha puesto el gas Súper tarde El jugador Terran Ahí este Cabo de Terrimón Nos dice que En Corea Están viendo Cerca de 16500 En inglés Están 250 Y en español Estamos 500 Por eso estamos Un poquito arriba Y los coreanos Están viendo Con sorpresa Este stream En español Muchas gracias A todos ustedes Gente A seguir compartiendo Para que seamos Un poquito más Bueno Listo Entonces tenemos ahí A nuestro amigo Rain Esta vez también Mucho más atento Aquí a Light Ya llegando En la última posición 3 minutos 15 Y un poquito más Hacia la base De Rain Vamos a ver si lo dejan Pasar Hasta la casa Adentro Hasta los dormitorios Está así Sí, parece que sí Se va a meter Ha visto Light Del Exo primero Tía He puesto una cara Allá abajo Vaya Vaya Fagena Literalmente O sea Es que ha sido Epiquísimo Ver como ha puesto Cara Y bueno Gracias a TCU Por el Por el Ad Balloon Muchas gracias Chicos por el apoyo Y bueno Ojito porque Rain Se ha salido con la suya La partida con el Exo primero Ella tiene doble gate Para sacar un par de round Por si acaso viene algo Y bueno Rain no me extrañaría Que viendo lo greedy que es De repente Plante la tercera Pues sobre el minuto 5 Y poco O sea Porque bueno Él sabe además Que Light Está con un command center Porque el gas Fue tardísimo Así que Rain Dudo que tarde demasiado En poner otra base más Porque le encanta Le encanta Tener mineral Le encanta Tener unidades Y hemos visto En todas las partidas Por ahora Que intenta poner Esa tercera Lo más rápido Que puede Bueno y Light Ahí sacando ya Su segundo fight De día Vamos a ver Si es que toma Alguna otra decisión Ahí Ya ha visto Un poquito Que Rain Está jugando Al mismo Al mismo estilo Este estilo greedy Este estilo greedy Interesante Es que Que bueno Es que Rain Como comentábamos Rain También es buenísimo A nivel de micro Así que eso Le da un plus Para que no es solamente Que está jugando Ah super greedy Y ya Sino que tiene Las armas Ahí preguntaba En la parte anterior ¿Por qué ponen Los pylons En diagonal? Y básicamente Es por Para Es eficiencia Tú podrías bloquear La misma El mismo espacio Con más pylons Ok Pero no vas a gastarte Tantos pylons Cuando puedes poner Tres en línea ¿No? Tres en diagonal Y el espacio Que tienen las estructuras A los lados Hace que se bloquee Básicamente El paso De cualquier Ratornidad Básicamente Es por eso Porque igual Estamos viendo Que a veces Hay esas construcciones Y bueno Sobre todo El bloqueo Se hace Además También por ahí Por ejemplo Pues lo ha hecho Para evitar Que le puedan pasar Los bultos Por esa zona Y solo tener que Defender la rampa Pequeña Y bueno Rain está poniendo Aquí unos pylons Que entiendo Que son para ¿Qué dices tío? Yo iba a decir Entiendo que son Para scautear Por si acaso Viene un drop Y demás Y ahora de repente Cuela ahí la support Para que si Light tira un scan No pueda No pueda verlo Pero bueno Por ahora No hay No hay Ningún tipo de De academia Por parte del Terra Así que no hay scans todavía Ahí está sacando Por fin El dragón range Y bueno Vemos que Rain Saca el dragón range Después de la support O sea que va a tener Un river muy rápido Y Light que viene al ataque Viene al ataque Con triple de tanque Y varios marines Aquí Rain Si tiene ese river Va a poder defenderlo Con facilidad Pero bueno Ojeto porque Todavía le pueden cazar Ese proxy Que ha hecho por la parte superior A ver porque Lo va a encontrar ahí Con el proxy Ve los marines salir Ahí está viendo Los marines salir Rain Así que nada Debe estar preparado Para tratar de para Light Y parece que está viendo Rain su propia muralla Por arriba Para evitar que Venga el Terra Por esta zona Y le pueda matar Todo y ahí tenga que Hacer toda la vuelta Así que vamos a hacer Light porque llega Con un montón de unidades Pero Rain ya debe Debe tener esa satel Ahí está Vamos ahí Y esto ya estaba visto El Light ya lo medió Bastante bien Y bueno Ahí está nuevamente Poniendo las minas Para evitar Esa base Que tanto le preocupa Y llega con todo A hacer el ataque Y vamos ahí Ahí está Algunas personas Que saludan Y todo Genial Muchas gracias Y bueno A ver si saca ya ese river Porque el river lo necesita Ahí viene Ahí las unidades de Light Que parece que no tiene Sitchmo todavía O algo Porque no lo está plantando Pone ahí unas cuantas minas Y ahí acabo de ir Como subía algo a la satel Entiendo que será el river Podría ser también A un Xelot Y llega ahí El jugador pronto Es parado un poco Claro Está prendiendo esos pilones Pero bueno Es algo que puedes perder Ahí va a disparar con el river Y que rápido ha estado Light Ni siquiera da tiempo a disparar Y mientras Tenemos a Rain aquí Haciendo Haciendo carrier A dos bases Carrier a dos bases Y bueno A ver si le sale bien Porque Light por ahora No lo ha cauteado Vamos ahí como el river dispara Pero escapa bien Light Y nada Ahora el Terran ya con Dándose la vuelta ¿No? Ha visto que ya ese river Defendía muy bien el push Y que era muy peligroso Que hace ahí Ahí está el flip icon Por fin Así que nada Rain que va a plantar Esos carries Y probablemente ahora Vaya a poner una tercera Mientras también Para poder asegurar El sacar una producción constante Mientras que Light Pues se va un poco Con el ramo entre las piernas Se va ahí hacia atrás Viendo que no ha podido Molestar el suficiente Y cuidado porque Bueno Él tiene que poner Esa tercera ya mismo Si no quiere que Si no quiere que haya problemas Económicos a largo plazo Y además todavía Tendría que tirar Scam Para ver estos carries Así que por ahora Hay varias cosas Que tengan que suceder Light para que la partida A su favor Y bueno Parece que vuelve de nuevo Al ataque No se decide mucho Light de a qué hacer ¿No? Si justamente Cuando viene Rain Con ese drop Está justamente Lo acaba de ver Con el observer Y necesita esos Necesita esos Revers Para Parar ahí Seguramente el push Está poniendo las minas Por todos lados De nuestro amigo Light Y cuidado ahí Hay un único Marine Ahí está Se baja su propio Sus propias minas Para plantarse En esta zona Y ahí Con mucho cuidado Para rodear Como es Así que las minas En cuanto el Terran Se escapa un poco A un cielado Y ahora va a tirar Un celobombing Incluso también Va a con por tierra Así que ahí está el river Disparando Doble river ¿Eh? Y está tarjetando Vultr con los rivers Ahí parece que por fin Me mata un tanque Y nada Lo ha parado con mucha facilidad Ahí le ha parado Muy fácil Muy bien Y hoy viene un tanque También además A morir Qué bien jugado Mira la población Tremendo Tremendo bajón Y bueno Esa tercera Que ahora sí Se concreta Importante Lo que hace Rain Se ha sacado todo De encima La población Casi al doble Y los carrers Ya vienen en camino Comienzan a salir Y vamos a ver Si laís se da cuenta Pues yo pienso Que todavía no A sacar la armería Yo creo Para tener más uno Y bueno Vultr que iban por ahí Pero no van a poder Hacer demasiado No hay todavía Nada que matar Y ojito Porque Doble river Se van a hacer Que light Ya no piensen Atacar más Yo creo Va a intentar Supongo que jugar Con tercer y demás Pero es que Rain Va a tener entonces Un montón de tiempo Para sacar Los carrers Que le dé la gana Desde 4 hasta Directamente 8 Ahí le va a tocar Ahí ir a defender Ese Esa support Al protos Pero nada Está Está siendo muy bien La partida del rain Desde ese nexus primero Que era superior A la salida de light Hasta estas defensas Que han sido Muy 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 Acertadas con estos rivers Así que nada Va a intentar aquí Molestar un poco más Pero sinceramente Creo que perder los rivers Sería un error grande Para rain Que es lo que está haciendo Que light no pueda atacar Si light de repente Consía matar a todos rivers Es posible que Quizás quiera salir Un poco más A apretar Así que aquí rain Simplemente molesta Y mantiene al terran En su base Mientras que sigue sacando Esos carriers Y cuidado porque light No puede ver esos carriers Para rain Es muy importante Mantener la oscuridad Y que no vea ese switch Y que no vea ese switch A carriers Para que no tenga Demasiada goleada Si todavía no le he metido Me parece que no he metido Scams Ahí también Acabado del mapa Bueno es un tema del juego Los obreros Que se dan Desde la tercera Hasta la main Llevando el mineral Ahí también Un poquito de descuido De rain Que pudo mandarlos Con el return cargo Un poquito antes Está dando Toda la vuelta al mundo Los obreros Limpiando las minas Como siempre Rain Y bueno Sale ya Parece que la mejora Se va a concretar Cada uno de los tanques El ataque sobre los rivers Está también acompañado De los bollets Y vemos que Esta vez Light no está jugando Con las mejoras todavía Está ahí 0-0 todavía Y se lanza Vamos a ver Porque ahí ya salen Dos carriers Creo que ya los va a mostrar Pero bueno Todo punta Un tanque gratis Dos tanques gratis Prácticamente por un dragón Se lleva por ahora Cuidado porque hay Light persigue Pero Rain llega con los carriers Y no tenemos Más que dos goleas Creo que he contado Ahí no Pues hay cuatro Cinco goleas Parece que sí que es posible Que haya visto Son muchos goleas Cinco o seis Así que es posible Que Light sí que haya visto El switch a carry de Rain Pero bueno Aún así Rain Creo que ya tiene Cuatro carriers Ya casi ahí Solo hay dos Pero creo que hay otros dos Ya fuera en su base Que están midiendo Así que son cuatro carriers Con más uno Es el número mágico Ahí están Y Light Que todavía no ha conseguido avanzar Light está todavía En su esquina del mapa Este mapa Se ve fácil Está cortado así Como en cuatro trozos Está todavía en su trocito Y Rain Que ya avanza directamente A pulsear al terreno O sea que Light Que quería meter un push Y al que le está presionando A él Está muy bien Lanzerle scan Acaba con ese observer Pero bueno Hay uno todavía Metido en la base De Light Hay un observer ahí Veamos que los salados No tienen velocidad Así que Buena oportunidad Ahí para reducir Unidades Con esos pushers Los cabreras También alistándose Esperando Que sean también Un 6 A lanzar el ataque Lo vemos ahí Con todos los volleyads Muy bien Con la parte terrestre Siempre ahí Pero miren Esos salados Al no tener velocidad Vemos que caen Básicamente En el primero Y el segundo tanque Se han quedado por ahí Se queda también ya Nuestro amigo Rain Y tenemos un GG Aparte Light Se quedó ahí No los vio Y ya venían también Los demás Que genial Rain Primero Primero Y hemos visto Que esta partida Ha sido bastante Buena fortuna Por parte de Light En la salida No le gustó nada Luego hizo un timing Attack Justo Rain Paraba con ese River rápido Antes de Dragon Range Y bueno Ha estado preparadísimo Rain Para todos los ataques De rival Y luego el switch A carrier Pues era perfecto Porque Light No tenía suficiente Golías como para Parar 4 carriers Así que Primerísimo Rain Demostrando un nivelazo Brutal Pero brutal Así que Ojito Porque aquí ya van a caer O Mini O Light Van a caer uno de los dos Y cuidado Porque parecía Por el juego Que hemos visto Mini Pero también es verdad Que Light acaba de perder Y es posible Que Mini ya está tomando Nota De lo que pasa Vamos a ir con la entrevista Dayan A ver si Si la podemos tener aquí Ok ok Que tremendo eh Gente aprovechando Que somos 500 personas Recuerden Africa TV Nos estaba pidiendo Tener 500 personas En vivo Así que Lo hemos logrado No se olviden De darle en la estrellita Y cuando hagamos Algún evento en vivo Por favor Tenemos que llegar a 500 Así que les agradecemos Un montón No se olviden En la estrellita Vamos con la entrevista Recuerden que este fin de semana Tenemos creo que partidas Si mal no recuerdo El sábado y el domingo A las 8 de la noche Vale Ahí ya estamos Vale Estamos de vuelta Estamos de vuelta Chicos Siento la entrevista Que nos hemos perdido Un poco Pero dice que Dice que A ver voy a poner La entrevista Para que la veáis Ahí está Dice que la entrevista Que estabas Que estabas un poco Preocupada Por las Por las Preferencias del ratón Como que no le iban bien O algo Ahí estamos Dice Dice que Que las Condiciones que tiene En el estudio Es bastante parecidas Son muy parecidas A las que tiene online Y que Y que Y que la persona Que le lleva El canal De contenido O sea Bueno Supongo que La persona El editor Le ha ayudado Un poco También Con el tema De las De Del ajuste Para que Este Casi todo Igual En las Partidas Offline Dice que Está un poco Preocupado De sus Protos Contra Zer Que Parece Un poco La partida Más floja Que tiene Que No quiere Jugar Contra Uno Prende Zer En la Siguiente Fase Dice Dice que Está un poco Aliviado Porque Como primero El grupo A va a jugar Contra el segundo El grupo B Y que Está un poco Aliviado Porque Parece que En el grupo B No va a haber En la segunda Posición Un Serge Entiendo Que Está muy Contento De que Starca Vuela Ser Popular O sea Más Popular Y Quiere Agradecer A Si Que Está Apoyándole A su Escuela También Que Está Apoyándole A NCU Y Gracias A sus Fans Que Le Ayudan Dice Bueno Enhorabuena Por esas Grandes Partidas Te veremos En la siguiente Fase Ahí estamos ¿Qué ha pasado Jan? ¿Ya estamos O no estamos? Sí Ya estamos Nos fuimos Un ratín Nos fuimos un rato Pero estamos de vuelta ¿No? Sí Sí Todo bien Estoy viendo La transmisión Y bueno Rain Entre Los ocho Mujeres del mundo Tremendo Tremendo Al inicio El letroista Decía que Se había preparado Para esto Se había preparado Para esto Obviamente En esta En esta serie Yo creo que Todos se prepararon Para esto Porque todos Los jugadores Tenían simplemente Que prepararse Para la misma raza Y la otra raza Pero Pues era un Pivity O un Tvp En el En el En el caso De cada uno Digo ¿No? Así que va por ahí Buenísimas las partidas Ahí está Saludando Salud 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 Ah, sí, sí, sí Es buena idea Comentarlo Ahí nos La verdad que es increíble Que hemos llegado A 500 personas Sí Esta semana Tenemos mucho Starcraft Hoy Es martes Mañana miércoles Tenemos también AISL A la misma hora Gente Y luego El sábado Y el domingo También tenemos Partidas Así que no se los vayan A perder Por favor Estén muy atentos aquí No se olviden Darle en la estrellita Y bajarse la aplicación Yo les diría Bájense la aplicación Para que ustedes puedan ver Para que ustedes puedan ver Y acompañarnos Acompañarnos en los en vivos Van a ser 8 de la noche Perú 9 de la noche Bolivia Y 10 de la noche Chile Argentina Así que van a ser horarios Bastantes accesibles Así que Separen ya Cancelen sus eventos Porque vamos a tener Sábado y domingo De muchos Starcraft Así que no Se lo pidan Por favor Si además Además ya sabéis Que la meta Llegar a esas 500 personas Es un horario Mucho mejor Porque va a ser A las 8 de la noche De Perú Sábado y domingo Además de fin de semana Así que No se lo pierdan Va a ser unas partidazas Aquí en Starcast TV Creo que va a ser Entre coreanos Creo que va a ser Un V Si mal no me estoy equivocando De coreanos Muy bestia 9 partidas Así que No se lo pierdan No se lo pierdan Porque van a ser Van a ser unas partidazas Y ya sabíamos además Que si no llegamos a 500 Pues el contenido Podría peligrar Aquí en África TV Así que si quieren Si quieren que sea Vendo contenido Las partidas de venganza Los últimos partidos Entre coreanos Y demás Casteados aquí en español Pues apoyen Lo único que hay que hacer Es entrar El sábado es fácil Y domingo No hay excusas Podéis estar despiertos Si por lo que sea Tienes una cita Lo que sea ineludible Siempre podéis ahí Poner el móvil puesto Y dejarlo ahí Con el screen abierto Que nos ayuda mucho Y nada A ver A ver que pasa Porque tenemos ahora Loser match Entre Royal Contra Mini Y bueno Mini que como caiga aquí Pase último de grupo Sería una decepción Para él Pero muy grande Supongo Death Fate El 5 de marzo Tenemos el Light Hero En formato UV Que es un Best of 9 O sea bueno Nueve partidas Es el día 4 en Corea Quiere decir que sería Para nosotros El 5 No no El 3 Sería jueves Death Fate Y la otra Dice 6 de marzo En horario coreano Best vs Royal Justamente El día 6 Que me parece que es sábado No El 6 es domingo Entonces yo no tengo muy claro Entiendo que será Horario coreano Horario coreano Horario coreano Entonces si es coreano El Light contra Hero Y nosotros lo casteamos El sábado y domingo Porque al final Es el El mejor horario Entonces el sábado Tendremos Light contra Hero Partidones UV Y Best contra Royal Lo tendremos el domingo Así que no se lo pierdan 8 de la noche 8 de la noche 8 de la noche Este sábado y domingo Sepárenlo ya Así que vamos a estar con Tremendo Tremendo Si va a ser en horario premium Queremos tener las 500 personas Bueno ok Más que queremos Recuerden Es el Es el Es Africa TV Que nos pide esto Porque obviamente Están poniendo ese dinero Y lo que nos han pedido Es Oye voy a invertir Toda esta plata Para que puedan Tener 4 series O sea van a ser 4 series 4 series Básicamente 4 match Ok Y este Pues vamos a tenerlo Para ustedes Aquí en exclusiva En Africa TV Recuerden que cuando es exclusiva Este Ahí está Ahí lo ha puesto Cursor justamente Light vs Hero Es esta semana El sábado a las 8 Best vs Royal Es este domingo a las 8 O realmente es a viceversa No sé Pero estas semanas Son el Light Hero Y el Best Royal Y luego tenemos J&J vs Oma Y Snow Sharp La siguiente semana En el mismo horario Sábado y domingo 8 de la noche Por eso es importantísimo Que le den aquí abajo En el botón de la estrellita Se registran con Facebook O con Gmail Y lo mejor de todo Es bájense en la aplicación Cosa que les llega La notificación Lo pueden ver en el televisor También si quieren En la app de Africa TV Para la tele O si no Simplemente les llegan La notificación Y ponen la PC O lo que sea Para ver las aplicaciones Si no las quieren ver en la app Pero ya tienen el en vivo No se olviden Sábado y domingo Vamos a estar Casteando junto a Yu Yo también voy a estar Aquí acompañándolos Y Death Fate Como siempre Así que Porfa Les pedimos El total apoyo Para este esfuerzo Que hace Africa TV Que hace Starcast TV Cruiser Y también Que hacemos nosotros Para dejar todo de lado Y dedicarnos Y dedicarnos a poder Castear estas partidas Para ustedes Y demostrarle a Africa TV Que ya estaba teniendo Un poquito de desconfianza De nosotros En el sentido Que no había mucha gente Que nos importa muchísimo Stargers Muchas gracias gente A compartir igual Porque todavía sigue El losers Y el winners Así que podríamos tener Todavía ahora mismo 6 partidas más Comenzamos entonces Gracias a Manu Por los 33 globitos Y nada Vamos entonces A darle calor al tema Tenemos a Mini En la parte superior derecha De color rojo Que sale ya rápidamente A meter un quesito Y en la parte inferior izquierda De color rosado Tenemos a Royal Y bueno En el match history Siempre ha ganado Mini A Royal 5 partidas La última vez que jugaron Fue en los cuartos De final de la temporada De la temporada 12 De la temporada pasada Que ganó 3 a 0 Mini Así que nada Vamos a ver Porque le va a meter un proxy Ahí Mini Está preparadísimo Concentrado Y nada Recuerden Sábado y domingos A las 8 de la noche De esta semana Y la siguiente Tendremos esas Ultimates Battle Eventes A 9 partidas Con jugadorazos Como hemos visto Light Light Hero Best Royal Y bueno Los mejores Los mejores Así que no se lo pierdan J y J Soma Que ya ven es otro partido Ya sabéis que ahí hay Una rivalidad brutal Y Snow contra Sharp O sea que van a ser Partidazas Partidazas Y bueno Tenemos a Mini Metiendo un proxy Royal Que sale rápidamente Con el trabajador Ir hacia la derecha Va a ir hacia la derecha Va a ir hacia la derecha Va a ir hacia la derecha No Por ahora no Va para arriba Todavía puede bajar Ahora si no lo ve ahí Ahí está viendo que no Y Uff Lo ha visto Lo ha visto No No ha llegado a verlo No ha llegado a verlo ¿Qué está pasando Jan? ¿Qué está pasando? Porque ha puesto una barraca ahí Creo que había visto El probe llegar Ha visto que no ha venido Por la zona normal O sea que sabe Que viene de abajo Entiendo que ahora va a meter Una barraca O algo Royal Tratando de meter Doble barraca Y va a meter ahí una E intenta meter el gas Ahora Royal Pero Va a meter la barraca Lejísimos Lejísimos ahora Y eso significa Que cada maline que quiera sacar Va a salir Muy lejos de su base Va a ser más difícil La defensa Y además ha metido el gas Así que yo no sé Que Royal no se ha enterado O qué está pasando Pero en principio Creo que Tiene que saber Que viene ese proxy Porque Ha visto que el trabajador No ha llegado De la rampa Así que Vamos a ver por qué Ahí está tirando la barraca Pero El protos también Va a sacar ese celos Rápidamente Y mini Que debe estar un poco Diciendo Dónde está tu barraca Dónde la tienes Así que A ver por qué Ahí sale ya Con el primer Mariano Royal Que va a ir a explorar Sigue metiendo Como si nada Pero cuidado Porque aquí no hay zona Segura además Para defender los celos Aquí no hay una barraca Ahí le ponen un Pylon Que bloquea un mineral Tampoco es tan importante Eso por ahora Pero El tema es que ¿Cómo bloqueas Allá al marine? El marine está volviendo Desde arriba Y Royal está en problemas Hasta ahora Si obviamente Se percata Ese proxy Va a comenzar A poner el bunker Tal vez podrían ser Dos posiciones No le alcanza el mineral Ahí el ataque Como podemos ver Para proteger Ese marine Sale en segundo celo También Desde la parte inferior Y esto es lo que haría Cualquiera Creo que mini Se juega una buena carta Me parece Sigue construyendo ese bunker Parece que lo va a terminar Cuidado Porque mini Tiene que hacer daño Vamos a ver si cae El marine Que se lo va a escapar Muy bien Cae el marine Ahí atrás Tiene que percatarse Porque el bunker Está libre Va a poder meterse Vamos al ataque Los celos Ahí bloqueando El marine Que tiene que darse La vuelta al mundo Así que muy bien Ahí jugado Esperando con los celos Aquí va a mostrar Y aquí va a mostrar Mi juego Para el final Y bueno Vamos a ver Porque tenemos ahí Como vemos Al jugador protos Que busca ahí Un poquito Las molestias Ahí tenemos Cómo le va pegando A esos depósitos Que están un poco Alejados del bunker Pero bueno Raya ya con el bunker Es complicado Que le vayan a matar Mucho más El pilón debe estar Ya medio dañado Ya como vemos Ahí ya está Primero todos los escudos Y cuidado porque El depósito de abajo Va a caer para Raya Si no se apresa en defenderlo Está intentando ir para allá Pero sus propios trabajadores Le molestan Ahí cuidado porque Los celos Va a matar a otro trabajador más No le pega O le falta último toca Ahí sí que mata a otro más Y vemos ahí un poco A Royal Que va a ir a repararse El depósito antes de que caiga Los celos que siguen llegando De mini Royal que están mandando Dos marines Creo que son directamente Hacia la base del protos Vamos a ver Qué consigo hacer con ellos Y por ahora parece Que el protos ya Ha perdido fuerza En el ataque Vamos a ver Qué hacen esos dos marines Que están llegando Hacia la base del protos Pero parece que tenemos ahí Una gateway Así que si sale ahí un dragón Directamente podría defender Perfectamente con ellos Vamos a ver si le da tiempo O no Mini que sigue aquí Molestando todo lo que puede Y nada Ahí llega Jan A ver por qué Parece que no hay todavía Dragón por parte del protos Ahí cae uno Dos Bueno No ha estado mal No Claro porque llega un dragón Ya del protos Directamente a la base Del terran Y aquí Royal Todavía no tiene tanque Tiene que reparar esa cultura Sí Qué importante es Ahí está Se lanza Vemos El Machine Shop Caen los obreros La población de Royal Muy 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 por debajo Y bueno Sabemos que Está ahí Con los obreros Se escapa Ahí nuestro amigo Mini Con el dragón Y bueno Mantener esa posición Básicamente cuidado Ahí que se dejó un poquito El dragón Sigue haciendo las molestias El depot Que sobrevivió Al final Tanto daño Que quiso Imponerlo No lo logró hacer Así que sigue ahí Reparando Nuestro amigo Royal Ahora sí Puede perder Ya ese depot Pero vemos Que la mejora Está en avance Está a mandar Los SEVs Así que va a perder Cada uno Que mande Seguro Seguro Y esto complicado ¿No? Un depot ahí Bastante débil Sale con los obreros Y bueno Posición feísima En la que se encuentra Royal Manel GG No sé Quiero hacer Más complicaciones Pero esto es 1 a 0 Así que Me parece Buenísimo Lo que hace Mini Tiene que hacer Eso mini Tiene que enfrentarse 2 terras Entonces mejor Te sacas uno Lo más rápido posible ¿No? No te canso Bueno Es que lo serio Es mini Lo serio es light Y Es importante Que no le muestres No le muestres Un late No le muestres Algo que quieras Que le haga Ahí está Amigo Royal Y bueno Ya la parte psicológica La acaba de ganar Mini Con esto Y tiene mayor tranquilidad Para desempeñarse En la siguiente partida Lo vemos Y yo creo que Lo va a quedar Rápido también Bueno Nada Comentar Comentar esto El día El día Domingo No está seguro Pero el sábado Sí Completamente seguro Gente Que vamos a estar No te vamos a tratar De que sea sábado y domingo Y ahí como Escribe Cursor Si el contenido UBI Alcanzó en promedio 500 espectadores El contenido UBI Se refiere a Estas cuatro Estas cuatro Moch Que vamos a tener Estos Nueve partidas Ok Koreanas De alto nivel En exclusiva Para África Y Starcast TV Dice que Miren Si llega Si llega A 500 Mini ha dicho Que se podría unir Al siguiente UBI Así que Podríamos tener A Mini Jugando exclusiva Para todos nosotros En la siguiente En la siguiente Vez Es decir La quinta partida Tal vez Así que gente Estamos haciendo La verdad Que todos los esfuerzos Posibles Para que Podamos tener Esos 500 espectadores Y tengamos Estas partidas Que África TV Ponga el dinero Para eso Y nosotros Disfrutemos Ese contenido Así que no se olviden De darle en la estrellita Disculpen si caigo Pesado con eso Pero realmente Es muy importante Lo que vemos trabajando Hemos estado Con 160 personas 150 personas Y también recuerden No se olviden Mientras no Sigamos manteniendo Los 500 Es muy probable Que en las demás Plataformas Esto se replique Muy tarde Una semana después Y demás Así que Eso también es algo Que África Un poco nos pide Para que podamos Tener este contenido Con más viewers Lo más importante Es que estén en vivo Ok Listo Comenzamos con el segundo set Efectivamente Tenemos la parte En la parte inferior derecha De color rojo Tenemos ahí a Royal En el mapa Metaverso Y en la parte superior derecha De color azul Tenemos ahí a Mini Que está muy serio Esta vez parece que Que deja a todos los trabajadores En la base Esta vez no quiere meter el queso Y bien como decía Jan Si no llegamos a las metas Directamente El contenido de la ASL Es posible que El voz Vaya mucho más tarde Pero además No solo en La plataforma roja Sino directamente En Africa TV No estará el voz ¿Vale? O sea que no Mucha gente piensa Que eso es en otra plataforma No, directamente No podréis verlo Hasta una semana después O una cosa así Y en el contenido UV Directamente es que No habrá más contenido UV Porque es lo que nos pide Africa TV Para mantener ese contenido Para mantener esas vistas Así que Lo dicho Anímense a entrar Si por lo que sea Tiene una cita inaudible Pues pongan el teléfono móvil La hay puesta en un ladito Lo ponen en silencio Si se hace falta Pero es muy muy importante Llegar a esos números Para que sigamos aquí Pues teniendo Este contenido de calidad Porque es sinceramente Las mejores partidas del mundo Las de más nivel Hemos visto Pues como juegan No hay nada parecido En ninguna parte Así que Anímense a darle al botoncito De like A la estrella La estrella más Les avisa siempre que estamos en directo Así que Es muy muy fácil Y nada Tenemos Tenemos aquí al Terran Que parece que está sacando ahí Pues salía estándar por ahora Mini que también Vamos a ver Porque Mini podría ir Con un 12 Nexus Ya que todavía no tiene El gateway puesta Así que si Vamos en 12 Nexus Por parte de Mini Y bueno Royal Que sí que está siendo más normal Con esa barraca Al tiempo adecuado Si ahí está Nuevamente me disculpo Ya no estoy pudiendo castear Estoy solamente comentando Porque obviamente Estoy complicado No puedo hacer mucha bulla Así de sencillo gente Sale ahí Mini Entonces Va a expandirse Va a salir Rapidísimo A ese nexo Muy muy rápido Y toma el mineral Perfecto ahí Mientras que bueno Royal lo vemos ahí Ya armando ese gas Armando ese racks Y va a buscar justamente La posición exacta Y esto Acá podría devolverle Un poquito el favor Ya que lo va a ver Muy temprano Ahí está El gateway Y va a salir A buscar Mini Vamos a ver si le ve La posición Por donde viene Y lo vio La cara de Mini Sería Cuando ha visto que llega Se trabajó al 210 Y bueno Royal Si no sale Que con 8 trabajadores Y bueno Aquí va a poner la fábrica Obviamente Tiene que ponerla En cuanto llegue a 100 de gas Todavía no tiene Pero vamos a poner una fábrica Que va a salir con 8 trabajadores Marines Y le va a poner un Bunker En la cabeza Aquí Al protos Interesante Ahí está la fábrica Y vamos a ver Porque la barraca Es lo más importante Entiendo que si sigue parpegando Es que va a hacer el ataque Ya que si no No tendría ningún sentido Seguir sacando Marines Vamos ahí Como el pro le intenta Pegar 3 toques Le va a conseguir meter 3 ataques Allá al Marine Antes de marcharse Tío Que maravilla Qué maravilla Y ese Marine Luego tiene que atacar El Bunker O sea que realmente Es muy importante Cada punto Pues no está atacando Más Marines Así que parece que Royal va a jugar Con expansión rápida Ahí si vas a atacar Tendría que sacar Más Marines Así que parece que Quiere igualar Con una base rápida Y quizá con un Bulto rápido Para tratar de matar Trabajadores Mientras que luego Pone su base Si Mini ha tirado El mineral así Poniendo ese forge Porque parecía Que se le venía El ataque Pero justamente Eso es lo que usa Nuestro amigo Royal Ahí está Vemos el canon Justamente Que otro 150 Al suelo Básicamente Y bueno Vamos a ver Porque yo creo Que lo voy a cancelar Antes Un poquito antes Ahí está Va a poner el pylon Al parecer ¿Qué es lo que piensa hacer? Creo que piensa hacer Lo mismo que hizo Bisu Miren Que no se quiere andar Realmente perdiendo el tiempo Y ahí El SIV cuidando Cuidando Si puede dejar Ese canon No está El canon se mantiene Y el Cello Que se logra colar Básicamente Para scoutear Porque el Bulto Sale también Ya hacerles molestias Y el obrero Que se colore Se colore el obrero ahí Vamos a tener proxy Como lo hizo Bisu Igual parece Sí Ahí está Ese proxy Lo pone arriba Para tratar De poner la máxima Cantidad posible De molestia Y que esté muy ocultito Y probablemente Sea un proxy rival Claro Porque no tiene sentido Hacer un proxy Otra cosa Y entiendo Y nada El Terran Que se ha quedado Por detrás Ha permitido Royal Que Mini Juegue con este Exo primero Sin meter nada de presión Es verdad que Mini Ha metido ese canon O sea que realmente Pues también se ha quedado Un poco por detrás Y tenemos un Starport Rapidísimo Por parte de Royal Este Starport Sí que parece que va a ser Para hacer un drop Y bueno Con el drop Podría matar Si quiere El proxy De Mini Si es que lo vea Ahí está con la robo Atacando también A más el edificio Porque luego ahí puede poner Si quiere incluso Su propia base Pero sería un poco raro Y a ver porque El Terran Está acercándose Peligrosamente Con la barraca Muy peligrosamente Ahí va Y lo va a ver Yo creo que esa barraca Estén justo ahí Para eso Qué buena solución Qué buena solución Lo va a ver Lo va a ver aquí Y esto pues complica Un poquito Lo que piensa Ser Mini Además que está Con ese Starport Lo cual le puede dar Algunas mejores posibilidades Uff Tío Lo verá No lo verá Vamos a ver Qué es lo que hace Sí Vuelve nuevamente Al rumbo Y le va a encontrar Le va a encontrar Aquí El proxy Ahí está Sí Definitivamente Definitivamente Lo agarra Bueno vamos Porque Tenemos Volterra aquí Lleándomela Un momentito Sí, sí Dale, dale Dale Continuamos Entonces Tenemos ahí Lo cae Mientras que También el ataque Pone las minas No son Royal Y el dragón Ahí Que va a caer Sale Del marine A completar El trabajo Junto a los Ultras Y además Bueno ese rax Que se puede plantar También para poder Cancelar Simplemente el pylon Ya que bueno Unidades de ataque No van a salir El rax También lo vemos Ya saliendo O parece que es drop Yo creo que sea un rax Yo sé que era un rax Antes para matar Para matar El sasate Claro Sí, ahí está el sasate Creo que tendría mucho sentido Puede ser un drop También Pero creo que tendría más sentido Sacar el rax Primero y luego La sasate Pero es que ese sasate Solo va a scoutear Es un sasate Ahí está Ahí está Ahí sale el rax Hay que defenderlo Como el dragón Pero Ahí no sale También va a salir Ah mira Que bien jugado Tiene que alejarse Ahí protegiéndolo Tendría que enviar Todo el dragón Pero lo va a tener complicado Mientras vemos ahí Que va a esperar Seguramente Un segundo rax Bien jugado Por parte de mini Es buena decisión Tiene que ponerlo En la tercera Ahí Ya está Parece que sí Pone la tercera mini Ya que esto Al parecer No ha funcionado tan bien Viene el rax Aquí A tratar de pegar Muy bien Ahí por parte De nuestro amigo Royal Que bueno Se va a dejar Se va a dejar Básicamente El En general Para complicar Y no permitir Que salga Con el ataque Que pensaba Ser Drop ya Tiene los vultures Necesarios Tiene velocidad Tiene minas Así que Se va a lanzar Al ataque Para hacer las molestias Mientras mini Va poniendo el canon Protector Y bueno Sigue jugando Bastante económico Vemos la población Bastante pareja Para ambos Y al parecer Bueno Las cosas No les han ido Muy bien A mini No no La mini Ha intentado Hacer un drop No ha podido A realmente Tener un drop Que va a hacer daño Porque los canons No van a tiempo Al menos el de natural No está a tiempo Es verdad que tiene otro Pero Aquí va a tropear Dos vultures Y luego otros dos En otro lado Está uno y dos Y luego otros dos En la main Vamos a ver Porque ahí empieza a matar Uno Va a conseguir dos Ahí se da la vuelta Rapidísimo Y ahí vemos Como van a quedar Varios probes Del jugador Había un vulture Ya muy dañado Porque ha caído Al instante Y nada Vemos ahí Como ha matado Varios trabajadores Es verdad que Bueno Tampoco ha hecho tantísimo Daño el terra Pero es una molestia Y partimos de la base De que el river Está ahí encerrado Todavía ya Es que todavía No tiene La segunda sátel Para sacar el river Y eso es un nefasto Claro Porque te van a eso Y ahora incluso El propio terra Podría droper En algún momento En esa zona Un tanque o algo Para matar ese edificio Y tratar de que el rival No saque observadores Que parece que es justo Lo que está haciendo ahora Ahí está Ahí está Sí, así que Bueno, complicado Ese river Toda esa inversión Es de inversión Al suelo No se le da muy bien Contra river A Royal ahí Porque quería levantar Justo para cuando Eso es Ahí lo ha hecho bien Y ahí levanta de nuevo Bien jugado por parte Del terra Ahora Pero no la ha salido Al principio Ahora puede matar El river fácilmente Con el espectro Así que ahora Se va a cargar Con el tanque directamente Y nada Royal que consigue matar Aquí La sátel Cuidado porque Podría llevarse Sí, se la tiene que La tiene que Merendar Y se la va Se la va a cargar El river No se la puede llevar Dispara No ha disparado Y ha perdido Pues eso es lo peor Porque ahora va a defender Ahora va a defender Perfectamente esto Error enorme Por parte de Red Tenía que haber Matado a esa sátel Se va a llevar el tanque Ya tiene velocidad Lo quiere llevar Pero Ahí se podría Podría caer Ese dropship Vamos a ver Uff Tío Que errores Ahí O matabas El river Con el espectro O matabas La sátel Y aunque sea Sacrificando El river Porque si matabas La sátel Las dragones Ya no podían Defender Y el tanque Si lo migra Bien contra el river Puede matarlo Perfectamente Utilizándolo De levantarlo Justo cuando Dispara Pero al final Ha tenido Lo peor De los dos mundos No ha matado Ha perdido A sátel Y no ha matado O sea Ha perdido el espectro Y no ha matado A sátel Y tampoco ha matado Eso Así que Mini Ahora podrá sacar Observadores De ese edificio Y bueno Buena defensa Por parte de Mini Porque era muy importante El mantener eso Con vida Y bueno Ahora va a atacar Ese generador Y plantar otra base Más Mini Sin problemas Así que nada Partida en la que Mini ha salvado Una situación muy difícil Si llega a caer Ese arrobo Estaría con muchos problemas Si ahí está Vemos que Nuestro Miguel Royal Va sacando Ese tercer Command Center Importante Porque esta base Te permite Ese gas Y bueno Vamos a ver Si puede defenderlo Viene con los Vultures Y bueno Se nota también Ahí el daño Las minas Como le pone Las minas Ahí Y bueno Se acaba 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 bajándose Ese River Lo peor de Mini Está Vamos a ver Parece que no tiene Nada más Pero Que Que tiene Tiene En esa zona Ahí se comen Un poquito Las minas Viene ya Vamos a ver Baja a otro River Para hacer el ataque Ahí Y bueno No le conviene Perder esta Aquí hay que tener Muchísimo cuidado Con la mina Listo Y lo vuelve a salvar Mientras que avanza Por acá Se retiran Los Los Así que Va a poder Ponerle La tercera Sin Muchos problemas Nuestro amigo Royal Vamos a ver Si baja Este El ataque Ese River Que está Con la vida Contada Lo pierde Ya Tiene Los Celots Está No hay velocidad Así que Tiene que Retroceder Toma ese Highground Nuestro amigo Royal Y pone Ya la tercera Al fin Entonces que Ahí tenemos Un Celot Bombing Parece que Algo de molestias No pasa Del susto Bien 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 Buen Mind Se acaba De bajar Los tanques Buen Buen Body Con esos Vultures Llegan más A ver Si hay velocidad Con los Celots Y esto Me hace acordar Muchísimo Ese Rain Royal Pero solo que Hay menos unidades Aparte Del Protoss Aún así Hace demasiado Daño Vemos la población Como cae Porque los tanques Están cayendo Tremendamente Puede seguirse Lanzando el ataque Que se concentra Un poquitín Parece que Se queda expandido El mini Mientras que Está atacando Y todo Debe poner Esa quinta base También Pero bueno Lo mismo Se va a demorar Un poco todavía Salen los Arguns Ahí necesita Más unidades Y parece que Va a seguir Pusheando Porque la verdad Que tiene una Muy buena posición Ahí Ya ha matado Un montón De tanques Pero un montón De tanques Esto retrasa Cualquier tipo De ataque Para hacer el terreno Así Cuidado Porque mini Está un pelín Bajo En Pobla Ya que Bueno Estaba plantando Ahí A las once Y bueno Ahí Parece que Ha sacado Otro río Más Pero no Queda contra La mina Parece que No Levanta rápido Y a ver Porque va a seguir Apretando Ahí viene De nuevo Y yo creo Que aquí Ya mini Va a claudicar Ese No Pues lo va a intentar Defender ¿Por qué no? Y royal Que está No está bien Con ese micro Dentro Tiene que hacer Un mucho mejor Micro Ahí consigo Matar el Pilón Así que ya Esa robo Pues está Un poco De oro Porque no puede Sacar nada Más Y Cuidado Porque mini Si saca unos cuantos Elos más Podría volver a venir Al ataque Contra Hay que bien A levantárselos Para que la mina No Hay mucha torreta Ahí Cuidado Porque no tiene Fácil acceso Y hay muchos Tanques Que no puede Atacar Mini tiene que Pensárselo Dos veces Ahí Tiene que Mandárselos Y nada Mientras Plantando más bases Por todas partes Y bueno La población está Igualada por ahora O sea que realmente Tampoco está También mini Ya que royal Tiene esa tercera Royal además Tiene la cuarta Casi hecha Porque creo que Explotó Si mal no recuerdo El generador de abajo Ha explotado Hace ya rato Así que Podrá plantar otra Coman center más En esa zona Se queda a las 6 Ahora del arrobo Del protos Y bueno Royal que Mantiene buenas mejoras Así que 2-1 Igualando en población No está nada mal El tercera Y mirad la cantidad De frares que tiene Creo que son ya 9 Y 8-9 Y bueno El protos Que va a venir a defender Esta base No sé si le da tiempo A royal de colarse Ahí para matar Trafares Parece que se cuela Con 2 Que buen river Ahí bloqueando la rampa Perfectamente Que bien El jugador El mini Tiene tremenda economía También Vemos el transfer Lo acaba de ver Con los obreros Pero tiene suficiente Con las minas Pero tiene suficientes Unidades Ahí para cubrir Esta parte central Sigue limpiando Las minas Las minas Y sacó La energía Mientras los dragones Ya llegan También Así que ahí Contacto De parte De los butchers Que esperaban Ahí a los obreros Cuidado con esa mini Importante Vamos a ver Está acá Uno de los Uno de los Obreros Ahí en el tránsito Acá ya Con las unidades Avanzan los dragones Y bueno Acabó el asedio Y en este momento Es donde Comienza a explotar Un poquito La economía Del mini Recién Ahí está El dragón Que va a acabar Con ese drop Un toque listo Se termina Y sigue haciendo Las molestias Con ese drop Salen los butchers A tratar De variar De este Un surround Si tiene que salir Un montón De tanques Y un montón De butchers Ya tienen dos uno Va a plantar La cuarta Mientras la parte baja Sabe que está libre Bueno también Lo puede plantar En el centro Incluso O abajo A la izquierda Pero bueno Vamos a ver Donde va Con ese command Y mini Que le están sacando Solo saca Cuatro de población No es nada Normalmente Va a veinte De población Por encima Una cosa así Ahora está totalmente Igualado No tiene tampoco Una tecnología fuerte Como por ejemplo Arbitrers o Carriers Así que va a jugar Con múltiples sattles Y aquí va a depender Todo mucho De la ejecución De mini En el ataque Pero todavía Solo veo una sattles Me faltaría una segunda Para hacer una con Zero Bombing Y otra para tirar Los Templars Con Storm Así que bueno Ahí pierde algún dragón más Y bueno Royal que parece Que asegura Esa base Abajo a la izquierda Y en cualquier momento Podría entrarse al ataque Debe estar ya Bastante cerquita Quizás del 3-2 Y quizás Quiera esperar Esas mejoras Para quizás Tener el push Más potente posible Bueno ahí Develando un poquito La estrategia Vemos ahí Nuestro amigo Mini Se acerca Por la parte izquierda Se va a limpiar Las minas Es importante Porque esa base En las 11 puntos La va a tener Va a comenzar A llenarla De Gateways Y la economía Que está formando Va a ser Que muy pronto Ya se comience A alejar en la población Y veamos Justamente Lo que Mini desea ¿No? Este Uy Se deja la share Con su mismo Y acá bueno Peleando abajo Desde abajo Muy bien Ese Soundstorm También Cuatro Soundstorm Que no han sido Para nada desperdiciados Está bien retirarse También Porque pelear Contra tanques En High Run Es algo Como muy Muy absurdo Así que bueno Vemos ahí Ya el transfer De parte De nuestro amigo Royal Pone esa Quinta base De alguna forma Porque también Tiene esa Central Lanza el escambio Los gateway Así que Tiene que tomar Ya las decisiones O atacar O no Aunque bueno También estaría Cerrando una parte Buena del mapa Solo que va a tener Una serie de protos Muy pronto Está la población De mini 170 Y se pega mucho Se pega mucho Con los Con los Salots Y es que es una buena Procesión la que Toma Royal Buen High Around Que hace ataque Para varios lados Ya tiene 68 Y le faltan Unos cuantos segundos Vamos a ver No pierde El High Templar Justamente antes De tener El timing Preciso Muy atento Ahí con las minas Ya con las minas Ha visto Está buscando Pero acá Y se va a meter Por la línea Tercera Solo que cuidado Porque hay muchas minas Ahí Vamos a ver Está Muy bien El Storm Doble Y aquí también Podría darle Otro regalito Ahí llegan los Estevis Y nada Mini poniendo más bases Royal Que debe estar Esperándose 3-2 A ver si le sube ya Porque estamos A 16-40 Debería ser más o menos Ahora cuando sube Ese 3-2 Ahí consigue matar Los cuantos celos Con las minas Vemos ahí Como intentan Los celos atacar Por ahí Pero no Todavía desbloquearse El trocito de mineral Que le permitiría pasar Y nada El Terran Que se va a colar Ahí detrás De los minerales Para matar Quizás algún Trabajador Sobre todo En la parte de arriba Pero hay varios Canons por parte De mí En todos los sitios Y cuidado Porque a través Las Storm Ahí va a tirar Un astro muy fuerte No tiene energía No tiene energía No tiene La mina Quiero hacer El mind drag Mira Mira A ver si es El mind drag Bueno Se lo dejo ahí Y le faltan 10 segundos Bueno El turret Ya no se ve Royal Para protegerse Y bueno Nuevamente Otro transfer Hacia la secta Sexta base De mini Bueno Se está labrando Bastante el juego Aunque parecía que no Uy Está Lo ve Para Lo baja Ahí me parece Para ver la energía Y ahí llega el vessel Para Pues Evitar cualquier opción Ahí Además que hay turret Así que no va a poder lanzarlo O bueno Lo tiene muy difícil Se lanza el ataque Va a cortar Esta parte central Mucho cuidado Ahí mini Avanza con el observer Y el shadow Para ver si tiene posición Recordemos Acá hay muchísimo Muchísimo Turret Y muy bien Alimpia Esta posición Para meterse Por la izquierda Ahí se pega Un montón Los zelots Contra Las minas Se lo comió Se comió Demasiado Daño De las minas Y en fin Además Así que ahí Tiene que retirarse Sí, sí Retirarse Ahí Me parece Que no tiene De otra Me han dado Salots Para investigar Sobre la parte inferior De las 7 puntos Y se expande También nuevamente Royal Mucho cuidado Cuidado porque Viene otra vez Ahora con otro Pero ahí no hay Trabajadores Ni nada Así que no se me Hay que rascar Cuidado porque Por la izquierda De repente Viene de nuevo También el protos Y está La partida La verdad Que está siendo Muy bonita Porque parecía Que iba a ver Que estaba Primero mini Por encima Luego parecía Que está Royal Ahora mini Parece que otra vez Está por encima Está siendo ahí Un tío vivo De ver quién Es el que gana Ahí parece que Mini consigue Molestar bastante La parte izquierda Pero cuidado porque Le van a rodear Todas las unidades Con los tanques Ahí puestos Vemos como ataca Ahí tira el defensa Y más Tres en un goliad El Bese que casi cae Vemos ahí como los tanques No se ponen mal Así Ya que hay mucho Xero todavía Y no hay casi Vultor para defenderlos Y parece que ya Por fin El jugador Terran consigue Bueno pues Arrinconar Estas unidades Del protos Que están por aquí Un poco perdidas Y mini Que sigue sacando Satell Solo intenta Corar por todas partes Pierde el Bese El jugador Terran Y como vemos El protos Tratando de Escapar De molestar Lo máximo posible Ahí ya llega Otro dos más Vamos a ver Porque hay alguna Torreta por aquí Pero no parece Que haya suficiente Si podríamos tener Otros tonteros En la parte baja Y cuidado Porque estas bases Tienen menos mineral Ya en esta base De tanto Las tres que tiene En el centro Abajo Royal Son De solo mil De mineral Y solo tienen Seis trocitos Así que Se le van a quedar Más o menos rápido Incluido también El gas También tiene menos gas Ahí tiene una storm Buenísima Durísima storm Y Royal Que no consigue Estabilizar la posición El mini Que sigue haciendo daño Con cada ataque Sigue plantando más bases Así que Royal En peligro Sobre todo porque Como digo Estas bases Duran poco Y ya por ejemplo Vemos que está empezando A tener problemas De mineral en la tercera Que importante Lo que viene haciendo Mini Pero me preocupa De cara Al enfrentamiento Con Light No lo veo tan fuerte A Mini Y Light Está viendo Todo esto Claro Está así Bien Está viendo Todos los puntos Debles Absolutamente Bueno La ventaja que tiene El que llega Al Winners Obviamente Es la ventaja Que se merece Por haber ganado Y No sé Se pone fea La cosa Se pone fea La cosa Mini Clavio favorito Campeón actual Bueno acá se pega Creo que un poco Bueno Buen 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 Cuidado Cuidado porque Bien ataque Bien ataque Aquí el Terran Y va a matar Las dos bases Más importantes De mi Que son las de arriba A la izquierda Porque para el mini Tiene el mismo problema Que tiene Royal Y es que las bases No tienen tanto mineral Ni gas Entonces Tenemos un problema Gordo Porque el mini Ya no tiene Por ejemplo El mini Es la tercera Es verdad que todavía Tiene disponible La base Pero claro Está Royal Justo al lado Ahora Así que no va a poder Plantar más Pone una en las tres En punto Y mini Que parece que va A claudicar Esas bases por ahora Y va a querer Atacar aquí Al contraataque Bueno No hace los bombies Encima de los tanques Del rival Porque todavía hay Mucha torreta Por ahí Molestando un poquitito Consía matar una Dos de las tres Satell Ahí tenemos otra Torreta más Viene otra Storm Pero la verdad Que tampoco Hay mucho que matar Va a matar Tres, cuatro Trabajores máximo Ya que tampoco Es que haya muchos más Y nada Tenemos aquí Al Protoss Tratando de molestar Pero creo que Royal está sacando A mejor tajada Y cuidado Porque hay un montón De templos Hay un EMP De un peso Sería maravilloso Separa los tanques Jovemos Royal Para evitar Que le puedan tirar Una Storm En varios de ellos A la vez Y nada Poco a poco Royal Tratando de ganar Más ventaja Ahí tiene una primera Storm Mini Tratando de que no suba El Terran para arriba Pero hay muchísimas Unidades Y Mini No sé si va a conseguir Ahí buenas Encima de los otros tanques Y nada Ahí se lanza Con todas las templas A tirar Storm Pero Mini No va a poder defender Esto Le van a subir los tanques Y ya prácticamente No le quedan unidades Para defender Buenas Storm Sí, sí Las Storm Han hecho mucho daño Pero Royal Tiene muchas unidades Y está a punto De bajarse Más importante Que pueden tener Mini Económicamente hablando Tiene que hacer Ese Long Distance Mining Como podemos ver Y ahí bueno Fue creo que Una decisión No tan buena De atacar La parte central Porque se fue de cara No hizo ningún daño Económico Salvo esos Storm Pero habían 4 o 5 De civis O sea La verdad que ahí Tiene que Sí, tiene que mandar 1 de 1 Porque hay demasiadas Minas por parte Royal Ahora sí Logra meterse Pero se pega ahí Se pega demasiado Con pierde los Los tanques Defendiendo En ese high ground Todavía Y Mini Se quedó sin unidades No puede ser ¿Cómo puede perder Esa partida? Sí, sí Y cuidado Cuidado porque esto Significa empate a 1 Y Mini Como bien comentar No está tan fuerte Hemos visto a un Reign Mucho más fuerte Hemos visto también A Light Mucho más fuerte Y él se ha buscado A este grupo Recordemos que él Podría haber cambiado Y podía haber echado Yo que sé Imagínate a Light Y me traigo a Gemmo O algo así Sabes que además Su partida más fuerte Es el contra Zerch Así que Mini Que se ha buscado Un grupo muy difícil Porque además Estaba en Light Que le está ganando Royal Que es el más flojo del grupo Y Mini debería ganarle Pero es que el otro Era Rain Que ya me he visto Como va a pasar primero Pero es que Rain Tiene un 82% de contrato En el PvP O sea que Realmente Si iba a tocar Un protot-contra protot Rain partiría como favorito Yo quería incluso ahí Así que Yo creo que ahora Lo típico ¿No? Lo de Como dices tú No fui a por Como era Fui a por Ahí no sale el dicho Fui a por no sé qué Y me dieron No sé Fui por LAN Y salí tranquilado Eso, eso, eso Fui por Eso, eso Justo la que quería decir No fui a por LAN Y salí tranquilado Justo Sí, bueno Se nos va Mini ¿No? Es una pena Lo tiene dificilísimo Light ha visto todo Light es experimentado Yo no sé Lo veo muy difícil Y bueno Mini se puso lazado Al cuello Y en estas instancias También ¿No? El estar dentro De los 16 mejores Incluso para el campeón Es difícil El grupo tampoco Vamos a decir Es un grupo dificilísimo O sea Ganaba Light O ganaba Rain Te tienes que enfrentar A dos titanes Titanes completamente Y bueno Mini por ahí Que también Eso es un poco También lo que pasa Cuando ingresas directamente A la ronda de 16 Es mucho peso Porque no tienes El mismo training Que los demás Y a veces eso Te juega un poquito En contra Y Mini bueno Escogiendo Light Para probar Que está mejor Pero se le complica Bastante la posición Bueno Vamos con Revolver Tenemos en la parte Inferior derecha De color rojo Ahí a Royal A Kim Jisong Ahí le tenemos A nuestro amigo Royal Y en la parte Inferior izquierda De color azul Tenemos a Bien Heongi A Mini El protos De color azul Que ya está poniendo Mueca Ya le estamos poniendo Ahí a Mini Que parece que empieza A chupar limones Y cuando Mini Chupa limones Las partidas Le salen ácidas Le salen ácidas Así que ojito Porque no se le ve Mírale Mírale Está ahí como agachado Ahí Yo no se pone la concentración Mira a Royal Mira a Royal Royal está Pues ya así atrás Están tranquilos Y Mini está así Como agachado Claro Y a los psicológicos Le comienza A golpear Como hablábamos Al inicio A los psicológicos Siempre lo va a golpear A Mini Y pero al estar En esta situación Pues obviamente Haber perdido una partida Que se le fue De las manos De alguna forma Pues estuvo Bueno nunca estuvo Tan lejos en población En economía Porque estuvo Reaccionando bastante bien En el primer Royal Pero pues en el papel Eres el campeón Y tienes que pues Esto justamente Contra el más débil Del grupo Pues tienes que pasarlo Fácil ¿no? Pero se le acaba Yendo esta partida Ahí nos saludan También Newhaseo Dice Are foreigners africans ¿No? Ahí está No dice que sí También que sí Dice también Los coreos O sea también Los extranjeros Estáis en África Eso sí Claro Ah sí sí Es que el botón De traslate Que tiene África A veces A veces Hace cosas raras Ah ya es Hace cosas raras Sí sí Y bueno Tenemos ahí Nexo primero Por parte de Mini Nexo primero Por parte de Mini Vamos a ver Royale Porque aquí Todos los protes Están saliendo Eso primero Y aquí Aquí vamos a ver Si porque hay gas Hay gas de Royale Así que esta no es La misma partida Que con Light Aquí sí que se puede Meter un bunker rush Está en la parte Muy cerquita Y yo sinceramente Me gustaría ver un bunker rush Por parte de Royale A ver si tiene suerte De ir para la izquierda Y va para arriba La suerte de campeón Esquivo la bala Esquivo la bala Esquivo la bala Mini Ahí está Ahí sí te puedo decir A lo Matrix Así Referencia A Neo Sí sí La mayor parte de la gente Vamos a decir La mayor parte de la gente Aquí en España Lo que hacía Era utilizar Rincón del Vago Para que cuando te mandaban Leer un libro O algo así En lengua En el colegio En el instituto Y tenías que hacer Un resumen Pues leía el resumen En Rincón del Vago Y entonces Pues no tenía que leer ese libro Pues ya nace lo mismo Pero con las películas Él se va a Rincón del Vago Para que le den un resumen De la película Y digan Esto 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 Entonces así Ya si se habla un poco De la película Pues más o menos Tiene ciertas nociones De lo que está pasando Así que Yo la verdad Que no me tomo ese tiempo No me tomo ese tiempo Pero sí No o sea Sí Si no las veo Justamente para no gastar Mi tiempo Menos la voy a leer Tampoco No es mucho de mi interés Pero Matrix Sí la vi Después de años De recomendaciones Dije la voy a ver Me gustó Me gustó mucho Muchísimo Me alegra que te gustase Sí 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 Buena película Buenísimo Si quieres recomendaciones De películas Te recomendaré más Si un día dices Hoy voy a hacer lo que Llevo toda la vida Sin hacer Voy a ver películas Dices Dime tal Yo me dices Qué tipo de pelis te gustan Sin más de acción Sin más de drama Y yo te recomiendo De una de cada Así que bueno Vamos a ver Este trabajador No es solo scouting Sino que puede plantar Un bunker Aunque es verdad Que llegan más Obviamente Y aquí Mini Que podría sufrir un poco Son solo dos héroes Y hay un montón De marines Vulturs Stv's Y aquí Real Tiene que esperar Que ya sus trabajadores No puede ir al ataque Antes de que lleguen Y a ver si le da tiempo Al protos A defender Hasta ahí Vemos como ha tocado Ese gas Y va a ir al ataque Ahora Así que ahí está El terreno del ataque Vamos Si se le dice Hola Hola Mini A ver Ahí está el bunker Bunker Ahí está el bunker Y ojito Porque sale un primer dragón Pero bueno Hay cuatro marines Y dos bultos Aquí Mini Que también parece Que sale con sus propios Trabajadores Y Mini decide Defender la base En vez de venderla Interesante Porque normalmente La mayor parte de los protos Deciden Que la base No merece la pena Defenderla Que hay que mantener Los trabajadores Pero Mini parece Que sí Que quiere defenderla Y esta es una decisión Muy arriesgada Por parte del jugador Protos Aunque cuidado Porque está perdiendo El marines royal Y lo necesitas ahí Para meter el bunker Obviamente el bunker No vale para nada Y ahí está Mini se marcha Y va a perder el nexo Pero ha perdido dos selots Y también ha perdido Algún probe Y sobre todo Casi el dragón Así que Aquí tú crees que Mini Va a poder defenderla Aunque ahí está Haciendo el dragón Pero yo creo Que no irá a tiempo ¿No? Sí, sí Está complicado Porque ataca Con todo ahí Nuestro amigo royal Lo va a complicar Un montón Lamentablemente Va a tener que perder Ese bunker Se le van a colar Dos dragón Dos marines Y bueno Tiene que hacer Rapidísimo Entonces ese robotics Bueno Lo vemos ahí Super tarde Debido a que Ha perdido también Ese robotics Y algo se olía ¿No? Porque vimos que Tampoco puso ese Manner phylon Bueno Ese AI phylon Y royal Se tendría que expandir Ahora Ahí está Lo tenemos ahí Así que bueno Bien jugado Por parte de royal Econógicamente Eso ha funcionado Y vamos a ver Qué más Intenta Porque sigue Todavía metido Ahí con los obreros Que tal vez Se hubieran ido Ya Pero bueno Están las minas También de regalo Que lo mejor Es meter la mina Donde va a poner el nexo Así complicarse Un poquito más Oye que apruebe De repente Sí, sí, sí Cuidado ahí Cuidado Porque hay minas Está muy bien Mini Limpiando el camino Sí, sí Cuidado Que está limpiando El camino En la parte izquierda Ahí está Haciendo el pasito Dragón Muy bien Y puede salir Por arriba Vamos a ver Si es que Se anima a salir Mini A devolver Un poquito El La parte tercera Para recuperar Un poco Y buena decisión De mini Cuidado Porque mini No está tan mal Mucha gente Aquí decía Que decía Adiós mini Y tal Pero mini Salvo casi Todos los trabajadores Y Amata muy rápido Ese banker Por lo tanto Ahora tiene Dos pases Para compensar Y esto Se parece un poco A la partida Del Barraca Expansión Del Terran Sin gas Contra La salida Estándar Del protos El protos Pone tres bases Rápidas Para tratar De igualar En economía Y mini En este caso Incluso está mejor Ya que tiene Más trabajadores De lo normal Debido a que Salvó la mayor parte De los que hizo Con ese nexus Así que Incluso diría Que mini Está un pelín Por encima En la partida Ya que Royal Va a tener Un poquito Pasivo Durante estos minutos Y esa Tercera Parece Fortísima Claro Con la decisión Que ha tomado Toma justamente Esta mejor Posición Y bueno Vamos a ver Porque va buscando Por ahí Royal Sube por ahí En la parte superior A ver Que es lo que hay Y bueno Tenemos a mini Al campeón Actual Luchando Por sobrevivir Todavía Peleando Con el último Grupo Para Pues Estar Contra Light Enfrentarse En un Best of Three Y bueno Poder tener Una Un siguiente Camino Hacia Hacia El campeonato De esta Y es El 13 Hacia poder Ser campeón Y bueno La competencia Está bastante Bastante fuerte Sale ahí Nuestro amigo Royal Con esos tanques También Ya veo Entonces Ese huevito Y parece Que la gana En contra La tercera Pero ya está Bien bloqueado Con los Si Con Draons También La rapa Vamos a ver Si le encuentran Los trabajadores En el transfer Parece que justo Viene transfer Y puede atacar Ahí uno Dos Bueno no Uno solo Y nada Yo creo que aquí La mayor parte Del público Está yendo Con Mini No solo porque Sea campeón Y demás Mini Sé que tiene Muchos seguidores Sino porque Creo que también Quieren evitar El Terran Terran De la siguiente Partida Así que Vamos a ver Porque tenemos Aquí al Protos Que parece Que Podría Podría Venir con estos Cuatro Draons Si no hay Sitchmude Todavía Un poquito el terrano Que bueno Esa es un tercer Tanque Y justo Acá Se va a tener Que marchar Nada Mira como Ataca la barraca Está ahí Fuera de rango Y ala Pues la ataco Ahí cuidado Porque ahí Si que le están Pegando Se marcha Para atrás Antes de perder Nada Y Mirad la cantidad De trabajadores Que tienen Miento a la base Tiene una cantidad Brutal De trabajadores Y esto es todo Porque salvo Sus trabajadores En el inicio Y Royal Están problemas Están Narcando Veintitanto De población Ya mismo Si Vemos ahí Que hay un grupito De dragoons Que no deben Llegar ni a diez Así que Toda la demás Población Es obreros Me parece Que dos observers Así que Muchísimo Muchísimo Obrero Por parte De mini De estar Teniendo unos Cuarenta y cinco Tal vez O algo por ahí Una cantidad Bastante Bastante amplia Y recordemos Que más o menos Cerca de los diez minutos Se llega a tener Cincuenta obreros En el Digamos El mejor macrero Del mundo Pues puede hacer Algo así Obviamente No es que saque Cincuenta obreros Sino es que Continúes Con tu macrero Porque si no A porreo Nada más Todo el tiempo Llego Pero contra estos Pro gamers No vives Ahí está Doble Starboard Bastante Digo Stargate Muy temprano Lo ve Así que No es un niño ahí Haciendo ese Cambio Y bueno Vamos a ver Que es lo que plantea No es que me voy Al frente De lo que acaba De ver Un minuto Un minuto de silencio Perdona Que tengo al perro Macho Que no para Y es que Cuando ya Me tengo que mutear Así que nada Tenemos ahí a Royal Poniendo la tercera La parte baja Y cuidado porque Mini le va a atacar Por arriba con Sattles Y por abajo con el dragón Aunque tiene mucho Goliat el Terran Ahí parece que ha encontrado Un puntito en el que puede hacer El celos bombing bien Y ahí está Ahora celos bombing Vamos a ver cuántos tanques caen Ahí va a caer dos Parece que Si los tancan Tres tanques Los dragón que han caído Pero han matado tres tanques Y ahora viene celos bombing Por la parte de la sea También por parte de Mini Buen ataque de Mini Vamos a ver cuántos tanques Consigue matar Porque todavía quedan varios Y los dragón se han caído Hay poco dragón de Mini Han muerto muchos Y parece que no va a conseguir Evitar que Royal ponga esta base Y cuidado porque el Terran Está muy cerquita De la base del Protoss O sea aquí Puedes seguir avanzando Royal por abajo Y hay un momento en el que Mini Bueno pues Va a tener prácticamente Al Terran encima Aquí se marcha Mini Antes de que le puedan Perseguir más Y bueno Parece que Royal ha conseguido Un buen primer ataque Y cuidado porque Royal Sabe que van a carries Así que podría que Si quiera atacar Quizás antes de que El Protoss tenga esos carries Ahí Mini hizo La mirada de que Se va eliminado Uy Sería terrible Perder en el Losers Wow Escoger tu propia muerte Que difícil Y esto era lo malo Hace tiempo No lo veíamos Con estos problemas Que se lamenta Y todo el tema Y estos vuelven Estos fantasmas Pobre Mini Ahí está Le está viendo Absolutamente todo Nuestro amigo Royal Miren es más Hace una sonrisa Que tremendo Tremendo Y posición económica Pegadito Más Más Mejor Mejor posición No va a tener Nuestro amigo Royal Ahí está Sacando una fábrica más Muy bien Avanzando con las mejoras Complicadísimo Por el Mini Complicadísimo Pensable Impensable No tiene Velocidad Bultus todavía Royal Yo creo que por eso No está yendo al ataque Porque le falta Velocidad Bultus Vamos como muy despacito Por el mapa Y vamos a ver Porque está dejando Que Mini saque triple port O sea triple Triple carrier Así que Ojito porque Si le dejas Seis carriers Ya la partida Se complica un poco Así que aquí Entiendo que Royal Quiere atacar un poco antes O si no Quizá podría aprovechar Estos segundos En los que Mini Está jugando muy pasivo Para plantar una cuarta Y tener cuatro gases Entonces Vamos a ver Cuál de las dos opciones Toma Parece que va a ir a ataque Aquí nuestro amigo Royal Que creo que es la decisión correcta Mientras que saca Golier Y ahí tenemos los dos Primeros carriers de Mini Y a ver Porque el Terran Se va a marchar Al ataque Ahí Mini Está esperando En la parte alta De la rampa Con unos 5 o 6 dragones Y un Asatel Vamos a ver Por qué puede atacar Pero puede todos los tanques Hemos ha sido Royal Antes de que vengan Y cuidado Porque probablemente Tenga el rango de Goliat Casi ya terminado Para poder atacar la Asatel Así que la Asatel De Mini Van a durar mucho menos En caso de que quiera hacer Ese celos bombín Debido a que va a haber Buena cantidad de Goliat Sí Con esa mejora Que evita Que esa Asatel Pueda acercarse Si quiera a los tanques Bien Mini Y ahí ganando algo de tiempo El de hacer que el Terran Plante de los tanques Siempre es una ventaja Pero bueno Vemos allá Royal Avanzando Esta vez no se lo quiere Comer todo Así que avanza Avanza con los tanques Desplantados Quiere ganar el mapa Toma la posición Interior Inferior Ahí justamente Y bueno Vamos a ver Porque Mini Sigue esperando Los demás cargers Lanza el scan Está viendo todo También Zombie Royal Para tomar las decisiones Se va pegando También a esta base Pone los Tourex Va a defender Esta posición Y a cualquier momento Vamos a ver también Más En Gold Yachts Por parte de Royal Y bueno Buena economía Secuela Pero acá Con los Carriers Va a caer ese turret Cuidado también Con las minas Ahí falta algún Zellot Viene avanzando Con esos Shereos Se deja también Los Zellot No tienen velocidad Y bueno Ahí el ataque Sobre la Main Esta vez Obviamente Lo vemos jugando Simplemente Contra algunos Zellots Básicamente Arretaba salir El ataque Pero secuela Royal Y mata Todos los obreros De la 9 Terrible Se nos va a Mini Se nos va a Mini Le decimos adiós El campeón Así es la ISL Y vamos a tener un TBT Vamos a tener un TBT Porque aquí ya Si hay unos cuantos Carriers de Mini Pero en principio Royal Le está sacando Porque ya no es una sorpresa Y el Protoss Tiene por ahora a pocos Ahí es Mini Que va a volver a contraataque Sabe que defender ahí Pues no es De todo fácil Quizá quiera molestar Con un carry Mientras ataca Por tierra Herramientas Con el resto de Rauns Royal Que bueno Podría perder esta base Pero bueno También va a perder La tercera Mini Y está por encima Del veinte y tanto De población Cuidado porque aquí Vienen los carries Y a ver Porque ya ha tirado Se nexo Así que podría intentar Escapar con los Bultures Si es que se da prisa Parece que no se da prisa Aquí Royal Lo va a perder Así que pequeño error Por parte del Terran Que no consigue escapar Con esos Bultures Mini Que consigue unas cuantas Unas gratis Y Mini Que ha puesto una tercera base En la parte baja Esta vez Y quiere aquí Pelear a la parte baja Y la va a encontrar Porque bueno Royal no tiene demasiado aquí Así que nada Ahí vienen un montón De celos Si está Igual No se puede No se puede Regalar ahí Ya ahí está Tenemos más carries Vamos Mini Vamos Mini Que el campeón No se puede ir así Pero bueno Así es Como lo comentamos Tienes que estar preparado Tienes que estar al nivel Si no Te pasan por encima Así haya sido El último campeón Ya vemos El mismo effort Ganándole El mismo flash Haciendo una super De ley Es el hace menos de dos años Y ahora no puede Ni siquiera clasificar Para que vean El nivelón Que hay En este torneo Es tremendo 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 Y bueno Royal poniendo Esa base En la parte De la 1 En punto Lo cual Le da pues Una tranquilidad Tremenda No hay forma Ni siquiera Que lo vayan a encontrar Y bueno Mini tratando de defenderla En las 9 Y la parte baja La base De la parte baja Que ha puesto Pero bueno Ahí también Vemos que Mini Va avanzando Sigue sacando más carriers Y esto pues Mientras más tiempo pase También es más conveniente Están atacas El propio nexo Para que Los interceptores Estén listos Para atacar El enemigo Y como el proto Solo gasta escudo O pierde un poco No le preocupa mucho Hacer eso a mí A ver si tiene más 6-7 carriers Ya la cosa Si aquí ya es complicada Si 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 Pero sabe que Royal Tiene otra base Más arriba a la derecha Que está poniendo ahora Y bueno Mini está replantando La base que le mataron Cuidado que se ha quedado Dejaron un carrier gratis Madre mía Le han casi matado El carrier Ha tenido un error Ahí grande Mini Casi casi Si se ha metido A melee con el carry Encima debajo De los goliats Cuidado porque tenemos ahí Como pone los tanques Y esos tanques Atacan Se hace muy fácil Porque está muy cerca Así que Mini Es casi imposible Que la defienda Pero ya no por el hecho De que la esté defendiendo Mal ahora Sino por el hecho De que es que está tan cerca Que te aprieta tan rápido Y Mini va a tener que vender La base Y empieza a perder trabajo Los tiene que llevar todos Y el problema Es que también Le está atacando Royal La cuarta En la parte de la izquierda La que ya mató antes Así que Mini ya busca El contraataque Por el único sitio Que le queda Que es por la rampita De la natural Vemos ahí que el protos Le han roto Le han roto Está intentando romper El también Cuidado porque le piden El transfer de trabajadores Aquí a Royal Y ahí lo que puede hacer El protos Es mandar 1, 2, 0 Y ya está Para matar eso Mientras que sigue Atacando por otro lado Y cuidado porque Bueno por aquí parece Que Royal está preparadísimo Para atacar aquí Estos interceptores Y bueno Mini Que quiere hacer daño económico También Y quiere molestar a Royal Porque Royal Los trabajadores Está ahí perdiendo un montón En la parte superior Está matando un montón De ellos Y nada Llega ahí El protos Para empezar a matar A sus 3 que 11x En algún carrier Y bueno Royal Se lleva a los trabajadores De paseo de un lado Para otro Ahí esa base No parece que vaya a funcionar Para él Bien jugado Bien jugado por parte de Mini Ahí complicando Vamos a ver Sube Sube Ahí tiene que Es que no está produciendo Nada en esa base Royal en la parte central Ya no está molestando Por ningún lado Siguen saliendo Los holiats Está natural Que tiene que caer Muy bien Le coge el transfer Al fin En fin Lo ve Y se va a lanzar el ataque Si esa base De las 9 va a caer Y tenemos a Mini Metido en la base Lanza y descansa Lanzar con todo No hay como defender Tampoco las 9 en punto Y bueno Cae esta base Están ahí todos los ovelos Trata de escaparse Mini se los lleva Bueno Fea posición para Mini La población todavía Por debajo Casi 15 por debajo Oh Buen mind Vamos a ver Que tanto puede hacer Se planta en último momento Ahí Y le están Le dan la natural La tercera Mientras que persigue Unos cuantos trabajadores Por arriba Pero De nada Te vale matar 8 o 9 trabajadores Y te están mandando Todas las bases Mini Se va a caer solo Con la base principal A este paso Y eso significa Que no va a haber interceptores Para Mini Ni siquiera para los carries Así que Ahí atacando Y le acaban de reventar Las dos bases Bueno Ya se queda solo Con la main Mini O sea que aquí ya No tiene buena pinta Ya Por mucho que ya Estos carries Ahora Económicamente Mini Está roto Si Si Ahí está Llegan los carries Van a limpiar esta posición Pero El no poder minar En esa tercera En esa cuarta Lo deja con una única base El Light El Light y Royale Terminando justamente El trabajo Y bueno Esto no le está gustando Mucho a Light Enfrentarse a Royale Es un espejo Pero bueno Sabemos que también Lo ha escogido Así que Sería alucinante Cada uno ha escogido Su Verdugo Esta vez Cada uno Escoge su Verdugo Y los tenemos aquí Cae el último Goleath Se va a liberar Ahí Va a hacer el ataque Con los carriers Y ven la cantidad Que nos mostraba Repone La natural Pero bueno Situación feísima Para Mini Feísima 50 de población Por encima Y además Sin economía Ya no se va a apreciar Si encima no tiene economía Y cuidado Porque llegan los carriers Y ahora llega un punto En el que la banca De Mini Es cero Casi No puede casi Ni siquiera Rehacer los interceptores Así que aquí Ya En cuanto consigue Matar unos cuantos Se va a empezar A perder mucha potencia De fuego Los carriers Vemos que hay 10 carriers Que es una barbaridad Pero Hay suficiente goleidad Para ser de Royal Y ahí cuidado Porque los bultures Podrían matar Muchos trabajadores Le cancela el exo A Mini Y Mini Que mirarle la cara Ya Cada vez está más agachado Macho Hay un momento En que ya va a apoyar La barbilla Encima del teclado Y bueno Ahí parece ser Que ha conseguido matar Unos cuantos Goliat de Royal Cuidado Porque Royal Como de repente Pierda todos los goleat Y los carriers Le pasan por encima Sería vamos Un comeback brutal De Mini Que está Ahora parece que Ha visto un poco Que va a hacer daño Y le va a matar La tercera Royal Cuidado Porque Royal Está en momento Creo que se ha confiado Royal Pensaba que tenía Su interés Goliat No los tiene Y ahí vemos Como trata de defender Ahora la base principal Royal sabe que Mini No tiene mucho mineral Así que si aguanta Por ahora puede ganar Mini que va con todo Sabe que es todo o nada Y vamos a ver Porque aquí Royal Tiene problemas Hay muchísimo carrier Pero muchísimo carrier Y de repente Parece que Mini Puede ganar Puede ganar Mira la cara de Royal Mira la cara de Royal Y puede ganar Royal Tío como gane Mini Esto puede ser increíble De los mayores combats Que hemos visto Ahí salva el carrier A 12 puntos de vida Sigue atacando Royal Todo lo que puede Pero no hay demasiados Interceptores Y Mini que parece Que de alguna manera Está sacando mineral De no sé dónde Porque no tiene bases Y parece ser Que Royal Le van a matar Otra base más Tiene que aguantar Royal Pone una torreta Ahora un poco de socorro Para tratar de aguantar Pero hay muchísimos carriers Y ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ya? Porque aquí creo que Royal podría perder Royal podría perder Manda dos carriers Para matar la base En la derecha Y Mini que va a ganar Increíble Tío Increíble No puede ser La población acaba de caer 40 para Royal Sigue Hay mucha torreta Ahí Sí, sí, sí Puso mucha Mucha torreta Lo cual va a defender Qué bien jugado Y lo quiere dejar Lo deja con 170 De economía Y Mini Se le acaba Tiene 196 Solamente de mineral Tiene que cuidar Esos interceptores Como oro Ha dividido las unidades Y es más Manda dos Dos carriers Para defender la main Se me caen las luces Se cae todo Sigue matando a los obreros La población Haga 10 de diferencia No tiene Miral Royal Tampoco 36 de mineral Hace demasiado daño No hay obreros Ya Y Mini buscando En todos lados Miren el minimapa Se acaba de subir El 1 en punto Sabe que no hay base Así que con seguridad Se va a lanzar Contra el último Comand Center No hay forma Revienta ese Comand Center Y no hay forma Sí, 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 tío Increíble, tío Increíble Vaya comeback Sí, sí, tío Mira la cara de Mini, tío Yo no he visto Resoplar más al... Vaya tela, tío Vaya tela Royal se ha confiado Se ha confiado Si simplemente aguantaba Ese ataque de carreras Pero ha empezado a perder Todos los goliat ahí en mitad Y al final ha tenido Ha intentado montar Una pequeña fortaleza A la base principal Pero Mina juega muy bien Separando pocos carriers Del grupo principal Los más dañados Para atacar Las bases satélite Del rival Ya que Royal No tenía prácticamente unidades Y mira ahí como Royal tiene cara De madre mía La partida que acabo de tirar Y Mini que gana Madre mía, tío Increíble, tío ¡Guau! O sea, perdónen La onomatopía Que... Pero qué partidón Acabamos de ver Estaba Mini A una base Sin economía Y con esos 500 De mineral Que logró tomar 490 y algo Lo usó Pero perfecto El momento Preciso Para recargar Los... Increíble 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 Tremendo O sea, sin palabras Sin palabras Bien jugado Con una sola base Y sin mineral No lo puedo creer Esto es epiquísimo Lo que acabamos de ver Qué bonita es la ESL Gracias Africa TV Gracias a todos ustedes También Por estar viéndonos Para acompañarnos En esta épica Esta épica No sé cuántas horas Llevamos Y tenemos para rato También Pero vamos a tener Mini El campeón Bion Yuge Podría Podría Todavía estar Entre los 8 mejores Del mundo Wow Wow Brutal Muchas gracias A la gente que mandó Sus balones Sí, gracias a Josué Gracias a Manu MMM Gracias por los globitos Por aquí decía Cruze que si quiere Más a Mini Que si este sábado Y domingo De esta semana Y de la siguiente Que es cuando vamos A tener las Uves Llegamos a 500 espectadores De media Invitará a Mini Para las Uves Y además también Intentará organizar Una batalla de venganza Entre Mini Contra Royal Ya que Royal Estoy seguro De que va a querer venganza Después de esta partida Porque la tenía Tío, la tenía Se la escapa Entre los dedos Ahí Ya la sentí ahí Y bueno Al final ha caído Así que nada Partido 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 Y Mini Que ahora se tiene que preparar Contra la IT Porque ahora sí que viene El final boss Y la IT Ha demostrado Que está a muy muy buen nivel Muy buen nivel Bueno Vamos a ver O sea Ahorita La IT y Mini Nos van a regalar Una partida Una partidaza De cuartos de final Sí Sí Como mínimo O sea Best of three Entre dos Estos dos Estos dos bestias Tremendas Que se van a volver A encontrar Así que vamos a ver Si es lo mismo Si pasa lo mismo La gente en shock En el chat No lo puede creer La verdad que nosotros también Es que han jugado Con nuestro corazón Todo el tiempo Y nos dan cinco África nos da cinco minutos Para descansar el corazón Un poquito Porque la verdad Aprovechen con el desfibrilador Tómense la presión Viene el final match Un best of three Light contra Mini Pratos versus Terran Para eso han venido Y para eso se han preparado todos Y hoy Mini Como lo salva Sí Es un best of three El mejor de tres todavía Así que tenemos Para hora y media Si Dios quiere O si Dios no quiere No sé qué quiere a Dios Pero bueno Felizmente Felizmente Se puede estar hoy día Se puede estar hoy día Así que nada Muchas gracias Yo agradecer a DeadFeddy y Yu Que están casteando Todo este torneo La radio Lamentablemente no puedo Pero tenemos que estar abajo Y demás Y también porque Bueno Queda martes y miércoles Se complica Pero están haciendo Un gran trabajo Así que les pido también Su apoyo Por favor Sigamos la ISL Porque este contenido Es de Africa TV Más Starcast TV Que también Cruz está ahí en el chat Diciendo por favor Por favor Y él no lo hace Lo hace para él Lo hace para Lo hace para todos nosotros O sea la verdad Es que es eso Que el contenido Que se pueda generar Gracias a las vistas Que ustedes nos dan en vivo Pues es lo más valioso ¿No? Entonces este apoyo Obviamente siempre va a seguir creciendo Si es que se Si es que se lleva a cabo Si se dan transmisiones Como esta Que llegamos a 500 personas Así que nada Gente Denle a la estrellita No se olviden de eso Bájense la app Para que les avise Y podamos estar Todas estas partidas Que vienen mañana Hoy día martes Mañana miércoles La próxima semana martes La próxima semana de miércoles Estén clarito Ya en el calendario En la notificación Para que les avise Simplemente Igual vamos a estar bombardeando Por todas las redes En YouTube En Facebook En todos lados Para que ustedes puedan Poder estar avisados De que viene la ISL Los eventos Todo va a estar ahí Pero estén muy atentos Por favor Ahí está justamente Escribe nuevamente Que se ve con su apoyo Si conseguimos 500 espectadores Para el contenido En Ubi Podemos planear Una batalla de venganza También podemos hacer El Battle Revenge Recuerden que ya no lo tenemos Porque nos han quitado eso Debido que estábamos Haciendo muy pocas vistas ¿No? 180 200 Y no tiene sentido Pable 1000 dólares A dos jugadores Para que nos vean 180 personas No es negocio Para nadie Ni para Africa Ni para absolutamente nadie En realidad Así que bueno Eso es gente Saben Desde que ahí me fui Me fui Me fui a hablar No, no, no Tienes toda la razón Tienes toda la razón Recordar que el contenido Va a ser sábado y domingo A las 8 de la noche De Perú Tanto de esta semana Como la que viene a decir Son los días exactamente 5, 6, 12 y 13 ¿Vale? Así que por favor Que nadie se lo pierda A las 8 de la noche De Perú ¿Vale? 9 de la noche en Bolivia 10 en Chile En Argentina A las 2 de la mañana Aquí según en Europa Está ahí despiertas Las horas Que bueno Es fin de semana Y no es tan tarde tampoco Así que van a darse partidazas Y no se lo pierdan Porque por ejemplo Tendremos a Light Contra Hero El sábado Y bueno Vienen unas partidas brutales Además Ya no solo Estas partidas Sino que encima Si conseguimos llegar A esas 500 Habrá más contenido después Como las batallas de venganza Y demás Que creo que tanto éxito tienen Así que anímense Anímense ahí A entrar a los streams Que no cuesta nada Es simplemente Poner el móvil Si le quieres ver las partidas Y echarte un buen rato Pues obviamente A tope Y si por lo que sea Tienes un compromiso Pero quieres estar apoyando Es tan fácil como dejar el móvil ahí prendido Y ya está ¿Vale? Así que nada Estamos a un minuto ya De finalizar De empezar este final match ¿No? De este Bionjón Che Contra Eiche Ho Y bueno Sinceramente Creo que va a ser muy parejo Porque Mini Yo creo que Ha visto como Bajaba el ángel ahí A salvarle De los infiernos En esta última partida Y quizá Venga ahí ya Pues yo que sé Con Con motivación renovada Y me gustaría ver algún quesito Por parte de Mini Porque Hemos visto que Si le dan bien Y bueno Light Light por ejemplo En todas las partidas Está jugando con barraca Para Spank Que es un poco más débil Por ejemplo Contra algún queso Porque si pones la barraca abajo Pues es más complicado Para los celos que vienen ¿No? Y ese tipo de cosas Así que Vamos así Mini Vuelve a sacar un poco El picantón Porque creo que De los dos Si alguno hace el chish Va a ser el Protoss Si 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 Totalmente Totalmente Mini Podría tener un quesito preparado Light Generalmente no es de ese estilo Pero bueno Mini si lo hace Me parece válido Cuando lo hace Y nada Nos dan un final match La verdad que es una partida De cuartos de final Totalmente Cualquiera de los dos Merece pasar Vamos a ver si Light Con todo lo que ha visto Y su experiencia Básicamente sabe Donde poner El dedo Digamos en la llaga Y nos Regala Una alegría Digamos a los Terran O les regala Una alegría a los Terran Para ser uno de los ocho mejores Del mundo Ya que Rain Ha pasado Rain ha pasado Lo tenemos ahí Así que Rain Se colocó En esta zona Y nada Una genial Y hacerle Un genial grupo Como tenía que ser La verdad Muy peleado Y con unas partidas Alucinantes Si no la han visto Y ya recién Bueno Una pena gente Eso es lo importante De estar en vivo Y poder disfrutar De estas partidas Si no Bueno Las van a ver Muy atrás Muy retrasado Luego Pero bueno Vamos entonces Ahí Tenemos este Final match Best of 3 Entre Mini Y Light A definirlo Y bueno Preparen El Como Pase Mini Tío Después de Estar perdido Tío De ganar sin minerales Es que no tenía minerales No tenía minerales Le mataron Todas las bases Pero la principal Que no tenía mineral Como de repente Gane a Light Bueno Mapas Baneados Revolvers Por parte de Light Y Monopoly Por parte De De Mini Si no me equivoco Y solo que no me di cuenta Pero me parece Que cancela Las 9 Y por eso Es que tiene Los casi 500 De mineral ¿No? Me parece que Es eso Posiblemente Cancelas A una Si te la van a matar O la tercera O la tercera O la segunda Yo creo que pide un crédito Ahí al banco Oye por favor Promete de verlo Cuando gana Light Te dejo dos Carrier de emprenda ¿No? Si Toma dale Acabo con esa base Acabo con esos Command Center Y te devuelvo Y bueno Entrega los Entrega los Carrier A bancos Ayer A nuestro amigo Mini Grande Vamos Y tenemos a Light Contra Mini Mini contra Mantequilla Y compartan Últimas partidas Recuerda Último nuevo Estos 3 De este grupo A mañana Seguiremos A la misma hora Así que no se lo pierdan Por favor Ya que mañana También tenemos jugadorazos Y bueno Tenemos en la parte Superior derecha Pero en inferior derecha De color turquesa Tenemos a Mini Arriba a la derecha Con el rojo Tenemos ahí a Light Muy serio como siempre Y bueno A ver porque esto Ya se han enfrentado El día de hoy Ganó Light en su momento Pero la que cuenta De verdad es ahora Y Mini Que sale Que sale Sale a pasear Sale a pasear Con el Prove Sale con un poco Al Picantón Y bueno Aquí esto es un Proxy Barracks Va a ser un Proxy Barracks Vamos a donde lo mete A que huele A que huele En el chat A que huele chicos Ajá Se está veneando ahí Algo Así que Butter Más cheese Así que Quesito Con mantequilla Mejor combinación No puede haber No puede haber Esto es una lasaña De parte de Mini Y en la cara Y si Más cerca Imposible Vamos Un poco más Y se le pone ahí El Pyro en la línea De la base Ojito Porque por ahora Obviamente Light no sospecha No sospecha nada Y A ver porque Ahí Nada más Mirar ahí Tío es un poco raro Sabes O sea Vamos a ver Cuando sale el trabajador Ahí a explorar Por parte de Light Ahí Mini Va a llegar Con el Este Va a dejar Tienen contado exactamente Cuántos segundos Tiene que esperar Con el Proof Antes de enseñarlo Incluso ahí Hubiese sido hasta mejor Que bajases con el Proof Y luego De repente Aparecieras Quizás Si tienes un poco El timing calculado Y bueno Por ahora creo que La sale Solo una Ahí está Están metiendo Gaslight Y Mini Que Sigue con el Proof Vaya escondido Va zapado Es que tiene que salir Como al 2 O sea En el 2 Es el que estaba ahí En la En la En la En la En el 2 Y todavía Si que tiene todavía Todavía tiene el rato Para estar metido ahí Ojo eh Ojo Ojo No lo ve No lo ve Que bien calculado Tiene Mini Tío Que bien calculado Tiene Y Mini Que tiene que El problema es que Ahora si llega con el Proof Va a ser un poco sospechoso Porque realmente Pero va a estar con el celo de adentro Con el celo de adentro Y bueno Está poniendo un SimCity ahí Bastante bueno también Light Para poder defenderlo Si Lo que pasa es que la fábrica La está poniendo muy adelante Ahí esa fábrica está lejísimos Uff Esa fábrica Es muy difícil de defender Este celote Mira que está muy lejos De la zona segura Que entre la barraca Y el depósito Y aquí la hay que de repente Dejo Música ahí La alerta esa Como en el Metal Gear Y vamos a ver Porque empieza ahí Cancela directamente Light La ha cancelado directamente Y cuidado porque Vamos a ver Porque ahora tiene que poner O Bunker O tiene que poner la fábrica más cerca Y decisión difícil Es cancelar esa fábrica Por parte de Light No es fácil Decir bueno Cancelo la fábrica En vez de terminarla Y nada Y nada Light aquí Que parece que creo que la está Poniendo el Bunker Y luego pondrá Probablemente la fábrica De abajo Ahí vemos que el celote Intienta matar el trabajador Que está haciendo el Bunker Para retrasarlo Pero se termina Uy De ahí que defiende por ahora Ese depot Te lo puedes bajar Vamos con el depot Podría Y pone la factory Y ahora sí Se pone la factory Y ya Como vemos ahí Nuestro amigo Light Y bueno No ha recibido mucho daño No es un mio Light Simplemente un ligero retraso Y bueno Mini avanzando Hacia el macro A la tecnología Estaba tratando De hacer algo de daño Podría ser Muy bien Ahí rodeando Muy bien Esto obliga A sacar más Marines Hasta lo corta Que bien Joaquín Mi crea Nuestro amigo Mini Como se hace temer Va a acabar ese factory Dicen que se le pueda acabar La magia Vemos la mejora De los dragones Porque también Teniendo ese dragón Fuera Pues va a hacer mucho daño Tiene que quitar Los obreros El mineral Mi crea Con los CV Como se complica Un poquito Nuestro amigo Light Y bueno Mini haciendo Haciendo lo que mejor Sabe Micro Que tremendo Acá van a caer Muchísimos CV Llega por acá También Vamos a ver Que llevan Tremendo Viene Viene el dragón Y el dragón Puedo echar demasiado daño Además que siguen vivos Todavía los zelots El dragón Haciendo daño Puede bajarse ese Marine Parece que viene el ataque El Cómo se complica Cómo se complica Ahí está Lo vemos Y ya se levantan En mi casa Así que Ya puedo hacer Toda la Uy El mundo Perfecto Ahí está Chilla Chilla Vamos Tenemos aquí Tenemos aquí Al protos Mira cómo hace El kiting Ataca atrás Ataca atrás Ha perdido Muchísimas unidades El jugador Terran Vamos a ver Si es capaz De matar Este dragón Que está ya Prácticamente Un disparo Ahí está Do de vida Le tiene que perder Trazos Lo mata Ahí Pero cuidado Porque bueno Aquí Mini sigue Apretando con el dragón Cuidado porque ha sacado Un bull Y me gusta Que va a intentar Contrapresionar Un poco La mejor defensa Como suelo decir Es un buen ataque Y vamos a ser capaz Aquí entonces De apretar un poquitito Tenemos ahí Como vemos A el jugador Protos Que empieza a presionar Un poquito por ahí Matando más trabajadores Y cuidado porque Todavía no haya salido El dragón En la base principal Y ese bull Puede ser muy molesto Ahí sale justo a tiempo Para Mini Aunque todavía no tiene Ese dragón range Que es tan importante Para darle caza Y vemos ahí Cómo está Treniendo que me cae El dragón en un sitio Y el otro por el otro Por lo tanto Light hizo un buen papel Con ese bull Intentando ganar tiempo Y cuidado porque Ahí le estaba intentando Tirar el pylon Pero no puede Y ha ido dragón Si Light Está en problemas En Mini Pienso que tiene mucha ventaja Vamos a ver si ahora Con el tanque Consigue defender Pero ha perdido Muchísimos trabajadores Light No ha conseguido Tampoco matar Con ese bull Casi ningún profe En la base de Mini Y aquí el terran Que va a ser ataque Pero bueno En principio Mini Cuando salga ese tercer dragón Podría incluso bajarse el tanque Vamos a ver Porque ahí tiene que ir Le van a matar un tanque Que bien light Sale el segundo dragón Ahora Salió Sí, sí Al tanque Y es que hace light aquí Porque viene todo Mira como los esconde Mira como los esconde Que bien jugado Tío Que bien jugado Y cayó el tanque Y ahora el tercer dragón Que viene seguramente Dentro de nada Haciendo las minas ahí Pero la puerta está abierta Se comienza a meter Mini Entonces Marcando su camino Hacia los Hacia los cuartos de final Comienza a avanzar Los dragón que van a avanzar Por la parte superior Mete las minas Y light En una posición Feísima Ahora Y le terrible Mini Alistándose para expandir Que bien Le salió ese proxy Con el gateway Lo tenemos ahí También light Poniéndole las minas Pero bueno La situación afecta muy bien Ahí haciendo el pasito De Raúl No hay nada que hacer Nada que hacer Light ya Lamentándose también Sigue avanzando Con mucho cuidado Y bueno Está ya metido en la base Prácticamente Sigue poniendo las minas Mini que se expande La natura Tenemos ahí el gas También reventándolo Que vamos a ver Porque hay una mina ahí El tanque que sale Envía todo lo que tiene Así que va a intentar Light un base trade Al parecer Mándonselo Muy bien Que es quien tiene que sacrificarse El me Chichi tío Proxy de mini Lo decíamos justo Antes de que empezara la partida Y ahí lo hace bien Va a encontrar una posición Preciosa Para meter el proxy No se puede meter más cerca Y eso se nota mucho Porque significa que Cada araún Cada solo Te sale en la cabeza En la cabeza Y light Puso muy lejos Esa primera fábrica Y eso Posiblemente le costó La partida El no ver El proxy más Esa fábrica Que tuve que cancelar Hizo que todo se retrasara Mucho Y buenísima partida Por parte de mini Muy bien ejecutar Proxy Es que para que te salgan Tan bien las cosas Frente a un jugador Como Light Es que tu micro Es increíble Y eso no se puede negar El nivel de micro De mini Lo demostró con los KB Lo demuestra ahora Con este micro Haciéndolo con los Tal cual Tal cual con los Celots Tremendo Tremendo Hasta el Celot Se llega a llevar Con un Mind Drag Una mina Que perfecto Ahí el juego De parte de mini Haciendo sufrir Desde el inicio Al light Y bueno Ahora está Se sacó Butter de encima Un mapa de dos posiciones Tal vez algo complicado Y ahora tenemos Alegro En el siguiente set Podría ser el último set También Y sería increíble Tener a mini ahí Va a estar interesante Escuchar esa entrevista También Y bueno Finaliza en Eclipse Así que esto está La verdad que Cuidado si están Tus abuelitos por ahí Mucho cuidado Por favor Tenga a la mano El número De la asistencia médica Sí, sí El desfibrilador Por favor Para cualquier cosa Porque yo también Estoy así De el corazón Así En una mano Porque Gente Es el campeón De la ESL Está jugando contra Light Y se nos puede ir En cualquier momento Como que no Se va un grande Definitivamente O light O mini En esta final A ti Yo creo que Ya te dejan caliente En casa Por estar casteando A estas horas O sea que No necesitas El desfibrilador Te van a dar Y bueno Vamos Vamos con alegro Felizmente Así se puede ir Así que Qué bueno En no sé cuántas horas Tengo Creo que más de Tres horas y media O casi Tres horas y media Vamos ahí gente A compartir A ver El final match Todavía tenemos Dos partidas Posiblemente Posiciones lejanas Sí, sí Y mini Que sale otra vez Tío Me encanta Mini Dice Me gusta Me gusta Me gusta el queso Me gusta el queso Y sale Bueno Abajo a la derecha De color azul Mini Saliendo para poner el queso El chiso Vamos a ver si Hacer la base Como lo haga a las 12 Lo va a hacer a las 12 O a las 9 En plan de En el 66% ¿No? Vamos a ir a hacer De centro De centro Será lo normal Pero yo creo que Mini es De los que va a hacerlo A las 12 O a las 9 Ah no Pues lo va a hacer de centro Lo va a hacer de centro Y light Que va a tener que enfrentarse Otra vez al queso De mini Así que bueno Vamos a ver que hace Light aquí Porque ya sabe Que a Mini Le gusta el quesito Y Aquí muchas veces El queso Es tan fácil Como ser compacto Si eres compacto Con tus edificios Y demás El Xelot no se cuela Y una vez que consigues Que el Xelot No haga daño Luego es muy fácil Con el Vultor Matar al Xelot Y luego sacar el tanque Más o menos a tiempo Para que Mientras que tus Xelot O sea Mientras que tus marines Y el Vultor Matan un poquito El dragón Pues el tanque sale Y ahí está El primer gate Y ya no sé Si no pone el segundo Porque todavía Te pone el segundo Ahí Mini En el chat Preguntan ¿Se han ido a dormir Un toque Y es que ¿No pasó? Si me dormí justo Cuando estaba por ganar Mini ya estaba sin mineral ¿Qué han pasado? Y la gente se despierta Y bueno Y seguimos acá Y dice ¿Qué es esto? Y bueno Esto es el final match Y además Mini Lo va ganando 1 a 0 Con el quesito Sale a buscar Hacia la 1 en punto Aquí no está el enemigo Así que vamos a ver Listo Ya sabe Hacia dónde va a ir El primer Xelot Entonces Solo quedan las 11 en punto Y las 7 en punto Tenemos nuevamente El quesito Y ha ido muy bien Con el Micro Light No ha podido reaccionar A esto Y bueno Sale a buscar Light Y vamos a ver Si sale cruzado Está en una esquina Podría hacerlo Sale, sale, sale Va a buscar Va a buscar Va a buscar Ahí está Se lo va a encontrar Y se encuentra En los dos mundos Lo acaba de ver Así que sabe perfectamente Hacia dónde enviar 2 minutos exactos Así que el Xelot Va a salir directamente Hacia las 11 en punto Donde va a controlar Ya Está tomando el gas Vamos a ver Cómo le va esta vez En esta lucha Y perfecto Le queda directamente El SCB Pero bueno Ya comienza a sacar El primer Marine Vamos a ver si está También podría ponerle Un Pylon Para complicar Más, más, más Más fea La situación Para hacerlo peor 88 de gas Ya tiene Quita un moderero Tiene 90 Tiene 100 Ya podría poner ese factory En cualquier momento No se espera aquí Un doble chis Comienza a poner el factory Nuevamente un poquito Lejos Y bueno Ahí está Acaba de ver el Xelot Que está horrible No tiene 100 Tiene 30 Tiene que quitar todo el gas Vamos a ver Se marean los SCBs El ataque Que comienza a llegar El Xelot Que va a comenzar a hacer Las molestias Ahí está Lo vemos que se aleja Esta vez me queda mucho mejor En nuestro amigo Light Mándalos SCBs Salve un segundo Xelot Está esperándolo ya Va a dejar el medio tiempo Para el factory Comienza a hacer el ataque Ahí está No se quiere dejar el obrero Qué importante es eso Llega ya el segundo Compañero Y cuidado Porque tenemos El SCBs Que sigue buscando La posición cruzada Y bueno El ataque No vemos Bunker Porque los piensa De chuler Con ese factor Y aquí Lo que quiere Mini Es tirar ese SCBs Justo es el que tiene que tirar Para que la fábrica No se termine Para que ahí Eso pero bueno Ha tenido un poco de fortuna Light Y muchas veces Ha puesto el trabajar Un azul Cuidado porque de repente Explotan los trabajadores Con si mataron Un Xelot ahí Ese Marine que tiene que correr Buen Micro de Light Está haciendo bastante Buen Micro Sale el primer Vulture Y está a puntito ya De llegar el primer dragón Pero parece ser Que Light ha defendido Correctamente Ese Marine Es invencible en esa zona Exactamente en ese punto Mirad que bien ha bloqueado Ahí el Xelot De la parte superior Qué bonito Micro por parte de Light Mirad como se queda Enganchado ahí El Xelot Y Akano Matándolo sin perder El Marine Y maravillosa defensa De la Light Mini que no puede Mini que no puede Pone cara de ups Y Light que dice Me la vas a hacer una Pero dos no Y la diferencia también Mucho de tener el Proxy Al lado totalmente O a una distancia Que es cercana Pero no tanto Y ahí sale Light Con todo tío A reventar De centro de mapa Es que no da tiempo Ni saca al dragón Así que Vamos a tener Realmente ya están jugando En Best of 1 Han hecho un cheese ahí Bueno dos cheese mini Uno lo para Otro no Y ahora ya Se van a jugar la última Y como a un tercer cheese Ya sería algo Vamos epiquísimo Ahí está El Xelot Sale también ya Con los obreros Ahí trata de bloquearlo El SB que recibe el daño Y bueno Vamos a ver Se lo evoja el SB Y ahí vamos a ver Si puede sacar Alguna unidad más Un Xelot Hubiera sido lo ideal Se lanza el ataque Espera Espera el target Muy bien ¿Cómo es que gana el tiempo? Bueno Tiene que cancelar Si es que ha estado pensando En hacer algo O si no Volver a la base Para no sacrificarse Porque es batalla de Micro Lo sabemos Sale ya ese Gateway Y bueno Ha vuelto Vuelve a la base Me parece Vuelve a la base Va a intentar Se abrir el daño Con el Vulture Y de momento Pues ambos Firman la pipa De la base Pero Light Por encima Casi por la misma población Si si no Y la de aquí además Es que va a cuchillo O sea va con todos los marines Con el tanque tal Sabe que ha reducido A la mitad La capacidad de producción Del Proter Es que va a pasar Incluso a matarle a Gagoy Por lo que se ve Va a ir directamente Con todo Y tenemos Un Dragoon Y un Xelot Para parar Creo que son Seis marines Un tanque Siguen saliendo marines Pone base Incluso Light detrás Así que Light Va a muerte Con todo Ese tanque Que tiene que acercarse Quitarse un poco más Llegan los puntos También del Terran Y Mini no tiene suficiente Aquí ya Mini Puede subir la rampa O algo Porque vamos Por ahí no lo para Pero ni de broma Light que llega ya Y madre mía Aquí va a tener que El Chichimi Casi al toque O sea Cuidado porque encima El destino Podría bloquear la rampa Que vemos ahí Que viene a matar El primer Dragoon Y nada Mini está muerto Mini está muerto aquí Que maravilla de partida Buena defensa de Light Que buen micro unidad Sobre todo de marines Sabemos como el Xelot Intenta matar Pero tarde o temprano Va a caer Los marines son Básicamente Pues un carne de cañón Para que El Vulture y el tanque Que son muy importantes Eso Mina directa encima De la gateway Para señalar el trato Ahí está En cuanto se haga una unidad Directamente Se activa la mina Consigue matar Ahí como veis El Dragoon y Chichi Y Mini A uno de marcado Ya en buenísima defensa Del Terran Todos saltan Todos saltan 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 El mapa El primer mapa Y el segundo mapa Se saltan Esto es un GG Tenemos un 1 a 1 Y ahora pues Los nervios están Para cualquiera Cuidado Alejemos a todos Los que tengan problemas Al corazón De esta partida Yo mismo Yo mismo Gente Wow Tremendo Tremenda respuesta De parte del light Demostrando esa categoría Bien defendido Un segundo Chichi Que en realidad Pues no te esperas En realidad Bien jugado Por parte del light Así que Todo queda igual En este momento Así que Aquí se define Wow Vaya partidazas Vaya partidazas Con un Mini Jugando ultra agresivo Y crees que Volveremos a hacer Otro chiso Porque ya Ya huele a distancia El queso Tercer chis Tío Tercer chis Por favor Es eclipse Lo voy a hacer Es eclipse Si mal no recuerdo Es eclipse Es el horno Es el horno Es la invitación Sí Completamente Es demasiado O sea Es la probabilidad Es tremenda Es más Hasta sería improbable Que juegue Que juegue normal Porque Es un mapa pequeño ¿No? Vamos a ver Porque está complicado Está complicado Está muy complicado Vamos a ver Si es capaz aquí Mini De con el queso Darla O Si juega Estándar Light Que bueno Ha defendido Muy pero que muy muy bien Ha metido perfectamente El Mariné En la posición correcta Entre la barraca Y bueno Ha hecho una defensa Espectacular También buggeando Algún serota ahí Que se quedaba Y atascado Así que nada Defensa casi Casi impecable ¿No? Del Terran Y nada Última partida Del día de hoy Jan Mini Contra Light Empate a uno Empate a uno Mapa eclipse Y A ver que pasa Porque Vamos a ver Atentos a los trabajadores de Mini Como emociona Starcraft Tigo Que bestia Esto es una maravilla Es un juego Extraordinario Comienza la última partida Ahí estamos Tenemos la parte superior derecha De color rosado a Mini Abajo a la izquierda De color rojito Tenemos a Light Posiciones en la una Y en la siete en punto Respectivamente Y por ahora Mini No le vemos Ahí está Ahí está Sale Sale Ahí está Chisa Que grande Tío Que grande Es que no tiene vergüenza No tiene vergüenza Le va a meter Un queso tras otro Aquí a Light Vamos a donde lo pone Todavía se lo pone En la base principal Porque está yendo un poco raro Ahí hay dos sitios muy típicos Que son Aquí a la izquierda Justo ahí Que lo miran mucho Son los Terrans Y otro que es Ahí directamente Eso es directamente En la cara Para que ocultarlo ¿No? Uy Salió Light No No, no Está poniendo el depósito Está poniendo el depósito ahí Para poder poner la barraca En el medio Es una buena defensa Se me corta la transmisión Y yo no sé qué ¿Qué te corta? No debería ¿Eh? Wow Y mira Ese tipo Ese tipo Está preparado para el quesito Está preparado para el quesito Sí, sí Ahí está Para poner la barraca Perfecta posición Para poner la barraca Sí Se lo huele Light Hombre A ver Ya Sí Y este mapa Es en el que más probable En el que hace El que se está Va a robar el gas De repente Que sería una buena opción Ahí está Sí, sí, sí Eso es lo que va a hacer Vamos a tomar el gas Y listo Gas tomado Y así que la posibilidad Incrementa Light Tendría que salir a validar Para poner el banker Lo más pronto posible Y conociendo a Mini Ya lo pondríamos Pero ahí está Listo, listo Tiene los 100 Lo va a valer aquí Perfecto Un time para encontrarlo Y listo Vemos eso Y pone el banker Pone el banker Tiene que hacerlo Debería Ahí está Listo Ahí está Lo ponchan Justamente Va a comenzar a atacar Dice Este menino aprende Doble racks En este caso Menino aprende Así que va a pelear A defenderlo Y bueno Y bueno Doble barraca De la light Doble barraca Y esto es muy importante Porque la doble barraca Te permite sacar Muchísimo marine Para parar el ataque Y bueno Vemos a Mini Como trata de retrasarlas Un poco Pero no lo está Consiguiendo en todo Y ahí otro depósito Y ahí ya Esto es impenetrable Eso es ya Ahí no cabe nada No pasa No pasa absolutamente nada El sero por ahí Tiene muchísimos problemas En poder acceder Hacia los marines Que está en la parte baja Ahí vemos como light Lo puede meter Entra esa zona Y ahí el sero No cabe En cuanto quiera ir Ahí está Ya no puede pasar Y es muy complicado Hacer daño Aunque mini tiene La ventaja De que bueno Que como tienen que matar El gas un poco Pues quizás tenga que salir Un poco más light Para allá O sea que consiga Matar bien el primer Pro Y mini no le está Funcionando el chiste Aquí light Está preparadísimo Y light además Con doble barraca Incluso podría Contraatacar con marines Al protos Y ve que de repente Mini está jugando Un poco más Un poco más Pasivo Y bueno Ahí vemos el sero Que directamente No ha hecho nada Light que lo está Machacando a metralla Y a ver porque Bueno está haciendo tiempo Mini para que llegue El siguiente sero Pero hay un montón De manía Esta doble barraca Hace que ya Hay cuatro marines De light En vez de solo dos Y se nota muchísimo Ahí va a intentar Matar un trabajador En línea mineral Así que bien por mini Que parece que se puede dar uno No se lo lleva light ahí No sé por qué Puede intentar un segundo Nada Tapona la rampa además O sea la parte detrás De los minerales Con el depósito Y siguen llegando selos Pero light aquí Tiene marines para dar Y tomar Ahí consigue matar El primero por fin Y a mini Pero vemos ahí Como está perdiendo También ahí eso Y mini que se va Le van a tirar El pylon Le van a tirar el pylon Vemos ahí como ese trabajador Le ha dejado ya Bastante tocas y pilón Intenta ahí Darle caza con el selos Pero aquí ya sale Directamente light con todo Y ese pylon está muerto Ya ese pylon Está totalmente muerto Y a ver si el protos Consigue aquí Obrar el milagro Porque hay cinco o seis marines Y el pylon está A cien de vida solo Pero que bien Y que vea mini Que bien Y que vea mini Se quedó Se quedó Sin tito del toque Adiós al pylon Y bueno Sigue sin gas Pero hay un doble Rax No olvidemos el doble Rax Así que salen de dos en dos Los marines Va a poner la presión Va a salir entonces ya Y bueno Es complicado ¿Eh? Es complicado Acá de ver Un battery Bueno, ¿qué ves ahí? ¿Qué ves al parecer? Va a acabar con ese Gateway Alza ya los racks Para poder bloquear Me parece Va a poner el command Va a poner el command En la natural Porque no está sacando gas todavía Y va a usar las dos barracas Para hacer un tapón en la entrada Ahí mini También saca el nexo De mini Que parece que ha intuido Lo que iba a hacer light Y no cae en el amago Sino que ha cancelado Yo creo que el battery Y está haciendo ese nexo Antes incluso que el command De light Así que buenísima jugada Por parte de mini Porque ha leído bien a light Lo que pasa Que aquí todavía Tiene que dar Contra estos siete Ocho marines Y no va a ser fácil No va a ser nada fácil Pero bueno Yo creo que con estos dos Celos más dragón Podría hacerlo Y cuidado porque aquí Light al menos Debería tener cuatro marines Para meter un bunker Para cuando salga el dragón Cuidado porque ahí vemos Como pegan Ese marines Están cayendo Buen micro por parte de mini Mini que migra muy bien Con el celot Y parece que le va a dar caza A por fin a ese celot Pero se ha matado Con dos celots Siete marines O sea es bueno Queda el séptimo solo Eran siete marines Y solo queda uno ya Si 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 Tremendo ahí lo que hace Y es más Podría molestar Y ahí va a acabar ya La existencia Del celot Que se acomodaba Para atacar No llega a ver Si es que hay base Pero bueno Obviamente es lo más probable Robotics Facility Para salir a molestar Mientras que Veamos que ya tomaba gas Ya tiene ahí Los cien Perfecto Pone el factory Ahora si Nuestro amigo Light Y bueno Con esa base Temprana Va a poder tomar Algo mineral Va a bloquear Aquí con los racks Y se vendría Seguramente El ataque Con el shadow river Para molestar Tiene el gran Spector Para atacar Está alzando Los dos racks Para poder Creo que se le imagina Cualquier cosa Así que Va a alzar los racks Ahí para ver Eso shadow Muy temprano Segundo factor En cualquier momento Cuando llegan los 200 De mineral Nuestro amigo Light Y bueno Esta quiere colarse Recibe ahí Algunos impactos El ACV Parece que tres Al menos Y se queda solamente A un toque De morir Y bueno Vamos a ver Porque parece que Uff Una tercera base No Y acá se la va a encontrar Se la va a encontrar Light Lamentablemente Bueno Algo está bloqueando ahí No sé si es el mismo Prof Hacia esta Se pasó de largo Y esto se le fue al aire Se le fue al light Pero debe saber Obviamente que está Bloqueando esta posición Armor Entonces Y ambos minando ya En la natural Al final es una partida Estándar Ya después de todo esto Que hemos visto en el early Vemos como light Pues tiene al final La expansión Tiene también Las primeras fábricas Mini que pone Terceras rápido O sea que Tenemos una partida Totalmente igualada No parece que mini A pesar de haber perdido Ese pylon Ese que ya Se haya quedado muy por detrás Y bueno Light Que parece ser Que aquí Va a tener que defender Triple dragón Del rival Aunque el tanque Debe estar a punto Y salimos ahí también Como la machine shop Empieza ya a trabajar Esos engranajes Empiezan a girar Y tenemos ahí ya El dragon range Casi a punto de terminarse Light que pega Un trabajador Para que no caiga El banker Y el protox Que ya está Mandando a los trabajadores Para se atrecer A que ha hecho Rapidísima Rapidísima Más aún Contando que Que ha hecho un proxy O sea que Eso no antes retrasa todo Pero ha sido rapidísima Y bueno Light que tiene Un poco a cambio De todo esto Pues dos barracas Que está flotando Por el mapa Que le van a ayudar Un poco A ver bastante terreno Eso parece que no Pero posibles drops Y demás Los podría ver quizás Con esas barracas Y bueno Ahí está todavía Cedos al dragon range Por parte del protox O sea que todavía Le queda un ratito Hasta que pueda Atacar El banker Va a ir a un push Mini tiene Muy buenas posibilidades Y además Se está metiendo Ese observer Esto se termina En menos de 10 minutos Se termina En menos de 10 minutos Vamos a ver Ahí lanza El ataque Mini Tremendo Lo que está haciendo Y gente Estamos viendo Yo creo Y miren Como comienza El grupo A De la ronda 16 Los 16 mejores jugadores En el mundo Enfrontándose Miren la cantidad De gateways Que tiene Nuestro amigo Mini Esto va a cambiar Los celos Se va a lanzar Con todo Tremendo Lo que estamos viendo Grupazo Grupazo Así que les daré Les daré un montón A todos los que están Desde temprano Acompañándonos Que grupo Deja la valla alta De ese Que grupo No se mi corazón Hace tiempo No estaba así Este grupo No se había visto Así hace mucho tiempo Con Light Mini Rain Y Royal Los 4 Los 4 Podían ganar el torneo Quizás Royal No tanto Pero vamos Royal es el tercer mejor Terran diría yo O del momento Quizás detrás de Light O sea que realmente No Ninguna tontería Y aquí vemos 4 fáricas por parte Del Terran Va a tirar a Scania Para matar a observador Ahí está Y juega por parte Light Y bueno Aquí Light Tiene que tomar una decisión Va a haber la tercera Ahí El protos Que tiene No Tiene ahí Creo que son 3 y 4 Son 7 dragones No creo que vaya para entrar Light tiene ahí 4 o 5 tanques En modo asedio Aquí va a tener que esperar Quizás a tener una satel Para poder dropear Y ahí Light Que podría sacar a un marine Ahí está Simplemente para ser molesto Un Firebat ¿No? Tiene Academia Un Firebat Si Si tiene Academia Porque tiene Scans Así que Academia Tiene Le acabe El Double Port Al toque Y eso es un Firebat Efectivamente Va a ser un Firebat Que además Dura más Y a ver Ahí está Y además mata más También Ah que bien jugado Como lo encierra Para bajarle Prácticamente la mitad De la vida Y bueno Buena posición También tiene que Cansar ese Rack Si quiere hacer más daño Light Pero claro Si quiere sacar otro Obviamente Que molesto Tío Está haciendo un montón De daño Con esta tontería Si 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 Tal cual Mira todo lo que No está minando Y ahí solamente Tiene Rango A lo mucho Para atacar con 3 Ah está Con 3 props Muy bien Y acaba rápido Es el problema Ese es el problema Va a ser Va a ser Va a ser Va a ser El propio Pylon Porque Si no Va a continuar Molestando así Tremendo Lo que hace Light Jugadón Para destacarse Un poco encima Al enemigo Cortarle un poco Los timing Molestarlo Mientras que Está sacando 5 Factories 5 Factories Tomando gas Haciendo Haciendo un juego Interesante Light Y bueno Mini que va a cambiar A carry Lo que pasa Que le ha visto Y está Va a meter un push Tío Por la garganta Pero bueno Te puedes imaginar Le va a atacar Antes de que Esos carries salgan Tiene ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tanques Bultures Y sale al ataque Y sabe que si deja Si deja que el protos De repente Tome Tome Posesión De esos carries Va a ser muy molesta Así que va a intentar Atacar por la parte de abajo Aparece que va a sorprender Ya que espera que le ataquen Ahí en el medio Así que está yendo por abajo Y vamos a ver Porque por ahora Minio parece que No se ha percatado Esto está mandando un push Por ahí Está poniendo un pylon Ahí con ese pylon Lo va a ver Y bueno A ver si es capaz Aquí la idea De avanzar un poco más Está ganando más metros Y más metros Se va a pegar ahí A esas murallas Y va a tratar ahí Entrar con todos los tanques Sabe que este push Tiene que funcionar Debería llevar trabajadores También ahí Para tratar de meter Torretas después Para que cuando salgan Los carries No puedan matarle todo Ahí está El terran atacando El protos Que parece que Lo ve Pero podría ser tarde Va a seguir avanzando Con los tanques Light poco a poco Y el No dar carries Es que no va a dar tiempo No dar tiempo A tener que hablar Con ser otra aún Y con el drop Porque no hay suficiente Tiempo para sacar Los carreres Ahí están poniendo Las ferias Torretas Muy bien Sigue avanzando Y bueno Sí Bueno aquí Quiero que quiere Retrasar Cuidado Hay un montón de puntos Hay un montón de puntos Para matar los selots Y cuidado Porque Light Viendo que le hacen esto Pues decide avanzar Un poco más Y cuidado Porque encima Le va a colar Todos los puntos Aquí Aunque podría tener problemas Ya que tiene que Tiene que defender los tanques Se pega muchísimo Mini Cuidado Porque Light Creo que ha tomado Mala decisión Caen un montón De dragón Son así Lo pasa que hay mucho selot Ahí ya Hay mucho selot Sí, sí, sí Estaban los de planta Pero Uy Esa decisión Cómo le cuesta Cómo le cuesta Pero bueno Sabe reaccionar Al final A veces tiene que meter De trompa Con todo Con todo Hacia la base Y me parece que está Muy bien Esos tanques Que defienden Se van Se van a Estampar Minas Minas encima De las gantes De mini Vienen saliendo Los carreres También salen Los de dragón Ahí está Dos son dañados Y bueno Esa era Esa era Tenía que sacar Ese switch Vemos ahí Los obreros Están condenados No hay forma Salen los carreros Ya Vamos a ver Tiene que lanzarse Con todo Pero ahí tenemos Goliaths también Al menos Los de la Los de la parte Uff Que complicado Y se tiene la puerta Abierta Antes El fallo El fallo Antes Ha conseguido Que esté A la puerta Abierta Jan Se cuelan Varios puntos Ahí Cuidado Porque va a perder Los tanques Aquí Mini Que ha conseguido Para el ataque Pero ha hecho Mucho año Light Ha hecho mucho Año económico Aquí el jugador Terran Que está por encima En su play Como vemos Así que sí Quizás no consiga Ganar la partida Con esto Pero El daño es grande Ahora tiene que ir Para allá El jugador Proto Si vamos a ver Si la hay Se da la vuelta Que creo Que será correcto Ahora tratar De estabilizar La posición Poner una tercera Y bueno Mini Que le han rascado Mucho año Ahí está Mandando los pruebas De nuevo Y qué importante La jugada Con la barraca Y el fallo Porque eso Ha hecho Que esta puerta Estuviera abierta Y ha perdido Muchos trabajadores Extra Debido a eso El protos Así que muy bonito Y Light Ya plantando La tercera En la parte izquierda Sí, sí, sí Maravillosa jugada Pero bueno Mini todavía tiene chances Uff Y nuevamente aquí Le cuela ahí Los vultures Vamos a ver Si salen a tiempo Y los puede defender Bueno Wamsim City Tiene que avanzar Le pone más minas Tiene que volver Con los carriers Ataca ahí Con los obreros Se defiende Con todo lo que puede Ha perdido Demasiados obreros La población 30 por encima Y una tercera Para el Terran Lo cual Pues es complicadísimo Y la verdad Ya no sé qué decir Se van a colar Nuevamente al parecer Tiene que cerrar Ya esa base Ese fireback Como dices Qué daño que hizo Y bueno Sale normalmente Light y creo que No le va a esperar Tiene esos Esos seis Esas seis fábricas Y no están para nada Pone también Ese port Rapidísimo Ese control tower Para poder hacer Las molestias Y bueno Avanza Avanza también Nuestro amigo Mini Va a poder cubrir Esta zona Que tremendo Y vamos a ver Si le lee La jugada Ahí Yo ya no di por Perder a Mini Yo ya no di por Perder a Mini Si, si, si No, ya Que lío de Contra Royal Hay que esperar Hay que esperar Hay que esperar Doble port Podríamos hacer Spectros Espectros Tío Por parte Le va a colar Spectros Con Clock Light Tío Qué huevazos Claro Años Aseo Tenemos ahí Ahí Cuidado 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 Porque Va a colarle Los Spectros No le va a dar tiempo Todavía a tenerlos Pero Bueno Tiene bastante Corea Yo creo Como para retener Un poco Los primeros Carriers Y El cambio A race Parece durísimo Porque yo creo Que Mini No se lo espera Para nada Light está jugando Fenomenal Y va a tirar El campeón Chicos Aquí Es el de Maist La caída De Mini Y bueno Aquí Tiene torretas Para aguantar Un poco Los goleas Deberían llegar Rápido Y a ver Porque aquí Mini Tiene que Sacar ahí El sexto sentido Para Tratar de De darse cuenta De que van a venir Spectros Vemos ahí Como el Terran Busca molestar Donde están los goleas Aquí de Light Que están tardando Un poquito En llegar natural Ahí vemos Como empieza a caer Algún trabajar Que otro Así que Mini Haciendo bastante daño Pero vamos a ver Porque los tanques También van al ataque Los bultures Matando esa base Como vemos Está por todas partes El Terran Y los carriers Tratando de matar La mayor cantidad De goleas posibles Pero lo que no se espera Es que en breve Van a venir Varios espectros Con Cloud Todavía no quiere Light Dar un poco Su Eso Aunque ha visto Un Starport Un poco raro Ahí Con los interceptores Mini Vamos a ver Porque es muy complicado Darse cuenta de eso Vamos a ver Si se da cuenta Si ha saltado La alarma Ahí viéndose Starport Sin Control Tower Trabajando Así que posiblemente Con eso Se pudiera darlo cuenta Pero nada El problema es que Le están matando Más trabajadores Y puede que ni siquiera Tenga usados los espectros Para ganar la partida De Jan Uh los carriers Adiós Ah complicado No 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 Ya Buenísimo El ataque de Light Bien pensado Tiene hasta la respuesta Para ello Aquí se puede dejar Un carrier Con ese turret Al parecer Mucho daño En la cara Ya No hay ni siquiera Cómo tomar más Muy bien también Haciendo daño Si esa tercera Y pues Económicamente En todos los sentidos En army En economía Light es superior Mini escogió A su verdugo Y bueno Así es Así fue De eso se trata Esto Y bueno Terrible Terrible la posición Para Mini Yo creo que ahí Light ha escribido En su cuaderno El nombre de Mini Apuesta de Bjorn Helge Directamente ya Está acabando Con el Protoss Y a ver A Marley pega Con el nombre y todo Y bueno Tenemos ahí Como vemos Los Rites GG Mira que contento Está Light Se alegra Y lo vemos ahora Después de años Y lo tenemos ahí Pasando Hasta Ser uno de los ocho Mejores del mundo Junto a Rain Así que pasa Light Pasa Rain Y los tenemos ahí Mini eliminado Ahí está Como le decían al inicio Tuviste la oportunidad De salvarte Pero bueno Así es A la ISL Así es Te preparas Tienes que prepararte Como nunca antes Como siempre lo dice Flash Y si no Puedes estar fuera Y eso es lo que pasó El día de hoy Lo leíamos ahí Desde el inicio Y bueno Ahí está Mini se lamenta Adiós al campeón Pero bueno Eso es Tenemos dos jugadores Entonces ya definidos Para los ocho mejores del mundo Si vamos a ir a la entrevista A ver si la ponen ya Estoy ahí ya preparado Con el stream en inglés A ver si aparece La preciosísima Chekali Light Que consigue eliminar Al campeón Jan El campeón que cae Y nada Light ha jugado perfectamente Ha jugado muy bien Defensa brutal En la segunda partida Defensa también muy buena En la tercera Que incluso consigue Hasta contraatacar Y Mini se ha quedado Así que vamos a poner La entrevista Que ya tenemos ahí A Chekali Y vamos a traducir Aquí están otra vez A ver si se Por favor chicos Denle aquí Si lo habéis hecho Al like Y a la estrella A la estrella También ahí Paf A las dos cosas Tienen que estar así Y nada Tenemos ahí Felicidades Light Que has estado Has pasado Por muchos problemas Has tenido Has debido tener Un momento difícil Concentrándote las partidas Dice Estaba en el loser match Esperando a que Royal ganase Pero no ganó Pobre Royal Tío Le ningunían todos Dice Que a pesar de que Vetó unos cuantos mapas En el winner match Que había algunas partidas Difíciles para él Y que cuando Mini Cuando llegó al final match Estaba un poco Preocupado Dice que después De las dos proxy gates Que me metió En la última partida Me concentré más Se escucha esa emoción Está hablando un poco La presentadora Sobre cómo ha llegado Con los proxys Y demás Cómo te sentiste Cuando vengiste En el proxy gate En la partida 3 Pensé que estaba loco Dice Mini Hacerlo tres veces consecutivas Tres veces consecutivas Pero como era Dice como Dice como era Última partida Estaba confiado Dice Simplemente pensé Vamos a defender Estoy bien Qué grande Se maravillose Farevan Están hablando De la partida contra Rain En el que Le fastidieron Con los Satteldrop Pero que luego Consiguió molestarle a él También La Rain Cómo te sentiste Cuando ganaste La última partida Supongo que Esa contra Rain En la segunda O no Ah no La última Yo pues Estaba muy emocionado La verdad Que pensaba Que iba A ser eliminado Pero después De haber ganado Y para lanzar La siguiente fase Pues Está Dice Espero verte Más partidas tuyas Buenas En la siguiente En la siguiente fase En los cuartos Lo último Que hay últimas palabras Agradecer a los fans Dice que Los fans Están un poco preocupados Que ha soñado Alguna debilidad En las partidas Online Pues están preocupados Y que Mientras que O sea Cuando se ha unido A JSA Universidad A la Universidad A JSA Que ha tenido Mucho apoyo Así que Está agradecido Y nada Con esto se termina Entrevista Jan Y nada Maravillosas partidas Que hemos tenido El día de hoy La verdad Han sido Brutalísimas Casi 4 horas Casi 4 horas Te digo exactamente Según esto Estamos 4 horas Y 4 minutos Es verdad que He prendido el Steam En la cuenta atrás Así que Bueno Casi 4 horas Podría ser Wow Wow Gran serie Gran serie Tremendas partidas Para la historia La verdad Por favor Compartir Por todos lados Esto ha sido Hermoso Hermoso En serio Muchas gracias A todos por estar Les pedimos El mismo apoyo Y ya faltan Muy poquitas partidas Para que se acabe La ESL Recuerden Solamente son 4 grupos En esta ronda Y ya Nos quedan Solo 3 Y luego Solamente son Dos enfrentamientos Y luego La final Y el tercer lugar Ya no falta nada Así que Estén muy atentos Bueno Ahí está Tenemos Rush Game of Action Y Shadow Se viene Mañana Mañana mismo Mañana mismo Estaremos yo y yo Al pie del cañón Al pie del cañón Dándolo todo Por cierto Luis Os recuerda Que tenéis que ver Este fin de semana Las partidas De la última Tera Bateleven Aparte de mañana Las partidas De la última Tera Bateleven Sábado y domingo A las 8 de la noche De Perú Y que si no Se dan las 500 visitas Pues no habrá voz Ni siquiera O sea Se quitará el voz De aquí Y además También no se subirá A la plataforma roja Así que Si queréis apoyar Por favor Ver las partidas Y por lo que sea No podéis dejar El móvil prendido Para apoyar ¿Vale? Lo dice justo Si no alcanzas 500 espectadores Si no se pasa A ese periodo No se cargará En el canal de Youtube Así que El voz se subirá A Youtube Cuando alcance Los 500 espectadores O sea Si se alcanzan Así que Si queréis ver Esas partidazas Y luego además Dar la oportunidad De que el resto Las vea Si se la han perdido O vosotros mismos Si no vais a poder Verlas presencialmente Pues poner ahí El Poner el móvil ahí Activado Para llegar a esos A esos 500 espectadores Y nada Jan Han sido unas partidas Muy bonitas Muy bonitas Si 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 Ha estado muy bonito Y bonita Es la ISL siempre Así que Gente No se la pierden No se la pierden Por nada Al mundo Y que eso es Muchas gracias Y nada Nada Eso Gracias yo también Que está con nosotros Ahí Ha estado todo el tiempo Desde tempranito Así que siempre Ahí estamos Ahí estamos apoyando Igualmente Así que nada Mañana tempranito También Tenemos Ese gente Efectivamente Para aquí Dice Cruiser Que Que acción Que acción Está jugando 50 partidas al día Como para Ganar la ISL Que GEMU y SAT Te han dejado de transmitir Para practicar en privado Y que Rano ha estado jugando Muy bien últimamente Así que mañana Quizá podríamos tener sorpresitas Gracias Manu También por los globitos Nos vemos entonces Chao 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 Nos vemos Perfecto